Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, saluditos, bienvenidos. Bienvenidos, tenemos hoy un fin miedo office, porque está lloviendo muy fuerte, entonces no podemos salir a explorar de esa, está muy, muy fuerte la lluvia, teníamos pensado ir a buscar brujas esta noche, pero está muy, muy fuerte la lluvia, entonces bueno, desgraciadamente no se pudo, entonces tenemos sin miedo office, espero que les guste, tenemos unas historias muy buenas, tenemos unas historias muy, muy buenas, así es que espero. Aquí también está lloviendo, dice Valeria Márquez, Diana Elizabeth, ¿cómo estás? Marquitos, Adrián Espinosa, vamos a compartir esta publicación. A los que les guste, sin miedo office, sean bienvenidos, a los que les gusten las historias de terror, a los que les guste esta dinámica de contar, de hablarnos, de saber qué pensamos de algunos temas cada quien. Bien, quédense, los que no vayan a ver a su explorador favorito, que ahorita ya no tardan en empezar, ¿ok? Para los que no les guste este tipo de publicación, este tipo de transmisión, pláticas fuertes, pueden retirarse en el momento que ustedes, que ustedes quieran, ¿eh? ¿sale? Entonces, este, los que se vayan a quedar, bienvenidos, vamos a tocar unos temas un poquito fuertes, gracias Adrián Espinosa, muchas gracias Stephanie, ya están llegando toda la familia sin miedo, María de la Luz, Cristian Sazueta, Rubén Gutiérrez, Stefi, Fidel Molina, buenas noches, Natalia Herrera, Daniela Arias, Natalia Herrera, otra vez Fern Martz, siempre presente Omar Ari R, muchas gracias, Vero Y, saludos hasta Nueva York, Carlos Benítez, muchísimas gracias Rosa Ortega, muchísimas gracias, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir compartiendo, listo para escuchar esas historias, ¿qué pasó con lo del departamento de Tlaltelolco? Carlos Benítez, el departamento de Tlaltelolco era amigo de una persona con la que ya no me hablo, gracias Rubén Gutiérrez, entonces, pues ya no, ya no se va a poder, ya no se va a poder, este, me cerraron por ahí las puertas, pero bueno, no, ni modo, era un amigo también de hace tiempo, pero bueno, saluditos Roxy Sánchez, Osvaldo, Mateo, muchas gracias, Tere Calderón, Víctor, Victoria Acosta, muchísimas gracias, Ivania, muchas gracias a todos, tenemos la meta de abrir el cofre, en YouNow, estoy hablando de YouNow, estamos en YouTube, en YouNow, en YouNow tenemos 1.52 de millón, que sería 1.520.000, gracias María de la Luz, a ver si podemos abrir el cofre, se abre a los 2 millones, Genaro Pérez, muchísimas gracias, si nos apoyan, lo abrimos, Ulises Marrugo, saludos, Ofelia Hernández, gracias Rubén Gutiérrez, muchas gracias, y en YouTube, como siempre, tenemos la meta de 50 donaciones, y este, esperemos que la logremos, muchísimas gracias a ustedes, lo voy a poner aquí donaciones, YouTube, 50 donaciones en YouTube, gracias Genaro Pérez, saludos hasta Uruguay, Darío y Antoniela, muchísimas gracias Rubén, saluditos, saluditos Sol Medina, muchísimas gracias por todos esos likes, ya tenemos 1.500 likes, saluditos María de la Luz, 2.000 likes, ya tenemos casi aquí, en YouNow, saludos a su familia sin miedo, va a haber VIP este mes, sí, sí va a haber, pero como no tenía, seguro a la locación, no lo he anunciado, yo creo que lo voy a anunciar hasta mañana, pasado mañana, Diana Elizabeth, muchísimas gracias, ya tenemos 6.000, 7.000 likes casi, 7.000 likes, y vamos para 50 donaciones en YouTube, 50 donaciones, a ver si logramos la meta, muchas gracias a todos ustedes, ya somos casi 200, este, gracias Karina, saludos desde Tecama, Estado de México, Martín Badío, muchísimas gracias, saluditos hasta allá, Danita, muchas gracias, pues vamos, vamos a esperar a que se junten un poquito más, buena vibra Sol Medina, gracias Karina Hernández, gracias, ya casi tenemos 8.000 likes, muchísimas gracias, hola Omar, me encanta Sin Miedo Office, Betty Zúñiga, muchas gracias, Eleane González, muchas gracias, saludos hasta Mendoza, Argentina, saluditos, Chulis, hola Omar, saluditos, Géser Ortega, saludos desde Tecama, muchas gracias, S Lovers, Frijolito, invitó a 1.709 personas, muchas gracias, hola Medina, muchas gracias, vamos ya para 10.000, Chicharina, ¿cómo estás? Adrián Arias, Pili Araya, Roxy Sánchez, ya está llegando toda la familia Sin Miedo, Gastón M. Pérez, saludos, Omar, Leandro Aliendro, hola Omar, ¿cómo estás? Soy de Argentina, Buenos Aires, saluditos, Karina Hernández, muchas gracias, Piedad, empezamos con las donaciones en YouTube, empezamos con la primera donación en YouTube, muchísimas gracias, saludos Libra hasta Nezahualcóyotl, gracias por estar aquí, María de la Luz, muchas gracias, ya somos número 3 en español, gracias Rubén Gutiérrez, ya tenemos 10.000 likes, gracias Rubén Gutiérrez por esa donación, Carlos Astudillo, saludos Omar desde República Dominicana, te queremos mucho, muchas gracias, hola Omar, Ana, Ana Lilia Barroso, muchas gracias, bueno, ya somos 200 en YouTube y 23 acá en YouNow, gracias Silvia Rocha, ya tenemos más de 10.000 likes, wow, muchas gracias, 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 chírelos, oye Omar, una duda, al ver tus en vivos, no se transmite nada malo a la casa, se me mueren muy pocos, muy pocos, no, no es mucho el, gracias Silvia Rocha, por live, se me mueren 15, 17 personas, no es, no es alta la tasa de mortandad, no, no es alta, o sea, no es algo que se vea, o que sea muy gravoso, 15, 17 personas que se mueran, es muy baja la tasa, pensando que nos ve muchísima gente, gracias Miriam Vázquez por tu donación, muchísimas gracias, entonces no, no, no hay así como que un riesgo grande que 17, 15 y 17 de ustedes se mueran en cada live, no, no, no me perjudica tanto, este, pero no tienes nada de qué preocuparte, nada de qué preocuparte, Coral Soto, muchas gracias. Sí, es gente que no es familia sin miedo, normalmente, normalmente los que no son familia sin miedo son los que que no donan, que no comparten, gracias Silvia Rocha, ya tenemos casi 12 mil likes en YouNow, entonces bueno, pues no creo que sea tan riesgoso, no creo que sea tan riesgoso, acuérdense que Guanajuato, me dicen por qué hay mucha bruja en Guanajuato, bueno, pues porque es el estado, al igual que Veracruz, con más brujas, está Rincón de Tamayo, está este Salamanca, Salvatierra, está este San Miguel de Allende, que es de mucha bruja, Juventino Rosa, Celaya, Guanajuato, que es de muchísima bruja, está Irapuato, entonces bueno, gracias Viri, muchísimas gracias, ya tenemos cuatro donaciones, muchas gracias, simple y sencillamente, hay mucha bruja, acá en el estado de México, hay brujas, pero son pocos los lugares, hay que estar buscando, gracias Roxy, muchas gracias a todos por sus likes, este, acá hay mucho de secta, hay mucho brujo, acá es mucho de brujo, y de secta, entonces bueno, yo sigo viva, después de cuatro años de verte, dice Chabeli, lealta folla, muchas gracias, Miriam Pérez, muchas gracias, ya tenemos 12 mil likes, y cuatro donaciones, gracias Viri, Giar Queen, gracias a Coral Soto, saludos, Omar y Magda, dice muchas gracias, Miriam Vásquez, y el señor, no, la señora, señorita Piedad Vásquez, son las donaciones de esta noche, ya llevamos cuatro, muchas gracias, Eitsaf, muchas gracias Eitsaf, saludos hasta Puerto Rico, pura vida, allá en Puerto Rico, muchas gracias, gracias a todos ustedes, ok, ok, este, hacemos que, una historia de una vez, que quieren paranormal o UFO, una historia paranormal o UFO, tengo unas historias muy padres, unas historias muy, muy padres, este, saludos Omar desde Monterrey, saluditos Israel, muchas gracias, Eliane, muchas gracias a todos, muchas gracias, Tere Calderón dice sí, Adrián Rodríguez, muchas gracias, Aldo Escamilla, saludos máster de mi Querétaro lindo, wow, Querétaro hicimos muchas, transmisiones en Querétaro, tiene unos lugares asombrosos, obviamente, bueno, por toda esa, gracias Eliane, obviamente, por toda esa, muerte, toda esa mortandad, gracias a Day, que dejaron, las tres guerras, en, en Querétaro, en la parte de Celay, en la parte de Querétaro, bueno, toda esa mortandad, que siempre has, fue, fue muy bélica, esa zona, el centro del país, desde la independencia, desde la revolución, todo lo que, lo que conllevó, Querétaro tiene muchísima actividad, paranormal, muchísima actividad paranormal, paranormal, gracias Adriana Rodríguez, Mexicali te quiere, muchas gracias Mosco, Nan Fuentes, UFO, creo que ganó paranormal, si están ustedes de acuerdo, creo que en las dos, gracias La Mapachita, muchas gracias, creo que en las dos, saludos hasta Medellín, Colombia, Felipe, muchas gracias, David Valles dice paranormal, Eleane, paranormal, Iztapalapa, Ciudad de México, presente con el maestro, muchas gracias César Ortiz, muchas gracias, entonces creo que si ganó paranormal, Pili Araya, muchas gracias, gracias a todos, pues vamos a empezar con, con la, con la, gracias Cecita, con la historia paranormal, saludos aquí de León Guanajuato, Rosy Villegas, también León Guanajuato, un lugar con mucha, actividad paranormal, mucha actividad paranormal, hija Mavi, cómo estás, te amo, Edu Torres, saludos desde Cusco, Perú, muchísimas gracias, Cusco, creo que es la tierra de, Tania Libertad, no, creo que es, si no más me equivoco, creo que es la tierra de Tania Libertad, Emma, muchas gracias Omar, te conocí, mejor en el canal de De Cabeza Salud, hola, gracias, gracias Emma, muchísimas gracias, ya tenemos, siete donaciones, muchas gracias, vamos empezando, Valeria Márquez, en Veracruz, conozco a personas que hacen rituales como Amarres, cosas así, Valeria Márquez, sí, hay muchísima, muchísima gente en Veracruz, que trabaja todos los días, qué lindo, Mar dice Rosa Villegas, gracias Norma, Raquel Guevara, saludos, familias y medios de Houston, Texas, muchas gracias, muchas gracias, Eliane, gracias, ya casi 14 mil likes, en YouNow, la meta es llegar a los 2 millones, yo sé que a lo mejor no llegamos hoy, gracias Blanquita, pero lo más cercano que podamos, Babo, como estás, muchísimas gracias, Patricia dice, hola Omar y Magda, no comento mucho, pero siempre pendiente de tus transmisiones, Patricia Márquez, muchas gracias Patricia Márquez, Blanquita sin miedo, muchísimas gracias, a todos los admin, muchas gracias, están apoyando mucho, sí, unas historias paranormales, Córdoba, Argentina, presenta dice David Valles, y Valeria Márquez, fue la que dijo eso, Felipe, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por tu donación Felipe, muchísimas, siempre los apunto, siempre los apunto, porque para mí, es muy importante, sus donaciones, Moicana, cómo estás, espero que estés muy bien, saluditos, yo estuve un poco ausente, pero aquí andamos, Tere Calderón, bienvenida de nuevo, welcome back, Claudia Aguilar, muchísimas gracias, por estar aquí, yo estuve un poco, ah bueno ya lo leí, Omar, por cuál canal, hace las transmisiones en vivo, las voy a regresar, ya regresamos de hecho a YouTube, y este, vamos a regresar, a una página, que se llama Omar Crew Paranormal, a partir del día de mañana, esa página, estamos haciendo casi diario, transmisiones, estuvimos transmitiendo, con nuestro amigo, Paco Medrano, y con el licenciado, con Sergio BG, y con, creo que nada más, ¿no? ¿Quién más estuvo con nosotros? Transmitiendo, ¿Quién, quién, quién? Recuérdame mi amor, este, nada más, ¿no? Con Rafa, de Terror Irapuato, Rafa de Terror Irapuato, sale, le apareció a Mariana, y yo estoy, ah, pero ya está bloqueada, ¿no? Ya está bloqueada, ¿no? Tardamos dos segundos, en bloquearla, no tenemos ningún problema, soy Bruja M, cuídate, cuídate, porque, hay, hay brujos que sí, sí me pueden ayudar, a hacerte algo muy feo, cuidado, ya me perdí la, yo me perdí la transmisión del sábado, andaba en Puebla, y no tenía mucha señal, si aún no se cumplen los 15 días, dice, yes, yes, estaba viendo Sin Miedo Office, hace tres, meses, ¿cuál será el tema de hoy? Josué Medina, muchas gracias, hermano, por tu donación, muchísimas gracias, Josué Medina, ok, tenemos la meta de 50, con 50 donaciones, y, este, llegar a los 2 millones, en YouNow, ya llevamos 14 mil, muchísimas gracias, bien historia, para no hacerla muy cansada, sale, no utilizas algún amuleto de protección, me, me protegen brujos, gracias Blanquita, Sin Miedo, en especial Unicornio Negro, y una bruja, amiga de nosotros, de Nigeria, este, Fer Martes, muchísimas gracias, hermano, gracias, gracias, hoy no tenemos en vivo, ya les dije, que los que no les guste, este, gracias José Pardo, lo que no les guste, este, Sin Miedo Office, pueden ir a ver a sus exploradores favoritos, gracias Miriam Pérez, hoy no tenemos en vivo, hoy estamos en la Ciudad de México, Paquito, está en Guanajuato, a 4 horas de distancia, ellos, me imagino, que van a hacer transmisión, si no les llueve, porque está lloviendo por todos lados, gracias Jessy Martínez, gracias Ivón Salgado, saluditos, este, quien más acaba de llegar por acá, a ver, Geoline, Santiago Olmedo, Ovni, y, quien más llegó, a ver, recuérdenme, Vanessa Díaz, gracias, gracias, Anita, hola Omar, saludos desde Paraná, Argentina, recién llegamos de trabajar, hace un tiempo que no te veíamos, Anita, si ya estamos de regreso por acá, muchas gracias a todos ustedes, Frente Nacional Azteca, acá en el norte cayó un aguacero también, ok, dice Omar, yo tengo el don de ver el aura, la energía aparte, sé cositas de brujería, vientos Felipe, síguelo trabajando, Urbex Serrano Paranormal, saludos desde Tandil, Argentina, muchas gracias, maestro Balco, ¿cómo está usted? Gracias por su donación, dice buenas Omar, hoy habrá historia UFO, claro que sí, tengo historias UFO, y tengo, historia paranormal, Juan Juárez, saluditos, Ángel Coral Soto, Daniel Marx, Claudia Villarreal, ¿cómo estás? Saluditos, Gabriel Casa de Pájaros, saludos desde Uruguay para La Chole, saludos para La Chole, Araceli Andrade, me encantan tus transmisiones, Pinkie Pie, yo tomando cafecito, oye de veras, un cafecito, ¿no? Por favor mi amor, Susana Hernández, saluditos, Rubén Gutiérrez, gracias por invitar, vamos, ahora que estuve en Guanajuato, contacté a, no contacté, nos contactaron unos seguidores, en Guanajuato, y platicamos con ellos acerca de, pues de lo que está ocurriendo ahorita, con referencia a la pandemia, se han intensificado las manifestaciones paranormales, se han manifestado cosas más fuertes, hemos visto este año, este año hemos visto, estoy hablando de 2020 y 2021, estos dos años, hemos visto, que la brujería, está llegando a niveles más altos, la brujería ya está llegando a niveles más altos, y por ende, las manifestaciones, este, son más fuertes, gracias Berenice Robledo, por tu donación, muchas gracias, por tus likes, perdón, Nati Nati, bienvenida, Laura Lalis, Blanca Mari, saluditos, yes yes, saluditos, Nati Nati, gracias, entonces, ¿a qué voy? Gracias Felipe, muchísimas gracias, gracias a ti Felipe, ¿a qué voy? Este, nos dicen, o nos, nos comentaban estas personas, ellas son de Juventino Rosas, gracias Ángela, dice hola Omar, qué suerte estés bien, qué nervios, el otro día con Paquito, súper fuerte, la verdad, pensábamos que ya no la contábamos, la verdad, muchas gracias a todos, por sus donaciones, muchas gracias, aquí lo estoy apuntando, porque son muy importantes para nosotros, gracias Roxana Marinari, casi llegamos a 20 mil likes, en YouNow, gracias Francisco Zaragoza, gracias hermano, y llegamos todos a la conclusión, gracias María Alejandra, llegamos a la conclusión de algo, desde que inició la pandemia, la muerte anda muy cerca de todos nosotros, nadie está exento a que le pueda pasar algo, nadie, gracias Santiago, entonces, eso ayuda, a que nuestra energía, sea negativa, gracias María Alejandra, nuestra energía, al ser negativa, va a llegar el momento, en el que, se vuelva tan común, que alguien haga un ritual, se vuelva tan común, que alguien, pertenezca a una secta, gracias Edgar Ocampo, que, ya lo vimos, han dejado ataúdes, sobre la carretera, con rituales, entonces, ellos, ellos, gracias Vanessa Díaz, ellos me contaron esta historia, ellos son de Guanajuato, y me contaron esta historia, ellos nunca habían experimentado, un fenómeno paranormal, en casa, nunca, nunca habían experimentado, un fenómeno paranormal, en su casa, nunca, ellos tienen, pues mucho, la devoción, a la Virgen de Guadalupe, tienen mucho, la devoción, a Jesucristo, a Dios, son católicos, entonces, ellos, como lo dicen, nosotros siempre rezamos, a la hora de la comida, rezamos, cuando nos vamos a dormir, inculcamos a nuestros hijos, a no ver siquiera, algo, que les pueda interferir, en su fe, son gente de mucha fe, y hace año y medio, aproximadamente, me dicen, que empezaron a ver, las transmisiones, de Sin Miedo, Omar Cruz, en el canal grande, ella, la esposa, a escondidas del esposo, porque, pues no es bien visto, para los ojos de un católico, que estemos despertando, a los muertos, o más bien, no a los muertos, estemos, tratando de contactar, a esa gente muerta, tratando de contactar, a esos demonios, a esos espíritus malignos, gracias Silvi, muchísimas gracias, entonces, la señora, nos empezó a ver, a escondidas, del esposo, y hasta hace, dos meses, tres meses, que por esta pandemia, falleció, un, 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 familiar de ellos, empezaron sus casas, o su casa, empezaron, empezó a tener, unas manifestaciones, muy fuertes, y esta noche, les voy a contar, la historia, del niño, del niño, con los ojos extraños, esto sucedió, en, Salamanca, Guanajuato, tengo autorización, de la familia, para revelar, los dos, los dos nombres, señor Silverio, y la señora Carmen, que les agradezco mucho, que me hayan permitido, escuchar esta historia, ellos son de, de, de esa zona, de Guanajuato, y el señor Silverio, bueno, no sabía, que la señora Carmen, nos veía, gracias Jess, muchas gracias, por esos dos mil likes, casi llegamos, a veinte mil likes, muchas gracias, entonces, esta es la historia, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a, sin miedo office, y espero, que les guste, la primera historia, de esta noche, con cuidado mi amor, este, la señora, veía escondidas, las transmisiones, y nunca le pasó nada, viéndolas, nunca sintió, algo extraño, nunca, eh, nunca, siquiera, le daba miedo, al terminar la transmisión, porque como siempre, ha estado llena, de, de su familia, siempre han estado cercanos, ahí con ella, bueno, nunca, nunca le dio, esa, ese escozor, ese miedo, de verme, fallece un familiar, muy cercano, de ellos, fallece el hermano, de la señora, y dos días, dice ella, que antes de que, falleciera el hermano, ella se despierta, en la madrugada, como eso, a las tres de la mañana, se despierta, y va a tomar, tenía mucha sed, le dio, una sed muy fuerte, y se despierta, la señora Carmen, va a su cocina, que dice, que su cocina, es de estas casas antiguas, donde la cocina, no está donde duermen, es de estas casas antiguas, donde la cocina, y el baño, están fuera de la casa, son un cuartito, donde está la cocina, y ya entran, y sirven la sopa, sirven la comida, adentro de la casa, donde ya está el comedor, no sé si me explique, a los que viven en provincia, saben a qué me refiero, gracias al Mesías, muchísimas gracias, gracias por tu donación, entonces, como de adobe, exactamente, una casita, una casita, este, dice, yo me apellido Silverio, pero este señor, se llama Silverio, este, yo también le pregunté, que si era apellido, Mr. Silverado, pero no, él se llama Silverio, y ella se llama Carmen, entonces, ella llegó a tomar agua, a su cocina, que está, afuera de, de la casa, y cuando estaba empinándose el vaso, este, de, de agua, ve a un niño, dos días antes de que su hermano falleciera, ve a un niño, y dice que sus ojos, en vez, en vez de ser ojos comunes de un ser humano, sus ojos eran, como, si trajera brillantina, como, han visto ustedes, esos ojos, que se hacen cuando una persona, este, tiene, un problema en la, en la vista, y se queda ciego, y se hace un color como nube, que se queda con, entre grisáceo azulado, que ya no es un color mate, o brilloso, ya es un color como, como, azulado, como gris, como sin vida, ya ojos de nubes, exactamente, un color apagado, bueno, un color apagado, y dice que traía como brillantito, en sus ojos, por eso es el niño, de los ojos extraños, de hecho, así me contaron ellos la historia, era un niño, con los ojos muy extraños, como cataratas, exactamente, pero completo el ojo, se le presenta el niño, a unos metros de distancia, a la señora Carmen, dice la señora Carmen, que se espantó muchísimo, aventó, el agua, por donde él, pudo, y se fue, ni siquiera se detuvo, a verlo con más detenimiento, ella nada más se fijó, en sus ojos, entonces entró corriendo a la casa, y le habló al señor Silberio, le dijo, oye, acabo de ver un niño, señor Silberio se para, gracias Pau Pau, dice él, porque me contaron la historia, los dos, dice él, que nunca había visto, tan asustada, a la señora Carmen, se paró de la cama, pensando, que se habían metido, a robarles, o hacerles algo, y cuando sale, hacia la cocina, gracias Karina y Anet, el niño sigue parado, viéndolos de frente, y él, él, concuerda con ella, en los ojos, unos ojos nublosos, unos ojos, muy extraños, pero como con puntitos, de brillantina, ellos son muy católicos, les repito, y le empiezan a decir, que se aleje, le empiezan a decir, que no lo quieren allí, pensando inmediatamente, que puede ser un demonio, le empiezan a decir, no queremos que estés aquí, aléjate, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Dios, la Virgen María, le empezaron a decir, muchísimas cosas, y el niño, lo único que hizo, que sacó la lengua, pero, pero, sacó la lengua, muy larga, dice, gracias Yola Rojas, sacó la lengua, muy, muy, larga, que se, su lengua, se podía tocar, esta parte aquí, en, en, poquito antes del pecho, y así, así, la lengua, entonces, es cuando, el señor, este Silverio, y la señora Carmen, deciden entrar a la casa, porque eso ya no estaba normal, eso ya no era un niño, común y corriente, eso ya era otra cosa, si me explico, eso ya era otra cosa, muy diferente, entonces, se meten asustados, les hablan a sus hijos, tienen 11 hijos, para que se den una idea, es una familia de campo, tienen 11 hijos, y empiezan a despertar a los hijos, y empiezan a decirles, que prendan todas las luces, que hay algo muy malo afuera, en la casa, y despierta el hermano, y el hermano, cuando despierta, ve de frente, el niño no se iba del patio, junto a la cocina, estaba el niño en el patio, no se iba, entonces, sale el hermano, que ya falleció, el hermano falleció hace poco, sale el hermano, y lo ve de frente, y el hermano, se le deja ir, con una, con una especie de machete, a quererlo atacar, porque él le ve la lengua, él todavía, el niño tiene la lengua, el niño o el demonio, porque muy probablemente, puede que sea un demonio, y se le va, y el niño, se va atrás, a la milpa, viven junto a donde está la milpa, y no lo encuentran, entonces, ahí termina, la visión, que tienen esta, esta familia, todos no se podían dormir, dice que dieron las cinco y media, seis de la mañana, y nadie de la familia, todos vieron al niño, nadie de la familia, se podía dormir, no sabían qué hacer, no sabían, lo único que hicieron, como familia católica, fue estar rezando, y rezando, la señora dice, que se puso mal, la señora Carmen, estaba un poquito, un poquito mal, y realmente, ellos estaban muy sacados de onda, la mañana siguiente, el hermano, todo desvelado, se va a trabajar, y le avisan a la señora Carmen, y al señor Silverio, y a toda la familia, que este, que el hermano, está muy enfermo, en el hospital, y le dicen, que tiene COVID, ahí tenemos una duda muy grande, y yo lo comenté con la familia, yo le dije, él había tenido síntomas, había tenido algo, había tenido, no, nada, entonces, estaban en esa época, de que los doctores, y los hospitales, pues todo el que llegaba, tenía COVID, todo el que llegaba al hospital, tenía COVID, así fuera por lo que fuera, eso estuvo pasando en México, hace unos meses, entonces, ellos les llaman, que no pueden ver a su hermano, y al día siguiente, o sea, a los dos días, de que este hermano, había ido tras este demonio, fallece, y yo le dije, tenía tos, este, perdió el gusto, que le pasó algo, no, él se fue normal, a trabajar, entonces, gracias Mario Ligera, muchísimas gracias, yo no creo, que haya fallecido de eso, pero bueno, esos son los datos oficiales, de la clínica, de donde lo llevaron, yo creo que más bien, no se lo llevó, este, a esta entidad, o el shock, de ver a esta entidad, fue que le causó, le causó, este, no sé si un bajón energético, no sé si algo fuerte, algo fuerte dentro de sí, hay personas que no aguantan, hay personas que se les dispara la glucosa, el azúcar, se les dispara, algo, gracias Mario Ligera, muchísimas gracias, tenemos casi 22 mil likes, muchas gracias, gracias, gracias hermanito, mira, nos mandó por ahí, un símbolo, muchísimas gracias, a una, una, este, cómo se llama, ahorita se me fue el nombre, ahorita se me fue el nombre, fue un shock muy fuerte Angie Fitz, exactamente, fue un shock muy fuerte, una constelación, muchas gracias, Carolina Segovia, muchísimas gracias, dice, hola Mari Magda, saludos, muchas gracias por tus excelentes transmisiones, muchas gracias, hoy no hay porque está lloviendo, se está cayendo el cielo, horrible, en donde teníamos la locación, desgraciadamente, hoy tocaba brujas, entonces, fallece, gracias Bavo, muchas gracias hermano, dice, el mejor, aunque les duele a los demás, muchas gracias hermano, muchísimas gracias a todos, por sus donaciones, Nuria Molina, saludos Omar, un gusto oírlo desde Jujuy Argentina, aquí hay un lugarcito, para visitarnos, muchas gracias, gracias, claro que sí, vamos a regresar pronto, van a ver, entonces, este, fallece este, este hermano de la señora, no voy a decir el nombre del hermano de la señora, entonces, bueno, pues la familia se ve muy mal, se ve muy, muy, este, en una situación, pues de mucho dolor, no, no hay una, explicación lógica, como para alguien, que no está infectado de nada, y de repente, fallezca, eso fue muy, 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 extraño, y la señora, decide, hacer, el, pues los novenarios, en su casa, están, está fuerte esta historia, está muy fuerte, ellos ya no ven, a su hermano, porque, gracias Patipa, a mí, muchas gracias, porque, se supone que cuando mueres de esta pandemia, o por los estragos que causó esta pandemia, no puedes, no te pueden ver, te tienen que cremar, entonces, no hay un cuerpo a quien llorarle, a quien rezarle, gracias Bremser, no hay un cuerpo, si me explico, hacen el novenario, gracias Roxana, muchísimas gracias, hacen el novenario, y ven al hermano, a los dos días, en el segundo novenario, están rezando, hay pocas personas, por, por la pandemia, no, no le permite que, dice que estaban cuatro personas, sus hijos ya estaban, dormidos, y se les presenta, el hermano, de la señora Carmen, cuñado del señor Silverio, se les presenta, y le dice, la señora Carmen, está muy cansada, imagínense el dolor, el cansancio, y todo, voltea a ver al señor Silverio, y le dice, no sé cómo le diga, Silverio, mi amor, o viejo, no sé cómo le diga, el chiste, es que la señora, le habla, a ella, le habla a él, y le dice, mira, y le aprieta, la mano muy fuerte, y se quedan viendo, y donde está la foto, del hermano, que no voy a decir su nombre, donde está la foto, del hermano, atrás, hay unos arreglos de flores, nada más está la pura foto, no pueden tener cuerpo, el cuerpo ya, ya estaba cremado, gracias, oh misi, muchísimas gracias, está el hermano, y se para la señora Carmen, ella, ella me, me dijo así directo, yo paré, yo me paré a despedirme, de mi hermano, pues es mi hermano, no me dio miedo, yo lo único, lo único que quería, era ir a abrazarlo, porque yo lo extraño mucho, o sea, se nos fue, no pude ni despedirme de él, de que no habíamos podido dormir, no pudo ni despedirse de él, entonces, ella se para, y se va hacia donde está su hermano, y cuando está, dice que como a unos, tres, cuatro metros de su hermano, su hermano saca la lengua, y se empieza a limpiar aquí, así, y la señora entra en un shock muy fuerte, se desmaya, y cuando despierta, se da cuenta que, pues no era su hermano, el señor Silverio le dice, yo lo vi también, me comentaron los dos, era un demonio, su hermano, era un demonio, entonces, ahí, es cuando decimos, muy probablemente, no murió, por lo que dijeron las autoridades, este señor, no era joven, era, tenía como unos 45, o sea, no, no, no era grande, pero tampoco era un muchacho, unos 45, 48 años, no murió, por lo que dijeron, a él se lo llevó alguien, a él se lo llevó alguien, la señora entra en shock, le dan medicina, le ponen de estas pastillas, para, para que reaccione, para que no se sienta tan mal, le dicen que si la llevan al doctor, le dicen que no, ella se desmayó por un, por un ratito, empiezan a, a sus hijos, despiertan los que estaban dormidos, y empiezan a escuchar, imagínense, no tener el apoyo, como se puede tener, de toda la familia, cuando no hay pandemia, que normalmente, los, sepelios, y los rezos, los novenarios, en los, en los pueblos, es de muchísima gente, que va, bueno, esta vez solos, sin apoyo, y viviendo esto, entonces, esta familia, se juntan los hermanos, y le dicen a uno de los hijos, sabes que, vete por el padre, vete por el sacerdote, necesitamos bendecir la casa, necesitamos, que alguien, que alguien, ayude, a, a que se vaya con bien, a que se vaya con bien, mi hermano, entonces, le dice la señora Carmen, al señor Silverio, y a uno de sus hijos, el más grande, que también lo conocimos, le dice, vete por el padre, vete por el padre, lo que cobre, la hora que sea, vete por el padre, traen al padre, de esa comunidad, y le dicen, este, y le dicen que, le dicen lo que está pasando, pero no le dicen, es un demonio, le dicen, padre, mi hermano pasó por esto, vimos a un niño, muy extraño, no supimos que era, y antes de que ellos terminaran, de contarle toda la historia, del sacerdote, el sacerdote, les dice, familia, es un demonio, el que, el que les está haciendo, pasar esto, es un demonio, alguien ha jugado, algún, algún tipo de juego satánico, alguien está haciendo, algo, ustedes son una familia, siempre han sido una familia, familia muy católica, no por eso quiere decir, que nunca van a ser atacados, por demonios, o por entidades fuertes, no, las familias más católicas, son las, en la historia de la humanidad, gracias Vero, son las que más, han sido atacadas, las más usadas, para, para este tipo de, de cosas, de rituales, de todo, ya lo vimos con, muchísima gente, en, en especial, ya lo vimos, por ejemplo, con Claudia Mijangos, ella era catequista, de un, de, de, de religión, entonces, era una mujer que rezaba, y era una mujer de, de la bubi morada, y, o sea, era una mujer, gracias Vero, así me explicó, entonces, este, no están exentos, pero, pero si tú haces algo, si tú juegas guijas, si tú estás con gente que, que está invocando demonios, que está haciendo, bueno, pues, eres más atrayente a estos casos, entonces, el sacerdote, antes de empezar esa, esa limpia, pide hablar, pide hablar con, con este, con todos los hijos, les dice, dame cinco minutos, con cada uno de tus hijos, hay de todas las edades, son once, imagínense, y ahorita vamos a, a empezar a limpiarlos, y empieza con el primero, con el segundo, con el tercero, con el, con el cuarto, y en el quinto, hijo, les habla a Carmen, y al señor Silverio, y le dicen, quiero que vengan, por favor, el sacerdote, en una de las recámaras, de la casa, entonces, le dice, a los papás, a la señora Carmen, al señor Silverio, les va a decir algo, su hijo, les va a decir algo, su hijo, y le dice, el niño, diecisiete años, pues es un niño, todavía, por como lo quieran ver, le dicen, dile a tus papás, que has estado haciendo, estos días, o estas semanas, y les muestra, un diablo, de barro, que le dio una vecina, y le dijo, que lo escondiera, debajo de su cama, y que le rezara, unas letras, que le había dado la señora, gracias Leticia, muchas gracias, como ven, el niño, bonito, diecisiete años, dice que la vecina, lo invitó, a una, velada, y que le dieron eso, y que estaban rezándole a alguien, entonces, el mal, puede entrar por donde ustedes menos, cobró una vida, ese demonio, cobró una vida, ese demonio, ese, sacaron el diablo, el sacerdote, se lo llevó de la casa, obviamente, gracias Lisette, obviamente, la señora Carmen, y el señor Silverio, fueron a enfrentar, a la vecina, o sea, que fuerte, que uno de tus hijos, sin que sepas, sin que sepas, este, pase eso, y le agradezco mucho, a la señora Carmen, al señor Silverio, y a dos de sus hijos, que, que conocimos, que nos abrieran, esta historia, gracias a Adriana, Adriana Arevalo, esta historia, de su casa, en la comunidad, de, de, de este estado tan bonito, que es Guanajuato, gracias, a mi grifo, saluditos, entonces, se lleva el sacerdote, el, el diablo, hace, hace una misa, de cuerpo, pues no presente, este, y, ahí con la foto, del, del muchacho, dice la señora Carmen, dicen sus hijos, dice el señor Silverio, que cuando estaba haciendo la misa, el padre, el sacerdote en su casa, que se escuchaban, lamentos, se escuchaban gritos, se escuchaba horrible, dentro, del, de esa recámara, donde estaban haciendo, donde estaba la foto, y el altar del muchacho, gracias Adriana Arevalo, ya casi llegamos a 25 mil likes, muchas gracias, y ya tenemos, tres, seis, 16 donaciones, muchas gracias, a todos ustedes, tenemos la meta de 50, vamos ya a 16, muchas gracias, entonces, empezaron a escucharse, cosas muy feas, y el sacerdote, les advirtió, y les dijo, no se van a salvar, de esto fácil, voy a tener que venir, a estar constantemente, bendiciendo, el lugar, voy a, este, pues a dejarles unos rezos, que ustedes ya conocen, pero quiero, otra cosa, más especial, quiero que me lleven, a la iglesia, al muchachito, este de 17 años, quiero que me lleven, este, a la iglesia, a su hijo, porque, le voy a decir, a un arzobispo, que venga, y que le haga, unas oraciones especiales, aquí viene, lo bueno de la historia, cuando el sacerdote, termina, de hacer la misa, se lleva, el ídolo de barro, se lleva, el ídolo de barro, perdón, al día, al día siguiente, en la noche, se queda todo tranquilo, pero acuérdense, que yo siempre les he dicho, que la tranquilidad, es, es mala, la tranquilidad, es peligrosa, entonces, por la mañana siguiente, la señora sale, de su casa, para ir a la cocina, para hacer de comer, faltaba la mía, voy llegando, saludos Magda, muchas gracias Norma Olivas, muchísimas gracias, 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 por sus donaciones, entonces, este, ve al niño, de la lengua, ya no a su hermano, ve al niño, de la lengua, que tiene la lengua larga, y se está riendo, horrible de la señora, y, se trata, de venir hacia ella, el niño, y ella le grita, a su esposo, salen sus hijos, sale su esposo, y les dice, ya no se acerquen, este niño, ya no se acerca, hacia, hacia la señora, porque ve que sale, toda la familia, y se pierde, entre los matorrales, de nuevo, esa es la última vez, que vieron, que vieron, que vieron al niño, es la última vez, que vieron al niño, por la tarde, le dice la señora, gracias Marquis Ruiz, muchísimas gracias, por la tarde, le dice la señora, sabes que, dile al padre, que por favor, ya le haga algo, a este niño, porque la maldad, sigue aquí, la maldad, es este, es muy fuerte, y esto, lo que nos va a pasar, es que, nos, nos vaya a llevar, a uno de los muchachos, o a ti o a mí, se va el señor Silverio, a la iglesia, y le dice, al sacerdote, sacerdote, ya no aguantamos, y le dice el sacerdote, no está el arzobispo aquí, el arzobispo llega mañana, aguanten una noche más, gracias Jorge Pérez, aguanten una noche más, y les regala un sirio, les regala un sirio, que ha tenido encendido, por mucho tiempo, en la iglesia, y le dicen, llévense a este sirio, este sirio, tiene mucha luz, este sirio, tiene mucha luz, este, y les va a ayudar mucho, se llevan el sirio, todavía no termina el novenario, o sea, todavía está el novenario, de su hermano fallecido, se llevan el sirio, lo ponen ahí, donde está su hermano, y no, todo tranquilo, al día siguiente, ven al arzobispo, llevan al muchacho, de 17 años, llevan al muchacho de 17 años, bloqueen a Marianito, a Zambullo, por favor, ya bloqueenlo, este, ya de, ya de, de este, ¿cómo se llama? Ya si bloqueado, completamente del canal, gracias, gracias admins, entonces, este, le dice, el sacerdote, saben que vénganse, ya está aquí el arzobispo, traigan únicamente a su hijo, y me lo dejan, y ya llegan, al, al, al arzobispo, ven al arzobispo, que está allí, meten al muchacho, y se quedan esperando afuera, en la iglesia, no les permiten entrar, se tardan dos horas, dos horas y media, por ahí, sale el muchacho llorando, sale ya, como quien dice, si se puede decir liberado, sale bien, y ya les pide perdón a ellos, Vicente, ¿cómo estás hijo? muchísimas gracias, por tu donación, te mando un abrazote, te mando un abrazote, y, este, ya sale bien, dice que sale llorando, mucho el muchacho, que les pide perdón, a los papás, bla, 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 ya después de la tontería, que hizo, y ahora sí llora, y ahora sí pide, pide perdón, y se van a la casa, y cuando llegan a la casa, lo primero que encuentran entrando, ya no está el niño, ya no está el niño, en, de la lengua larga, en, en, junto a la cocina, donde siempre lo han visto, pegadito a los matorrales, porque va y se esconde los matorrales, desde que entran a la casa, dice que tienen un pasillo, y al final de ese pasillo, gracias Adrián Arevalo, muchas gracias, antes de ese pasillo, está el niño parado, y empieza a decirle, una sarta de groserías, como los demonios lo hacen, saludos hermanos de Chicago, bendiciones de José Rojas, Dios los bendiga, muchas gracias Jimmy Rojas, muchas gracias, entonces, que es un sirio, ah sí, ok, Alex Maiden, este, o Maiden, no más bien, Alex Maiden, es un sirio, es esto, esto es un sirio, un sirio, un sirio, un sirio es un, una vela, si lo quieres llamar, pero gruesa, especial, para que dure muchísimo, y se utiliza mucho, en ceremonias, estos son especiales, para ceremonias, estos sirios, este está exorcizado, gracias Esther, muchas gracias, este sirio lo tengo, porque es de San Benito, San Benito, bueno, pues es el primer exorcizador, entonces, la historia de él, es muy bonita, un día se las voy a contar, entonces, este, este sirio es, exorcizador, es, es una vela grandota, para, para, simplificarlo, entonces, eh, ven al niño, ya no está con la, con la lengua de fuera, ya está hablando bien, y les está diciendo, de groserías horrible, les está diciendo, de groserías horrible, y, se empiezan ellos, a acercarse, rezando, dicen que empezaron, a rezar el padre nuestro, el ave María, de todo, estaban rezando, y se empiezan a acercarse, con él, y le dicen, que se largue de esa casa, que no lo quieren ver, se va el niño, haciendo para atrás, se va el niño, este, haciendo para atrás, eh, huyendo de los rezos, y de lo que había sucedido, y, de entre sus ropas, sale, una cruz, del muchachito, que había estado con el arzobispo, el arzobispo, le regaló una cruz, de entre sus ropas, el arzobispo, le regaló una cruz, y le dice que la tenga, y el niño, de 17 años, que acababa, no de ser exorcizado, porque él no tenía un demonio dentro, si no habían hablado con él, lo habían bendecido, lo habían purificado, saca el, 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 este, el crucifijo, que le había regalado el arzobispo, y con la mano estirada, se va corriendo, detrás del niño, demonio, y el niño demonio, entra en los matorrales, y se pierde, y ahí va el de 17 años, hasta que llega un lugar, donde se le da, se le desaparece, enfrente de él, el sirio, es una vela, que está para la pascua, amigos, dice Fernando, es un sirio, que puede ser utilizado, para cualquier cosa, Fernando, no nada más, para la pascua, entonces, este, de hecho, se le regala un sirio, o una vela, a un, a los bautizados, a los que hacen su primera comunión, a los que presentan, hizo lo mismo, que su tío dice, o mi Sánchez, entonces, se desaparece el niño, regresan, todos los, los familiares, pues preocupados, porque este se fue, tras el niño, muy enojado, porque pues ya le había visto, le he hecho ver el arzobispo, que, que había hecho muy mal, y cuando regresa, están todos, a la altura de la, de la, de la cocina, y ven hacia los matorrales, y sale, el hermano, en espíritu, lo alcanzan a ver, como un, como traslúcido, sale el hermano, y lo ven tranquilo, lo ven bien, y se retira, el hermano, que estaba fallecido, que estaba, su fotografía, y que estaban en el novenario, todavía del hermano, entonces, ahí se dan cuenta ellos, la señora Carmen, sus hijos, el señor Silverio, se dan cuenta, que, habían logrado, darle paz, darle luz, a su hermano, gracias al, al actuar, de todos ellos, y habían logrado, despojar, o desterrar, ese demonio, que los tenía mal, todo por el juego, de un niño, de siete años, al llevar un diablo, meterlo abajo, de su, de su cama, no sé, qué, qué rezos, le hizo, no sé, qué les, qué le prometió, pero, pero posiblemente, pues el demonio, le ha de haber pedido, una alma, y se la llevó, se la llevó, entonces, bueno, esta es la primera historia, la señora Carmen, la familia, este, de, una ciudad, creo que no tenía, que decir la ciudad, pero ya la dije, no lo repitan, no lo vean, el señor Silverio, la señora Carmen, y su familia, Anita, Buenos Aires, muchas gracias, viajaron, una hora y media, para, contarme esta historia, personalmente, en Guanajuato, les agradezco mucho, que hayan ido a verme, que hayan ido a saludarme, ahora que estuve por ahí, en Guanajuato, muchas gracias, y esta historia, me dijeron, te vamos a contar una historia, que quiero que la cuentes, esta historia, no tiene más de tres meses, que ocurrió, cuatro meses, así es que, es una historia, muy buena, y directo, de una familia seguidora, de, de, de sin miedo, que nos fueron a ver, muchísimas gracias, entonces, esta es la primera historia, paranormal, no hay que jugar con fuego, no hay que jugar con fuego, nosotros, tampoco, nadie, ni ustedes, ni nosotros, que somos exploradores, paranormales, tenemos la seguridad, de que nos vaya a pasar algo, no hay la seguridad, no hay la seguridad, de que nos vaya, a pasar algo, realmente, este, o que no nos vaya a pasar algo, los demonios, todas las entidades, las malas energías, ya les he contado yo, historias, de que pisan un trabajo, y ese trabajo, se les carga, con solo, con solo pisarlos, gracias consuelo, dice, los diablos, hablan nuestro lenguaje, es otro, no son diablos, no existen los diablos, diablo solo es uno, gracias Cari Galván, de allí los demonios, son muchísimos, son legiones, y hay miles de millones, de demonios, gracias Jackie, pero los demonios, tienen el don de la lengua, los demonios, son seres, magistrales, son seres, muy espirituales, gracias consuelo, son seres, que tienen, la magnificencia, por origen, ellos fueron ángeles, y después fueron demonios, entonces, tienen toda esa, divinidad, pero del lado malo, qué pasó con la vecina Araceli, no sé, no, no me dijeron absolutamente nada, obviamente le han de haber reclamado, muy cañón, este, y los demonios pueden hablar español, portugués, mandarín, inglés, el idioma que quieran, por qué, porque tienen el don de las lenguas, el don de los idiomas, ellos se pueden comunicar contigo, en la lengua, y en el dialecto, y en la palabra que tú hables, se pueden comunicar contigo, porque bueno, porque son seres celestiales, hay gente que luego me escribe, cuando terminan, gracias Jennifer Ríos, cómo estás, hay gente que me escribe, me dice, tú no sabes nada, tú estás diciendo, tú estás comparando un demonio, con un ángel, tú eres una persona muy tonta, porque comparas un demonio, con un ángel, y yo le digo, más bien no los estoy comparando, los estoy empatando, porque un demonio, es un ángel, un demonio, dentro de sí, dentro de él, es un ángel, un ángel, no va a dejar de ser ángel, al convertirse en demonio, sigue siendo ángel, por toda la eternidad, así de fácil, él va a seguir siendo ángel, por toda la eternidad, así de fácil, simple y sencillamente, están sirviendo, son ángeles, del señor de las tinieblas, nosotros los llamamos, demonios, pero la realidad, es que los demonios, son ángeles, del señor de las tinieblas, son sus ángeles, así, así, este, esa es la realidad de esto, y les puedo decir algo, que, yo pienso, que en cualquier situación, hay que temerle, de igual manera, a los ángeles, y de igual manera, a los demonios, les voy a explicar, por qué no se vayan, por otro lado, ¿quiénes son, los guerreros de Dios? los guerreros de Dios, los soldados de Dios, gracias Carla Guerrero, yo veo, que en algunos, algunos lados, dicen, que nosotros los seres humanos, tú eres guerrero de Dios, no, nosotros no somos, guerreros de Dios, hay arcángeles, hay serafines, hay querubines, hay ángeles, nosotros, podemos conocer un ángel, y es un guerrero, y es un soldado, él defiende, si me explico, entonces, no son seres, del todo, tranquilos, buenos, pero, Fernando Soria, conéctate a la plática nueva, hermano, tú te quedas en el pasado, estás con lo de los sirios, eso pasó hace tres días, hermanito, conéctate a la plática, los ángeles, son, son, malos, con las personas, o con las entidades, que son malas, de un ángel, no podemos esperar, un trato digno, si fuimos injustos, si fuimos pecadores, si fuimos malos, por eso, hay mucha gente, que dice, que muy bonito, los ángeles, llenos de luz, gracias Carla Guerrero, muchas gracias, casi llegamos a 30 mil likes, muchas gracias, y no estoy diciendo algo, y no estoy yendo contra la Biblia, aquí la tengo, o sea, no estoy yendo contra algo que, o que yo esté inventando algo, que yo esté diciendo algo que no es, aquí está, aquí está la Biblia, que por cierto, una Biblia hermosa, esta es una Biblia hermosa, este, son, frentes, de batalla, así es, son frentes de batalla, son, son seres muy fuertes, son seres castigadores, y, entonces, bueno, es el, el este, el estar en una plática, que, que te dice, las cosas como son, nosotros decimos que, le pidamos, luego nos dicen los sacerdotes, díganle ustedes a Jesús, a Dios, que sea misericordioso, o que sea justo con ustedes, no le digan que sean justos, o que Dios sea justo con ustedes, no, nosotros todos, tenemos mucha cola que nos pisen, si él es justo con nosotros, nos va a ir muy mal, hay que pedirle misericordia, piedad, y no volver a transgredir, única y exclusivamente, entonces, no confundan, un demonio, fue un ángel, y un ángel, si lo tentan, si lo tientan, si es tentado, se puede hacer demonio, aún siendo, de Dios, puede actuar como demonio, y seguir siendo ángel, ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? pónganlo a pelear contra un demonio, o un ángel, y no van a ver un ángel, contra un demonio, van a ver dos demonios peleándose, así de fácil, ahí van a ver la realidad, la naturaleza real, de un ángel, defendiendo a Dios, defendiendo lo sagrado, defendiendo lo bueno, no van a ver una pelea bonita, donde él esté con una varita mágica, aventando polvitos, no va a ser una pelea sangrienta, de la cual ustedes, no van a distinguir, cuál es el demonio, y cuál es el ángel, únicamente, por la fisonomía, Carla, muchas gracias, muchas gracias, los que no estén de acuerdo, con lo que yo digo, son libres de no estar de acuerdo, únicamente no ofendan, yo he leído, muchísimos libros, de todas las religiones, he leído libros, que han hecho, opositores de religiones, y, todos llegan a la conclusión, de que, una entidad, celestial es buena, hasta que defiende, hasta que es tentada, hasta que es, humillada, hasta que es, lastimada, hasta que es ofendida, una, entidad buena, gracias, ¿qué pasó con Jesús? No decía groserías Jesús, gracias Tiburón Gamer, bienvenido, a la membresía, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Cristian ST dice puente, puente de comprensión, exactamente, Cristian ST, un puente de comprensión, el ángel, perdón, que el ángel, dice Lina, matas y peleas, con un demonio, es igual que un demonio, claro, claro, saludos hasta Venezuela, Yuli, Jackie, y aquí, Carlos Astudillo, Omar, si no me equivoco, Incubus, es un tipo de demonio, sí, Incubus, es un demonio, a cargo de la diosa, Lilith, que fue la primer mujer, de Adán, ellos están a cargo, Asmodeo, es uno de los más fuertes colaboradores de Lilith, gracias Einar, muchísimas gracias, y bueno, este, son demonios de la lujuria, son demonios que ya sea Sucubo, o Incubo, o Incubo, como ustedes le quieran, o Incubo, de todas maneras, Incubus, Incubo, Incubo, este, Sucubo, Sucubus, Sucubo, está perfectamente dicho, ¿por qué? Porque viene de un mestizaje de lenguas, entonces, por eso se puede decir de diferentes palabras, porque lo estás diciendo en diferente tipo de lengua, lo puedes decir en latín, lo puedes decir en castellano, entonces, esta, estos demonios, hacen la posesión, no mental, no espiritual, hacen la posesión, sexual, ellos, hacen, poseen, al, al, a la víctima, haciendo un rito sexual, es por eso que ellos, son los dioses, o los demonios de la lujuria, porque hacen un, una posesión, no mental, no espiritual, como una persona que está poseída, y que está, eh, está, está con una, con una, atención hacia la gente, a tratar de dañarla, que no se le acerquen esto, no, estos demonios, cuando poseen a una persona, ya sea, incubo, sucubo, mujer, o, 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 hombre, les producen placer, y, y ese placer, ese, ese placebo mental, ese placebo espiritual, que les da el demonio, deja la persona entrar a este demonio, dentro de él, pero, ellos trabajan con el placer, hay personas, nosotros tuvimos el caso, quien estuvo en el VIP de Incubus, estuvimos en el caso de una persona, que al final de la transmisión, le dije, se va a ir, se va a ir finalmente, este espíritu de ti, no lo queremos, y esta persona dijo, es que yo lo extraño, o sea, conocen el síndrome de Estocolmo, conocen el síndrome de Estocolmo, que da cuando una persona es secuestrada, y se enamora, o adquiere una afinidad con, con el, con el secuestrador, bueno, en el 90% de los casos, el incubo y el sucubo, causan, una afinidad, una empatía, con la víctima, hay gente, que nos ha buscado, porque, quiere contactar de nuevo a su sucubo, o a su incubo, nos han preguntado, cómo hacer, para poder pedirlo de nuevo, para poder, imagínense, me han dicho a mí, me han dicho, yo tenía relaciones sexuales, con un demonio, y ya no viene, cómo lo puedo contactar, me han escrito, personalmente, dice, maestro Balcomar, una pregunta, aunque no tiene que ver mucho, con el tema, si pido que hagan un trabajo, para tener más dinero, éxito en un negocio, Dios me lo va a castigar, de alguna forma, no, no te lo va a castigar, porque tú estás, no le estás, no estás ofendiendo, a Dios, en ningún sentido, miren, esto está mal visto, ahí les va, a lo mejor, me estoy desviando, un poquito del tema, no sé si los esté aburriendo, o si, no estén entendiéndome, o no me esté explicando, yo bien de algunas cosas, les pido disculpas, qué es bueno, y qué es malo, a los ojos de Dios, ya lo habíamos, ya lo habíamos hablado, qué es bueno, y qué es malo, a los ojos de Dios, si nosotros nos vamos, a 1350, y estamos viendo, que están matando, a una mujer, virgen, es malo, o es bueno, si nos vamos, al 2021, y estamos viendo, que están matando, a una mujer, es bueno, o es malo, díganme, chequen la, esta teoría, Brian Cruz, bloquean a Brian Cruz, por favor, muchas gracias, este, si ustedes, ven, en el 1350, después de Cristo, que están matando, a una mujer, es bueno, o es malo, y si ustedes, están, en 2021, y ven que están, matando a una mujer, es bueno, es malo, no importa el tiempo, claro que sí, en 1350, es bueno, los sacrificios, y las, la, la persona, que, estaba siendo sacrificada, era un honor, para la familia, de esa sacrificada, como lo es, en, en algunas partes, del medio oriente, hasta, hasta hoy nuestros días, ahorita, sería ya, diferente, es depende del cristal, con que lo veas, es depende del cristal, con que lo veas, si me explicó, no, no hay live de brujas, estaba, está lloviendo, de hecho, todavía gringo, no tenemos live, es depende de la realidad, como dice, trader, ice pro, o sea, no hay, no hay diferencia, Eduardo Bustamante, ole, en cualquier época, es malo, pues matar, es un mandamiento, en 1350, no conocía, no conocían los mandamientos, de hecho, en América, no existían, entonces, que es real, que no es real, que es bueno, y que es malo, a ver, échense esa, si los españoles no hubieran llegado a América, ¿qué religión profesaríamos, o procesarían, profesaríamos, ¿qué hubiera pasado, si, si esa, 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 área de agua, no hubiera dejado, que llegaran los españoles, en 1492, que de hecho, llegaron antes de 1900, de 1492, pero bueno, dejémosle a Américo, a Cristóbal Colón, perdón, que sea el que haya descubierto las indias, que pensó que estaba llegando a la India, pero, seguiríamos sacrificando personas, seguiríamos rayándonos la cara, seguiríamos con esos, con esos, este, con esas prácticas sangrientas, que teníamos desde antes, seríamos politeístas, como dice Isabel Ángeles, tendríamos muchos dioses, o deidades, claro que sí, nos seguiría rigiendo el dios del agua, de la lluvia, perdón, nos seguiría rigiendo el dios del fuego, nos seguiría rigiendo, entonces, ¿qué es lo que dicta, qué es bueno y qué es malo? Las creencias, señores, eso es lo que dicta, qué es bueno y qué es malo, las creencias, Jorge Daniel, ¿cómo estás? Saluditos, Luis Aguilar, bienvenido, Cielo Descalzo y los Zumbandistas con las gallinas, dice, ellos siguen, Cielo Descalzo y no solamente con las gallinas, los Zumbandas y los Quimbandas, son muy fuertes, son religiones, para que no crean que son sectas, hay una diferencia muy grande, gracias Mariana Durán, entre religiones y sectas, los Zumbandas y los Quimbandas, muy, polulan mucho en Argentina, Chile, en Colombia, en Brasil, en toda esa parte de América, en México también hay, pero están muy escondidos, gracias Luigi, saludos Omar, voy llegando a trabajar, Pili Araya, gracias, Cheli Mucio, Lucila, muy cierto, seguíamos adorando a todos los, yo sí seríamos politeístas, entonces, hay religiones muy fuertes, que trabajan como antes, trabajan como, como se trabajaba en África, en Haití, y Haití ya vino un poquito de mestizaje, pero antes, en África, bueno, pues eran sacrificios directos, el, la mujer que tenía el cuello más largo, la mujer que estaba más mutilada de la cara, el hombre que estaba más mutilado, más rayado, que tenía más incisiones, más huesos, injertados, para que se viera una fisonomía totalmente diferente, gracias Roxana, eran los más fuertes, eran los líderes de su comunidad, como aquí en, en la antigüedad, bueno, pues había Tlatuanis, había ese tipo de guías, de sacerdotes, estaba el, 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 este, muy arraigado, el, 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 el adorar, el venerar, no solo a todos los dioses, también a gente importante de su comunidad, que eran, pues los políticos, eran los líderes, eran ya, era ya una política, aunque no había una democracia, no había una república, como tal, había políticos, había gente que eran líderes, gracias Georgina, gracias Luisa Aguilar, muchísimas gracias a todos, la, la, este, la idea, de llegar, a un entendimiento, y a una, adoración de una deidad, una a una, fue de los españoles, antes, hacíamos muchísimas, adoraciones a todo, de hecho, hasta adorábamos a la tierra, en algunos países, que son ahora países, antes eran, zonas, eran, eran imperios, adoraban a los gatos, simple y sencillamente, adoraban a las serpientes, en el sureste de México, gracias Nayeli, muchas gracias, si uno de los que está, reconocido, que descubrió América, fue Américo Vespucio, en la escuela, nosotros nos dijeron, que el 12 de octubre, de 1492, llega por primera vez, un europeo a América, que fue el señor Cristóbal Colón, pero no es cierto, antes ya había llegado, gracias José Rojas, gracias Gerardo Torres, Tiburón Gamer, muchas gracias, a todos por sus likes, y por sus donaciones, muchas gracias a todos, gracias Mariana Durán, yo todavía adoro a los gatos, dice Aimee, los vikingos, los vikingos, partieron de Asia, gracias Mariana Durán, y no fueron exactamente, como del todo vikingos, porque los vikingos, reales, vienen de América, los vikingos reales, también estaban en, en este, lo que hoy es Siberia, en Rusia, toda esa parte, en Alaska, ellos eran gente, de mucho hielo, pero ahí les va, realmente, las personas, que, vinieron hacia nosotros, antes que todo, todos ellos, fueron los mongoles, gracias José Rojas, los mongoles, se, por, por todo, los artículos, que tienen, en las zonas, donde vivieron, de la Mongolia, antigua, tienen, artículos, de todo el mundo, entonces, se cree que ellos, fueron los primeros, navegantes, del tiempo contemporáneo, de la época contemporánea, que anduvieron, por todo el mundo, ya ellos, tenían la, la, la noción, de cómo navegar, mucho mejor, que los españoles, y que, y que otras, y que otras razas, si me explico, de allí, bueno, pues utilizaron, fueron utilizados, también, como, como guías, para que mucha gente, pudiera viajar, a otros lados, entonces, los, los vikingos, y los mongoles, fueron, realmente, los que, conquistaron, o más bien, descubrieron, porque nunca, pudieron, conquistar, sus, sus mentes, les daba, únicamente, para aprovecharse, de la situación, ellos no, no eran visionarios, no veían a futuro, si me explicó, Adrián Arevalo, muchas gracias, entonces, bueno, pues ellos, fueron los mejores, navegantes del mundo, hasta, hasta hoy, se sabe, que hacían menos tiempo, que embarcaciones, de hace 300, 200 años, o sea, realmente, si nos ponemos, a hablar de, de, grandes navegantes, vikingos, y mongoles, fueron muy buenos, la, los libros, de las escuelas, nos dicen, una historia, muy distorsionada, siempre, tiene que quedarse, César Nazaret, muchas gracias, hermano, gracias, nunca, nos van a decir, cómo son las cosas, a nosotros, nos han, nos han engañado, hablando en México, específicamente, desde, hijo, desde la revolución, desde la independencia, nos han dicho, que, un ejemplo, y yo sé, que voy a tocar, fibras muy sensibles, voy a tocar, cosas muy fuertes, pero, Miguel Hidalgo, que es un defensor, es un, una persona, que nosotros, la tenemos, como un, una, un ejemplo, de, de valentía, un ejemplo, de, 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 de ser el defensor, de una, de un pueblo, de, de una comunidad, de un país, realmente, la realidad, es que, él tenía mucho oro, guardado, él era el que se encargaba, de guardar todo ese oro, eh, y este, y por eso, se promulgó, en contra, de que le, hicieran algo, para que no fuera robado, no porque le importara México, le importara el pueblo, le importara, no, para nada, él, cubrió, todo ese, tesoro, que tenía guardado, este, y por eso, se defendió, y por eso, lideró un movimiento, porque no quería, que le robaran, su oro, Venustiano Carranza, la historia de Zapata, son cosas que, que no están bien, contadas, pero que bueno, las hemos, las hemos adoptado, gracias a que, si lo dice un libro de escuela, lo tomamos como cierto, pero realmente no es así, realmente no es así, hubo muchas, eh, situaciones, por ejemplo, los niños héroes, eh, una historia muy mal contada, entonces, bueno, dice, hospital, que, Oplita, los mongoles, y más antes, los pueblos que escaparon del hundimiento de Mu, esos pueblos también dieron orígenes a las culturas de Latinoamérica, Perú, Chile, Isla de Pascua, la cueva de los tallos, la cueva de los tallos, un lugar con mucha actividad paranormal, y UFO, es cierto eso, Oplita, este, ellos fueron, muchos de los que, que llegaron primero, antes que llegaran los castellanos, y todos ellos, que me dices de Cristóbal Colón, dice Hugo Godoy, Cristóbal Colón, sabía perfectamente a dónde iba a llegar, y lo mandaron, ¿por qué? Por oro, Jade, oro, es lo, él ya tenía, él ya sabía que existía, América, él ya, tenía las, las coordenadas precisas, es mentira que él se desvió por grados, de las Indias, a América, eso es mentira, él venía con un propósito, muy grande, llegar con la avanzada, llenarla de oro, regresar, y mandar más avanzada, y más avanzada, y llenar, todos los barcos, que pudieran de oro, para llevarlo a la reina, a la corona, eso, esa es la realidad, de nuestro descubrimiento, de lo que nos han dicho, por siglos, bueno, no por siglos, porque realmente, bueno, los libros, aunque si ya tienen siglos, de haber sido escritos, hasta hace cientos, 110 años, aproximadamente, 100 años, bueno, fue cuando se instituyeron, ya en, en más forma, la educación, en México, de hecho, hasta en 1940, 1930, había una precaria educación, imagínense, cómo estaban antes, entonces, cuando la política, entra, a la educación, fue cuando, se empieza, a transversar, toda esta, información, quiénes son los que dan, la autorización, de cómo van a salir, los libros impresos, la política mexicana, no la educación, la Secretaría, de Educación Pública, dicen, a ver, en este caso, desde el tiempo, desde Porfiriato, desde Lázaro Cárdenas, desde antes, a ver, cómo van a ir los libros, no, esto quiero que me lo quites, desde ese tiempo, hemos sido censurados, desde ese tiempo, hemos sido censurados, censurados, así, era, güey, dicen, no, dicen que Emiliano, sí, Emiliano Zapata, no, tenía preferencias sexuales diferentes, Emiliano Zapata tenía, preferencias sexuales diferentes, bueno, pues es muy, es muy su cuerpo, no, fue muy su cuerpo, fue muy, él, decían, hasta en alguna ocasión, que su muerte, fue por, por amor, por amorío, fue por un triángulo amoroso, y ellos lo hacen ver, como, bueno, pues una persona que, que muere, no, con, con, con esta, con este honor, y eso, no, hay muchas cosas, hay muchas, muchas cosas, que bueno, dice, yo por eso no fui, a la escuela, era mucha duda, dice Juan P. Moreno, también la escuela deja mucho, miren, yo, yo siempre les digo, que, los libros, los libros, es, es una arma, o un arma, más bien, es un arma, en contra, de la pobreza, en contra de, de la ignorancia, en, no podemos irnos, de esta vida, tengamos la edad, que tengamos, sin mínimo, mínimo, leer 500 libros, no podemos irnos, de este mundo, sin mínimo, leer 500 libros, ese es, algo que, que yo me lo propuse, desde muy chico, yo, un día, hablé con un mazón, y le dije, cuál es la finalidad, real, de los mazones, porque ustedes, ya no cuidan, el oro de la iglesia, como lo hacían, sus antecesores, ya no cuidan, ese bienestar, de la iglesia, de hecho, ustedes se opusieron, ante la iglesia, les robaron su oro, les robaron su dinero, usaron las armas, que la iglesia, les había comprado, y ustedes hicieron, el primer banco, en el mundo, y ahora son, francmasones, y son mazones, y son una de las potencias, intelectuales, más grandes del mundo, que sigue, para los mazones, y me dijo, estudio, estudio, y más estudio, y lo que un mazón, debe de tener, es que, cualquier pregunta, de cualquier tema, que le hagas a un mazón, te la debe de saber responder, esa es la finalidad, y que ese conocimiento, sea delegado, y sea transmitido, de generación en generación, no solo, a los, a los, este, estudiantes, a los aprendices mazones, a toda la familia, a toda la comunidad, entonces, yo no sé, de cualquier tema, yo no soy, ni siquiera mazón, pero, me dejó, una muy buena enseñanza, de decir, oye, que padre sería, que existiera, una persona en el mundo, que cualquier tema, de cualquier, índole, de cualquier, segmento, de cualquier target, le preguntaras, a si él no sea doctor, que conozca, de, de tecnicismos, médicos, que no fuera ingeniero, pero que conociera, tecnicismos, este, de ingeniería, que le preguntaras, cualquier tema, y que te lo supiera contestar, eso, es, muy padre, eso es de una persona, que, realmente, este, tiene luz propia, una persona sabia, es una persona iluminada, a mí luego me preguntan, oye, y los iluminados, bueno, una cosa es iluminados, y otra cosa, es iluminatis, los iluminados, puedes ser tú, puedes ser tú, eh, ¿por qué? Porque una persona diestra, una persona sabia, letrada, eximia, ilustrada, brilla en todos lados, en situaciones de alto riesgo, sabe controlar situaciones de alto riesgo, trabaja muy bien bajo presión, ante cualquier, ante cualquier circunstancia, trabajan, la enseñanza, y el aprendizaje, saben escuchar, y saben hablar cuando se tiene que hablar, saben ser prudentes, y saben defenderse, cuando tienen que hacerlo, entonces, bueno, es esto, es eso que, realmente, no lean, y no quédense, no se queden con la primera lectura, nos han mentido muchísimo nuestros gobiernos, nos han mentido muchísimo, la humanidad entera, nos han mentido muchísimo, entonces, cada uno tiene que ir buscando, su propia verdad, hay que ir, hay que ir buscando, su propia verdad, es lo que yo recomiendo, este, empiecen con libros, empiecen con historia, Edgar Allan Poe, los transporta, a lugares, que nunca se van a imaginar ustedes, lean, Dickens, por supuesto, Dickens, lean, o sea, empiecen con novela, la novela, la novela es muy light, y los va metiendo, al mundo de la literatura, no empiecen con libros, hay muchos que me dicen, es que quiero empezar con libros, de, de King, Stephen King, o quiero empezar con libros, de Lovecraft, quiero empezar con libros de, de este, de, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, o con libros de Gabriel García Márquez, con libros de, no sé, alguien que me encanta, cómo te, te transporta, por ejemplo, me van a decir, que estoy, a lo mejor, un poco, tonto, en leer ese tipo, pero, Cuauhtémoc, es, es bueno, Cuauhtémoc, es, es muy bueno, eh, y no es una lectura pesada, empiecen con historias, empiecen con, con historias, empiecen, por ejemplo, con tragicomedias, los que son, mexicanos, las tragicomedias mexicanas, están buenísimas, empiecen con libros, de, hasta de la escuela, de algunos, de algunos de la escuela, pero pues no todos, Principito, el Principito, tiene unas enseñanzas, y unas fábulas, preciosas, que otros libros, recomendaría para iniciar, nada más estoy diciendo, para iniciar, de Cuauhtémoc Blanco, Sobeida, este, hay su vida, dice, entonces, ¿quién fue el que dijo, que era mentira, toda la historia, que nos hicieron aprender, en la escuela, dice Rosa Preciosa, lo han dicho muchos, ¿quieren aprender, un poquito de historia real? ¿quieren aprender, de historia real? La Divina Comedia, está pesada, está pesada, está un poquito pesada, La Divina Comedia, este, Otelo, bueno, pues Otelo, es una magnífica obra, pero son, son, son un poquito pesadas, les puedo, Lobo Estepario, es muy pesado, Lobo Estepario, lo tienes que leer, cuatro veces, cinco veces, para entenderlo, Nietzsche, dice, así habló Saratrusta, ahí les va, este, ¿conocen a Paco Ignacio Taibo II? Si ustedes quieren conocer, un poquito acerca, de la realidad, de nuestra historia, lean a Paco Ignacio Taibo, Paco Ignacio Taibo II, y bueno, pues obviamente, a su padre también, ¿sale? Los Aztecas, la historia, también es muy bueno, este, leanse, persas, fenicios, muy buenos, muy buenos, todo, todo libro que tenga que ver con persas, con fenicios, lean la Biblia, también, George Orwell, ah, sí, ¿cómo está? No, 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 o sea, es buenísimo, Zoveida, buenísimo, buenísimo, lean de, de este, de nuestro gran, gran Gabo, lean de nuestro gran Gabo, no hay otra forma de describir Latinoamérica y Centroamérica que el gran Gabo, leanse de Gabo, una obra maestra, obviamente, Cien Años de Soledad, con prólogos de Álvaro Mutis, prólogos excelentes, excelentes de Álvaro Mutis, creo que Elena Poniatowska, también, tiene prólogo en, en el, en la versión, el compilado de Cien Años de Soledad, este, creo que también tiene Elena Poniatowska, pero de que me acuerdo es Álvaro Mutis, y está una, un, también un peruano, este señor, ahorita me, ahorita me acuerdo quién más, prólogos impresionantes, vean el video del, recibimiento del premio Nobel de Gabo, también, cómo habla de la humanidad, el recibimiento de Gabo fue, uno de los, está considerado, uno, de los discursos, más hermosos, y más nutridos, en la historia de la humanidad, lean, al Gabo, Cien Años de Soledad, los funerales de la mamá grande, la hojarasca, vivir para contarla, el coronel no tiene quien le escriba, cualquier libro que lean de Gabo, es impresionante, Vargas Llosa, gracias Vero, Vargas Llosa, exactamente, Cien Años de Soledad, tiene, prólogos, de Álvaro Mutis, y de Vargas Llosa, nada más, y nada menos, imagínense, Rodolfo Benavides, también, por supuesto, JJ Benítez, para los que bueno, ya, les gusta, les gusta todo este tipo de historias, fabulosas, cuentos, novelas, dice Josh, cómo estás, Josh, Rafael Simón Colina, muchas gracias hermano, por tus likes, creo que nos estamos desviando un poquito, pero bueno, les, les puedo decir yo algo, no les estoy diciendo, los libros que yo leo ya ahorita, Adriana Solorzano, muchas gracias, pero pueden empezar con lo que les digo, y les va, a servir muy chido, Pablo Neruda, por supuesto, vivir para contarle excelente, dice Araceli Sánchez, padrísimo, 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 es, es, es una autobiografía, del señor Gabo, de Gabriel García Márquez, pero contada, con una, excentricidad, literaria, tremenda, se duda, él a sí mismo, se cuestiona, él a sí mismo, se defiende, ante su mamá, se defiende, ante su familia, ante sus amigos, se recrimina, por cosas que hizo, habla de un amorío, fugaz, hermoso, con esta chica, que no les voy a decir, hasta que la lean mejor, o sea, todo, 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 a Saramiego también, José Saramiego, él es el, creo que él es el de Jesús, ¿cómo se llama el libro, yo lo tengo, el de él, ya lo leí, Jesús, el evangelio, según Jesucristo, sí, sí o no, a ver, a ver, díganme si no, gracias Tiburón Gamer, gracias, por esa donación, muchísimas gracias, gracias por todos esos likes, muchas gracias, el evangelio según Jesucristo, lean el evangelio según Jesucristo, impresionante, impresionante, Fernando Soria dice, que nos estamos desviando, no te gusta leer, verá, Fernando Cristóbal Saavedra, el evangelio según Jesucristo, exactamente, así se llama, para que vean, si que sí leo, no les estoy mintiendo, yo leo muchísimo, muchísimo, si José Saramiego se llama, es muy buenísimo, el evangelio según Jesucristo, los que sean muy católicos, leanlo con mucha premura, leanlo con mucha, no premura, leanlo con una mente, muy abierta, porque, les van a decir cosas, que no, no les va a gustar, les van a decir cosas, que no les va a gustar, así se llama, el evangelio según Jesucristo, lo puede encontrar en audiolibro, lo puede encontrar en PDF, y lo puede encontrar, encontrar en, en este, en cualquier librería, es muy conocido ese libro, de hecho yo lo tengo, no sé si lo tengo aquí, dicen que el código de Da Vinci, está muy bueno, si Tere Calderón, está un poquito más completo, que la película, pero bueno, es ficción, es como el, 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 este, ay, ahorita se me fue el nombre, de este libro, ahorita se me fue el nombre, es mitad, mitad ficción, y mitad realidad, el código de Da Vinci, no todo está sacado, de, de títulos oficiales, Luis Aguilar, muchas gracias, Apocalipsis también, en Amazon si está Sobeida, dicen que el código de Da Vinci, ah, ya lo leí, algún libro sobre civilizaciones, persas, fenicios, los griegos traían un relajo, no eran ni siquiera ordenados, era una, una dictadura, pero persas y fenicios, lean persas, cualquier libro acerca de persas, les va a dejar una doctrina muy buena, lean el misterio azteca también, buenísimo, se van a dar cuenta de cosas que hacíamos nosotros, antes, que ahora serían muy censurados, pero, pues antes era normal, ahí les van a decir, Caballo de Troya, de JJ Benítez, por supuesto, este, hay muchísimos libros, Rafael Simón, muchas gracias, gracias, hay muchísimos libros, no, no, no me alcanzaría toda la noche, para decirles todos los libros, los puedes conseguir en bibliotecas, en lugares donde vendan libros antiguos, hay unos que ya no son nuevos, pues voy a amarrarme las agujetas, este, no, no me, no me tardo nada, les voy a poner algo, a ver si lo encuentro aquí, antes de irme, a ver si lo escuchan, ustedes, díganme si lo escuchan, por favor, y si no, bueno, ni modo, pero espérenme tantito, díganme si lo escuchan, por favor, ah, pero saben que, me va a marcar YouTube, me va a marcar YouTube, pero, hijo, no sé si me voy a marcar YouTube, yo creo que sí, pero ustedes búsquenlo en sus casas, búsquenlo en sus casas, este, si me va a matar, me va a marcar copyright, este, busquen el discurso, de Carlos, de este, Gabriel García Márquez, en el recibimiento del premio Nobel, es, es uno de los discursos, más hermosos, que van a escuchar, si quieren, ahorita en lo que voy al baño, búsquenlo, es uno de los discursos, que si ustedes, son sensibles, y son realmente humanos, y tienen esa, yo creo que sí, porque están aquí, ustedes van a decir, este señor, era de otro mundo, es un discurso que hizo, desde el que, desde que dice la primer palabra, ya sabemos que está hablando, de una historia, muy profunda, se llama discurso, de Gabriel García Márquez, al recibimiento del premio Nobel, no tardo, no tardo, no tardo, y se llama discurso, Gracias. Adiós, Andrés García. No puedo creer que una persona tan fea de cara se pueda llamar Andrés García. Haciendo alusión a nuestro Andrés García, actor, que fue uno de los hombres más guapos en la historia de la humanidad, que hasta la fecha vive y que una persona tan fea se pueda llamar Andrés García. De verdad, como Dios le da a alguien mucho y a este pobre Andrés García le da nada. No puedo creer que la misma persona que se llama igual puede ser tan hermosa una persona y tan fea otra. No puedo creerlo. Cámbiate el nombre, hermano. No va, no va contigo Andrés García. O sea, llámate Tiburcio, Eútaro, no sé, este, Chiflín, Nopalino, no sé, algo, algo a tu cara, a tu, a tu fisonomía. Yes, yes, muchas gracias, Juan. Saluditos a Day, Erika Sepúlveda, muchas gracias. Gracias, Benjamín, Patricia, se ríe, Edith. Omar, soy el diablo, Fernando Soria. Ah, ya, Fernando Soria, ahí nos vemos. Ah, tú eres, tú eres una niña, ¿cuál diablo? Adiós, hermano. Sí, cámbiate el nombre, ¿no? Nadie se puede llamar Andrés García y tener esa cara. Memín Pinguín, te puedes llamar Memín Pinguín, algo así. Mi papi Palazuelos, heredero del hermoso Andrés García, ¿sí? Exactamente. Ahora es su, su, este, su abogado y su heredero. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué dijiste eso? Ah, porque está ahí ofendiendo uno, un Andrés García que, Panfilo García, más bien. Buenas noches, saludos, Omar y Magda. Buenas noches, María Inés. Bueno, continuamos con la historia UFO. Viene la historia UFO, bienvenidos los que van llegando. Somos 603, gracias Francisco Méndez, tenemos 31,339 likes en César. Muchas gracias, César. En Patricia Marín, muchas gracias. En YouNow, y somos creo el número 2 o 3, no sé qué seamos. El número 1 en YouNow. Muchas gracias. Saludos, Alfonso Rodas. Saludos Carolina, Erika, Cielo Descalzo, El Mesías, sí que se llame Pánfilo. Gabriela, Carrión, BC Computación, Bruno Marús, Tere Calderón, Verónica López, Arturo El Sonidero. ¿Cómo estás, hermano? Pile Araya, Erika Sepúlveda, Alejandra, Cristóbal Saavedra, Magda, Juani Chacón. Juani, ¿cómo estás? No. Eso no, perro de Monterrey. Saludos Omar de Querétaro, Luis Alberto, Elizabeth Silberto, saludos Magda, Omar, Familia Sin Miedo, El Mesías, gracias. Justimiano, dice. Mister Civilidades, Filo Rojas, muchas gracias. Espíritu Cuisillita, dice. Saluditos, Fanny Villanca, no, Villicaña, perdón. Griselda Rivas, Lucy Huerta. Muchísimas gracias. Saludos Omar, ¿por qué no transmites en YouTube? Y entonces, ¿en dónde estoy? ¿En Twitch o en dónde ando? Carolina Ayala, saludos Omar desde Houston. Ya seas, ¿hacia dónde vas? Lo que pasa es que estábamos echando a andar una... Herculano. Estábamos echando a andar una nueva página de Facebook y descuidamos un poquito YouTube, pero ya estamos de vuelta, vamos a estar diario aquí. Si no es Office, es transmisiones. Así es que Esmeralda, saludos hasta Matamoros. Agripino, dice Vanessa. Saludos Familias y Miedo desde Huascalientes, Tony Roque. Saludos Juan701, ¿cómo estás, hermano? Gracias, Lucas Padilla. Se ríe, babo. ¿Cómo estás, babo? Joan Marisol, se ríe también. Rafael Simón Colina desde Argentina y ¿qué? Y Colombia, ¿qué es? Santiago Olmedo. Sin miedo, oficio, es mejor que cualquier exploración. Muchas gracias. Saludos del Perú, Priscila. Hola, Omar Osvaldo López. ¿Cómo estás, Isaac David? Durán Bautista. Marco Rodríguez. Lucas Padilla. ¿Quién me falta? Bueno, me faltan muchos. Adriana Rodríguez, muchas gracias. Les digo cuántas donaciones tenemos. Venezuela anda por aquí. Miren, Rafael Simón. Lucy Huerta. Sí, qué padre. Me gustaría más en YouTube. Este, tenemos tres, seis, nueve. Ahí ya me fui. Tres, seis, nueve. Wow, tenemos 30. Muchas gracias. Y tenemos 31,516 likes. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuándo vienes a Aguascalientes? Yo creo que la semana que viene ando por allá. En Aguascalientes. Arturo, el sonidero de YouNow. Muchas gracias, Arturo. Me gusta su árbol. Lo hizo Magda. Ese arbolito lo hizo Magda. Para diciembre, pero le quitamos las esferitas y lo dejamos ahí como... Ahí iba otra computadora, pero como mi hija quería descansar unos días, le subí una de las computadoras a ella. La que estaba allí, se la subí para que siguiera trabajando. ¿El Mesías sigue lloviendo? No, ya no. Ya dejó de llover hace como unas 20 minutos. Dejó de llover. Pero donde es la locación creo que está lloviendo. Rivera, Jalisco. Muchas gracias, Francisco Campos. Santiago Almeo, somos número uno en español. Muchas gracias. Jot Andy Deli Berito Todd. Dice, hola a todos en el chat. Hola. Hola, saludos desde el puerto de Veracruz. Está chido tu corazón. ¿Qué? Tu corazón lección de cosas malditas. Ah, tu colección. Gracias, Germán. Sí, tengo muchas cosas malditas. Claudia Pérez. Abel Indicidi. Habla de las friendship. Órale. Cristian Luis Domen o Domene. Saludos para mi hermano Omar. Te felicito por tus transmisiones. Muchas gracias. Saludos, Omar. Hugo Velázquez. Saludos desde Nueva York. New York. Germán Escalona. Saludos desde el puerto de Veracruz. Ah, ya. Rafael Simón. ¿Cuándo habrá otra exploración? Mañana. Mañana tenemos exploración. Alexander. Saludos, Omar. Eres mirador. Muchas gracias. Gracias. Saludos desde mi casa. Ahí se va. Saludos, hermano. ¿Cuándo vienes a Tlaquepaque, Jalisco? Acabo de ir hace... El año pasado fui. De hecho, comí con... Gracias, Mercy. Saluditos, Mercy. Sí. Comí con George Leyendas. El que hace las visitas guiadas en el Panteón de Belén. Nos fuimos a comer unas muy ricas pizzas allí en el centro de Tlaquepaque. Hola, Omar. Qué buen sombrero seleccionador tienes. Sí, ¿verdad? Está bien padre. Se lo compré en Coyoacán. El muñeco que tiene la ropa de Chucky es un demonio. Isaac. Nos lo regalaron porque ya daba mucha lata. Hola, Coralito. Dice Juan. Juan Hichacón. Ignacio Jiménez. Saludos, Omar. Desde Argentina. ¿Tendremos VIP? Sí. ¿Quién va a apoyar en el VIP? No puedes... Me puedes hablar de la bruja María Cristóbal. Yo no la conozco a la bruja María. Este... Solo la vimos... Creo que una vez que fui la vi, pero yo no sé su historia y no la conozco. César Supernatural. Saludos desde el Estado de México. Espanta. Espanto loco. Saludos desde Hermosillo. Alejandra. Ahí estaré presente. Yo le entro a VIP Pisa de ahí. Espíritu. ¿Cuál es tu lugar favorito para explorar México? Omar. En Veracruz está la Cueva del Diablo. Ya la conozco, Lucy. Omar. Me muestras el muñeco cielo descalzo. Les va a asustar, ¿eh? Aparte, lo regalaron porque es malito. Es malo. Le puse esto para que se viera bonito. Porque él es así. Está bonito. Roberto dice, hola, buenas noches. Una pregunta. Te veremos solo en una locación sin afán de ofender. No creo, Roberto. Está muy peligrosa la ciudad. Nos acaba de pasar algo muy fuerte. Se llama Ricky. Así se llama Ricky desde hace 15 años, creo, por ahí así. Es un muñeco muy viejito. Se parece a Andrés García. No olvidan ustedes, ¿verdad? Rafael Simón, saluditos, gracias, ¿eh? Hoy día, ¿harás vivo? No, hoy no. Ya te empecé a ver cuando ibas solo con Magda, Alejandra. Sí. No, ya la situación en el país ya no puedes ir. Omar, ¿cuándo irás a la Bruja de Ramones? Comentarios. Uy, ya fuimos a la Bruja de Ramones, amor. Ah, ya fuimos a la Bruja de Ramones. No sé cuándo vaya a volver a ser con Nucla y con Víctor. Creo que salimos para Guanajuato y Aguascalientes este jueves. Con Nucla, no he hablado con Nucla. Le mandé mensaje para que nos fuéramos a Guanajuato, pero me dijo que no podía. Me dijo que no podía. Cristian Sazueta, muchas gracias. Este, me dijo que no podía. El VIP de la Bruja que decía Omar Muerto, Omar Vete, estuvo muy bueno. Gracias, perro. No manchen. Ese VIP estuvo bien bueno. Estuvo bien bueno ese VIP, pero... Lástima que no puedan verlo todos, de verdad. Algún día lo voy a sacar, esperando que pasen ocho meses, diez meses, ya saco a la luz algunos VIPs. Pero no antes, porque bueno, pues hay que respetar que pagaron. Este, todos los VIPs son buenísimos, dice Alejandra. ¿Cuál es? Ese se llamó Los Olvidados. Sí, ¿verdad? Sí. Omar la Bruja, ¿no? ¿Qué ramas y garrillos? José Vasquez, no sé. ¿Cuándo vas al Panteón de la Luz, Guanajuato? ¿Ya fuimos? Sí, ya fuimos. Ya fuimos a la luz, Guanajuato. Ah, hijo, sí me da miedo disfrutando en un crucero. Estoy disfrutando en un crucero. Saluditos, qué chido que estés en el crucero. Es muy, muy rico estar en un crucero. Salud desde Montreal. Luis Díaz, wow. Hay que ir a Montreal. Ah, y pasamos a ver a, ¿cómo se llama? Mónica. ¿Pero ella está en Vancouver o dónde está? Toronto. No, está al lado. Pero Montreal para ir a ver el festival de jazz. Usas tus influencias para que nos dejen VIPs en... Con Rudy Sánchez. Omar Romero, unan al grupo de evidencia. Respondí las preguntas. Saludos desde Perú. Ah, pues, chécale. Besos y abrazos a mi Pump King. ¿Pump King? Roxy Sánchez, esa bruja sí me daba cura. ¿Cómo se burlaba de ustedes si todavía les dijo que eran muy lentos? Son muy rápidas, ¿eh? Son muy rápidas, muy rápidas. Este, me regresé de Guanajuato por una situación acá y aparte porque ya me estaba doliendo mucho mi tobillo. No lo dejé descansar. Desde el día que me caí no paré transmisiones hasta apenas la semana pasada. O sea, no, no me... No lo descansé y lo traía horrible. Le pueden preguntar al licenciado, a Rafa. Ellos fueron los que me dijeron. Paco me dijo, sabes que ya descansa o lo traes hinchadísimo. Hinchadísimo. Entonces, bueno. Este, ¿conoces las criptas de Ciudad Obregón, Sonora? Sí, sí conocemos completamente la historia de las criptas. Y aparte conocemos las criptas. ¿Cómo te encuentro en Twitter? Ay, no sé cómo estoy en Twitter. Yo no manejo Twitter. Tengo un admin. Pero creo que es Omar Cruz. Me imagino que es Omar Cruz. César Supernatural. ¿Cuál fue tu encuentro paranormal más impactante? No, son más de 100 encuentros paranormales más impactantes. ¿Me escuchan doble? Hola. ¿Me escuchan doble? A ver, díganme. No, yo creo que es el tuyo, Pili. Ok. ¿Ya conté una historia de terror? Sí, tantito más, mi amor. Muchísimas gracias. ¿Las brujas se pueden convertir en animales? Sí, sí, Isaac. ¿En Instagram estoy como sin miedo a Omar Cruz? ¿También? Creo que sí, ¿verdad? Ya le voy a poner a todo a Omar Cruz para que no. Ese pie con la pomada de la tía, dice Tiempo de Amar. Me estoy tomando una pomada fría caliente. Hola, Omar y Magda, acá desde que empezaste el office. Muchas gracias, Gabriel Agüero. El señor de los limones. Se escucha muy bien, dice Esther. Muchas gracias. ¿Quién más? Carlos Astudio. Felicidades, Omar, por las historias paranormales y anécdotas. Haceros lo máximo. Muchas gracias, Carlos Astudio. San Antonio. Dice hola, saludos desde San Antonio, Texas. Muchas gracias, Rosa Ortega. Yo también estoy en un crucero, Omar. Curso del cuarto a la cocina. Cruzo del cuarto a la cocina y de la cocina al cuarto. No, más bien tú estás en un cruzadero. Coleccionistas de figuras de acción. ¿Coleccionas figuras de acción terroríficas? No. De hecho, no. Colecciono figuras, no de acción. Colecciono figuras de historias reales que han sucedido en la humanidad. Qué mala onda, Yes, Yes. Dice tal vez Omar te pueda ayudar, Unicornio Negro. Ya le dijimos que le hable a Unicornio Negro. A Yes, Yes. Hola, Omar. Buenas noches, impactante. Con el llanto del niño o demonio y la sombra que se vio, Josefa. ¿Verdad que sí? Está padrísimo. Este, voy a ir a esa locación. Yo creo regresando. Saludos hasta Ensenada. Omar, buenas noches, impactante. Ah, sí, ya. ¿Qué es lo más fuerte que ya te pasó? Les digo que ya son muchísimas locaciones. Ok. Este, ya hablé con Unicornio Negro, Yes, Yes. Perfecto. Perfecto, él te va a poder. Paco es espiritista, Rafael. No. No. Paco es este... Llama espíritus. Llama espíritus. El buen Paquito. Sí, ¿cómo cortó la transmisión? ¿Ustedes estuvieron de testigos? ¿Cómo fue paranormal? ¿Cómo cortaron la transmisión y cómo le pusieron a aceptar y todo? Allí no hay otra onda. Allí no hay otra onda. Allí hubo mano negra. Hubo mano de alguna entidad. Es imposible parar una transmisión así. Es imposible parar una transmisión así. O sea, cuando hay falta de señal, se queda en el limbo la transmisión, pero no se corta, no le ponen a aceptar nada. O sea, realmente sí. Sí, sí, la neta sí estuvo. Estuvo de lujo, dice María Inés. Yo te escucho bien, gracias. Estuvo impactante cuando te cortaron la transmisión. Sí, Romulo, realmente cortaron la transmisión en frente de ustedes. Está grabado y eso es padrísimo. Vayan a explorar el hospital de la planchada. Está muy bueno. No existe ya el hospital de la planchada, el Mesías. Les voy a contar rápido. La planchada era una mujer enfermera, la cual, bueno, pues tenía un amorío con una persona que se iba a casar. Ella no lo sabía. Un doctor, pero realmente el doctor Ramón, creo que se llamaba. Pero lo que pasó realmente es que ese hospital se cayó en el temblor de 1985, que era el Hospital Juárez de la Ciudad de México. Ese hospital ya no, ya no, ya no existe. Ese hospital hay un Juárez, pero ya no es el original. Entonces, si ustedes quisieran que yo explorara el hospital real donde, donde existió la planchada, ya no, ya no se puede. Ese hospital se cayó. Cañitas es la casa de Carlos Trejo. No es un lugar que puedas visitar. Es una casa donde vive su familia. Este no, no hay acceso. Él no da acceso a que exploren su casa. Sale. Omar, ¿qué pasó con Solovino? Pues sigue en el carro, se supone. Dice, yo ya lo revisé con mi equipo de computación y es una bruja, dice de Black Angel. Ah, mándanos las pruebas y le metiste algún filtro o algo. Yo no he podido hacerlo. Puede ser que las brujas, que las voces de las brujas son muy similares. Sí, por el tipo de demonio con el que están. Ella no es su voz original, no es su voz original. Ellas son ayudadas por demonios. Eso es la realidad. Ellas son ayudadas por demonios. ¿Qué dijo Fanny Arista? Fanny Arista casi nunca tiene mucho tiempo siguiéndonos y nunca ha ofendido, ni ha dicho nada. Pero luego se les van las cabras. Gracias, babo. Omar, ¿está Wilson allí? Sí, allí está. Ah, pues es este, miren. Ahí para los de YouTube es este, para los de YouNow es este, Wilson. Omar, recién se escuchó un lamento de lo que aprendió en un momento recién, dice Alexander. Pues aquí tenemos muchas cosas poseídas. Se ve chiquito ahí por la definición que tiene la pantalla, pero realmente son muchas cosas las que tenemos aquí y todavía faltan. ¿Tienes pensado regresar a Argentina? Primero voy a visitar otros países. La Casa de Cantinflas, son dos paredes nada más y una estatua. Ya no se puede explorar bien allí. Aparte tienes que llegar en lancha. La, el rancho de Cantinflas que está en Veracruz, sí. Creo que está en Alvarado, Veracruz. Ahí sí es más fácil, pero hay que pedir, pedir este, permiso. Eulalia, exactamente, se llamaba La Planchada Eulalia y estaba en el Hospital Juárez de la Ciudad de México que cayó en el temblor de 1985. Aquí dice algo sobre, lo vino como se pasean y coopera para la gasolina. Ah, que dijo que era Paquito Medium. No, no digas eso, por favor, es mi amigo. Si quieres seguir siendo familia sin miedo, no ofendas a ningún explorador. Ninguno, así sea el más fake. No me gusta que los ofendan. Omar, si sabes del hospital abandonado de aquí de Guadalajara, varios han venido a explorar. ¿Hospital abandonado? No, ya fuimos, ¿no? Sí, ya fuimos al hospital abandonado. Fuimos, ya fui con Ricky, ya fui con Alex Cantú, ya creo que fui con Ricky, con Alex Cantú. Puta, ya tiene como cuatro años que fuimos, cinco años. ¿Cómo está Magda? Magda está bien, gracias a Dios. Isabel, ¿sí estás bien o no? Sí, está bien. Sí, bien, gracias. Dice, ya viste OVNIS, proyectos de altos secretos desclasificados de Netflix. Es una serie de documental que salió ahora un mes. No he podido verlos, no he podido verlo, pero voy a buscarlo ahorita. Omar, ¿contarás una historia? Ufo, sí, claro. Me encantan tus transmisiones con Paco y Hugo. Gracias, Pau Almazán. Omar, ¿tienes mascotas? No, no, no tengo mascotas. ¿Cuándo lo viste, Ricky Velázquez? Puta, tiene más de un año que no veo a Ricky, más. Este, saludos, Omar, desde La Piedad Michoacán. No, más de un año, como año y medio, creo. Omar, quiero que hable más Magda. Cielo descalzo. Ya va a ser YouNow ella, ¿eh? ¿Sí vas a ser YouNow? Ya tiene su página y ya va a ser YouNow. Así es que estén pendientes. Si les cae bien Magda, síganla en YouNow. Ya va a ser YouNow y en su página. El tarot de Los Ángeles ya está listo, ¿eh? El tarot de Los Ángeles ya está listo. Ya está. Vi el video cuando viniste a Argentina y te dispararon. Qué indignante e irracional el actuar de la policía de esa localidad. Gracias, Rafael Simón. Muchísimas gracias, hermano. Saludos, Omar. ¿Para dónde va a ser la siguiente exploración? No lo sé. Ni yo mismo lo sé. ¿Cierto que la planchada les daba sus medicinas? Sí. Sí, les daba sus medicinas. A la planchada les daba sus medicinas. Pero buscaba gente que no fuera atendida como era. O gente que no... Eh... Que no fuera a vivir ya mucho. Eso era la realidad. Cuando rompiste el récord con más de 27.000 personas conectadas en vivo en Facebook, Salud. Y después fueron más en otra transmisión. No me acuerdo cuántos fueron. Ya te hablo mal. Volverás a realizar colaboración con Oxlack. Él ya no explora, Mike. Ya no explora afuera. Ya nada más hace blogs. Entonces, pues, es muy difícil. Este, hablé con él hace la última vez. Hace como unos dos meses. Pero no él. Él es más de escritorio. Volverás a la cuadra del recolector. Sí, pero no les gustó mucho porque es grabado. No hay señal adentro. Este, Juan Carlos Reyes. No hablamos de esa persona ya aquí. No hablamos de ese tipo de personas, Juan Carlos Reyes. Rosa Olvera. Saludos. Manuel Melgoza. Mi mamá es de la piedad. Manuel Melgoza. Mi mamá es de la piedad. Rosa Olvera. Saluditos. En el Más Allá con Magda dice. Gracias, Esther. Esa es la página de Magda. Únanse en el Más Allá con Magda Valencia. Qué padre que Magda haga YouNow. Gracias. Eso es uno que tiene poco según abandonado y aún tiene camillas y muchas cosas. Ah, entonces no hemos ido a la mejora esa, ¿no? No, no, no. No, no, no es eso. ¿Cuándo irás a la Puerta del Sol? Ciudad de México. Posada del Sol, ¿no? Ya fui, busquen el video allí en YouNow, en YouTube, perdón. Ya está aquí el video en YouTube. Busquen Posada, Hotel Posada del Sol. Tengo una duda. ¿Colaborarías con Alberto del Arco? No, César. No, no lo conozco. No, nunca he tratado con él. Hola, Omar. ¿Conoces la página de YouTube que andan difamando a los exploradores? No, Pablo. No, no. Ni me interesa conocer esa página, hermano. Este, a mí no me afecta en lo más mínimo a alguien que hable. Más bien, no es que no me afecte. Si hablan de mí, me beneficia. Acuérdense que, que este, publicidad es publicidad. No hay publicidad buena ni mala. Publicidad es publicidad. Así es que, entre más hablen de mí, mucho mejor. Los videos que más crecen en mis redes son los que más haters tienen dentro. Son los que nos hacen esa publicidad gratuita. Entonces, si hablan mal de mí, bueno, pues quiere decir que, que vamos por muy buen camino. ¿A dónde va a ser comida fantasma? Ya no vamos a ir, Karina. Este, está lloviendo. Ya no vamos a, yo ya no voy a tener exploración hoy. Los haters suman, claro. Isabel, los haters. Dice, está muy bueno el discurso del Gabo. ¿Quién vio el discurso del Gabo? Del Gabo, perdón, cielo descalzo. Y con Badabun, Badabun no, Badabun no sirve para nada. ¿Cómo creen que voy a hacer algo con Badabun? Por favor, no, no. Ellos no son exploradores, no son investigadores. Badabun es la escoria de la escoria. Badabun creció por toda la gente ignorante de México. Badabun, obviamente, nada vamos a hacer con ellos. Ellos no son exploradores, no son, se dedican a hacer pura basura de contenido. Por eso están bajando. Vean sus vistas, ya nadie los quiere ver, ya, ya no sirven. Dice Cristóbal Saavedra, ¿qué pasó con los OVNIs de la Peña de Bernal? Híjole, ¿qué crees que me mandaron un memorándum hace poquito? Me dijo, ¿cómo estás Omar? Somos los OVNIs de la Peña de Bernal. Te extrañamos mucho. Queremos que vuelvas. No hemos dormido desde que no has venido con nosotros. Así es que te esperamos pronto. Un beso, un abrazo digital o tecnológico. Cuídate mucho, te amamos. ¿Conoce algo del Hospital Psiquiátrico de México del que hicieron la película Archivo 253? Lo visité en su tiempo. Tú hablas de la Castañeda. La Castañeda ya quedó destruido casi todo. De hecho, una de las partes de la Castañeda, uno de las fachadas, bueno, lo compró una persona de muchísimo dinero, pero ya está destruido. Ya no hay psiquiátrico en México. Solo Gabriel Agüero, mira Badabun. Lina. Un beso telepático me mandaron. Noemí Oro se ríe, dice José Pardo. Qué poca de esos ufos. Alta río asomar. ¿Podías hablar un poco de la casa de Hitler en Argentina, la que según ibas a ir en tu última visita? No dejan pasar. Es una zona, un fraccionamiento donde vive mucha gente. Nazi, por decirlo sinceramente, es mucha gente nazi. ¿Qué les puedo decir? Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿qué años de 1939 a 1945 se desarrolla la Segunda Guerra Mundial en el mundo? Obviamente los países aliados derrocan al gobierno hitleriano y se supone que Hitler se resguarda en un búnker el cual hacen explotar y muere. No se sabe si se suicida o no se sabe si lo suicidan o si los mismos países aliados lo matan. Lo que sí es cierto es que Hitler nunca se encuentra su cuerpo. Hitler viajaba con manuales muy importantes, con portafolios muy importantes, que muchos de ellos cuando viajaba a su personal de más confianza les ponían unas esclavas para que los trajeran y no se los pudieran robar. No se encontraron portafolios de archivos importantes, lo cual es muy raro porque siempre estaban con Hitler. No se encontraron esposas o argollas con los que los sujetaban a su gente de más confianza. Lo que sí se encontró fue en las costas de México un submarino al parecer nazi en las costas de Argentina, un submarino, dos submarinos al parecer nazi meses después de que había terminado la Segunda Guerra Mundial en 1945. Los dueños del Hotel Edén que ya exploramos, que tuvimos la fortuna de rentarlo por una noche, el Hotel Edén solitos para nosotros. Ellos fueron descubiertos por los historiadores que gracias a ellos, bueno, pues gran parte del dinero que usó Hitler en campaña para poder viajar a todos lados y hacer esa campaña, por decirlo de nuevo. Salía del Hotel Edén porque, bueno, en el Hotel Edén llegaban los más ricos y famosos a nivel mundial a hospedarse. Era uno de los hoteles más lujosos y más importantes y donde podías hacer más conexiones. Entonces, simple y sencillamente allí fueron los artistas, fue Einstein para, o sea, fue el Che Guevara, fueron muchísimo, Che Guevara obviamente muy joven. Cuando sucede esto, Hitler, el único lugar donde tenía para correr, pues fue Argentina. Dicen que no llegó a Argentina directamente, dicen que llegó a México o a Colombia y que de allí fue bajando hasta Argentina. Eso es lo que dicen. Hay otros que dicen que llegó directamente a Argentina, a la zona del Edén. Y que en La Falda, creo que se llama la provincia, La Falda, en donde está el Hotel Edén. Y hizo su casa allí en un fraccionamiento que estaba diseñado para nazis. Hizo su casa y murió y pasó sus últimos años porque todavía vivió muchos años allí. Eso es lo que se sabe. No lo estoy, lo estoy diciendo resumidos. Les puedo dar con mucho lujo de detalle la historia, pero bueno, fue una sola pregunta que hicieron y es esa. Se dice o que llegó a nosotros en México y que de aquí lo trasladaron hasta Argentina o que llegó a Argentina directamente. Pero de que encontraron una tumba en Argentina, al parecer de él, eso es cierto, está muy censurado. De hecho, no los videos que uno trata de subir acerca de Hitler bloquean canales. Es un tema muy censurado, pero es cierto que estuve en Argentina. Es un hecho. Hay una foto que dicen que no, que esa foto no era de Argentina, que esa foto fue de otro país. Donde realmente se ve él sentado en el comedor del Hotel Edén en La Falda, Córdoba. Otra de las cosas, cartas, las cuales le decían el matrimonio dueño del Hotel Edén, que ya estaban a su espera. Entonces, realmente Hitler no murió, no murió como se pensó allí. Entonces, bueno, eso es parte de lo que puedo decirles acerca de, de este, de Hitler. Y otra cosa, unos dirán, híjole, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, fueron muy crueles y fueron muy castigadores con los nazis. No es cierto. Se hizo un proyecto oculto en donde a más del 90% de los ingenieros nazis que trabajaron en la campana, en el OVNI, en las bombas, en los tanques militares nazis, en los campos de concentración, exterminando gente. Entonces, más del 90% de todos estos ingenieros que trabajaron para Hitler fueron congregados en un lugar como prisioneros y autoridades estadounidenses les dijeron nosotros vamos a construir armas en base a la tecnología que ustedes tienen, a la ingeniería que ustedes tienen. ¿Quién se quiere venir a vivir a Estados Unidos? Y se los llevaron a Estados Unidos con casa, con sueldo, y allí procrearon y allí hicieron su vida. Y ellos siguen viviendo en Estados Unidos. Todas las personas que trabajaban con Hitler vivieron y siguen viviendo en Estados Unidos. El proyecto se llamó Paperclip. Y ese proyecto fue de lo más mundano, de lo más asqueroso que pudo ser. Rescataron a toda esa gente que mató, que hizo todo ese genocidio y se lo trajeron. Los felicitaron por toda la ingeniería que habían construido y los premiaron dándoles una casa en Estados Unidos y dándoles trabajo y muy bien pagados. Así es que, acuérdense que todo es una cortina de humo. ¿Por qué querían derrocar a Hitler? Bueno, porque querían la ingeniería de Hitler. No querían terminar con la guerra. No querían salvar judíos. No. Querían, querían la ingeniería de Hitler. ¿Por qué invadieron Kuwait? ¿Por qué invadieron Irak? ¿Por qué? Porque querían petróleo. En este tiempo querían la ingeniería de Hitler. Y por eso, no dudo que le hayan dado a él el chance de salvarse y de irse. Que le hayan perdonado la vida con tal de llevarse toda su ingeniería. No dudo que Estados Unidos, Inglaterra y Francia le hubieran dicho a Hitler, vete, vete a las argentinas y, este, sálvate. No dudo. Obviamente nunca lo van a aceptar. Sería absurdo, sería reprochable que las autoridades estadounidenses hayan arropado a toda esta gente que mató nueve millones de judíos. La iglesia dice, la iglesia lo minimizó y dijo que no era un hecho tan relevante en la humanidad. Lo dijo por ahí una persona de la iglesia católica hace algunas décadas. Y qué triste oírlo de una autoridad eclesiástica. Pero mataron a nueve personas. Oficialmente son menos de 800 mil. En los documentos se habla de un millón y medio. En los registros de personas desaparecidas se habla de tres millones. Historiadores que han tratado de descubrir la verdad hablan de seis millones. Pero la realidad, aproximadamente nueve millones de personas murieron en el holocausto. Así es que bueno. Yeyes, muchas gracias. Dice César Inoichi, al lado de Stalin, al lado de Mao Zedong, me imagino que estás nombrando a Mao Zedong, nada pusiste Mao. Y otras basuras comunistas, Hitler es su niño de pecho. Lean Mao Zedong, ¿eh? El comunismo ha matado a más de 100 millones de personas. Sí, yo hablé nada más del genocidio, son como nueve, diez millones. Omar, ¿es cierto que hay iglesias conectadas con túneles? Claro que sí, me decías muchísimas. En México todas las iglesias tienen túneles, las parroquias. No las iglesias, las parroquias. Entonces, bueno, es, dice, hablemos del doctor japonés que hizo muchos experimentos con los chinos. Eso sería muy importante. Tiempo de amar. ¿Hice ya video de eso o no? Voy a hacer un blog de eso, ¿no? Sí, voy a hacer un blog de genética, van a ver. Pero véanlos, a veces ya no quiero ni hacer blogs porque tienen 4,000 vistas, 5,000 vistas. La gente no se interesa en conocer más. He subido unos blogs muy buenos. Gracias, yes, yes. He subido unos blogs de verdad muy buenos, muy buenos. Pero bueno, no los ven como yo quisiera. La gente no se interesa por ellos. He subido del Triángulo de las Bermudas. He subido de secuestrados por ovnis o abducidos, perfectamente dicho. He subido del, puta, portales, viajes interdimensionales. He subido de fantasmas extraños. He subido un montón. ¿Volvería a la tumba de la Llorona? Sí, Julio, pero por el momento no. Alejara, muchas gracias. Ya casi llegamos a los 50,000 likes. Tenemos casi 40,000, perdón, 40,000 likes. Los blogs de historias que suben me encantan, como en el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo. Muchas gracias, Marquitos. Muchas gracias. Después hablo de eso, este tiempo de amar, que en México construyeron una bomba atómica y en Estados Unidos y Estados Unidos pidió que la desarmara. No, dentro. Ese es. Después les voy a contar cómo estuvo la onda. También en México. También, pues nos dejas emocionados en dos, tres minutos y luego que así quedó. Pero cuento todo, cuento todo. En México estuvo la Estatua de la Libertad. ¿Quién sabe eso? A ver, díganme. ¿Quién sabe eso? Gracias, Yola Rojas. Y que me acompañe a grabar. Sí, hubo una estatua. Gracias, Rosario. Una estatua de la libertad de tamaño real en México. Y mucha gente no lo sabe. Este, Omar, ¿cuándo vas a volver a los talleres donde ocurrió el famoso Ben Cristian? Está en Celaya. Ahorita yo no me paro en Celaya ni aunque me den un millón de pesos. Está la delincuencia horrible. El Mesías dice, creo que la Estatua de la Libertad estuvo en Iztapalapa. Gracias, Rosario. Exactamente estuvo en Iztapalapa, donde hoy está la cabeza de Juárez. Muy cerca de la avenida Zaragoza. Adriana, gracias. Guau, vamos a llegar ya a 40 mil likes. Muchas gracias. Jalo, dice Aldo Aguilar. Alguien que no tenga compromisos. Dorman, muchas gracias. Gracias. ¿Definirías tamaño normal? Dice Yoyita. Tamaño normal. Pues que unos... ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? 40 centímetros cabeza de bombero. Diana Elizabeth, muchas gracias. ¿O de qué están hablando, chingao? Gracias, Adriana. Adriana Rodríguez. Ya pasamos los 40 mil likes. Muchas gracias. El médico japonés fue perdonado porque les diera sus experimentos. Tiempo de... Así es. Exactamente. De la Estatura de la Libertad. Ah, Rosario. Únicamente estuvo la cabeza aquí del tamaño real. Únicamente estuvo la cabeza de tamaño real. Habla de la Estatura de la Catedral de Guadalajara. ¿Sabían que hay una avenida? ¿Cómo se llama la avenida que tiene el túnel en Guadalajara que está junto al Teatro de Goyado y a la Catedral? ¿Cómo se llama? A ver si me dicen ustedes. Avenida Hidalgo, perfectamente. La avenida Hidalgo. ¿Por qué hay tantos muertos ahí? Hay muchos choques. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Ya tenemos 41 mil likes. Wow. Ya tenemos muchos likes en YouNow y muchas donaciones. Mira, ya tenemos muchas donaciones en YouTube. Nos faltan 20 donaciones en YouTube para llegar a la meta. Apóyennos. Bueno, ahí les va. La avenida Hidalgo. Hasta hace pocos años le hicieron un túnel largo a la avenida Hidalgo. Estoy hablando de Guadalajara, México. ¿Por qué han fallecido muchas personas y por qué es una zona donde ven muchos fantasmas y muchas cosas? Porque pasa por abajo. Del Teatro de Goyado. Pasa por donde los túneles del Teatro de Goyado, los túneles de la Catedral se unen. Del otro lado también hay una iglesia que se conectaba. Está la Casa de Cultura que también tenía túneles y los taparon. ¿Sí me explico? Entonces, por eso. Anita, muchas gracias. Omar, ¿cuándo volverás a la montaña? Como viste las luces azules y los sufro. César, yo creo que el año que viene. Sí es verdad, es por la enlutada de Catedral. Dice, sí, en serio, abajo de la Catedral de Puebla hay túneles que salen a los fuertes de Loreto y Cholula. Sí, por todos lados, hermano. Avísame, es para grabarte en Ciudad de México sin problemas. Busco a alguien que pueda viajar. Busco a alguien que pueda viajar. Que sepa manejarle un poquito a la cámara. No voy a hacer que me grabe los pies, me quite. Nada más me grabe la frente. Tendrás que venir a San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Pasan cosas y se dejan ver. Gracias, Gisela. Ay, no, yo soy rechillona, dice Tere Calderón. Omar, ¿qué opinas de la Santa Muerte? Allá es una religión, ¿cierto? Gracias, Juani. Muchas gracias. Sí, es una religión como tal. Más que una religión, es un culto. Que no te graba en tu lado. Bueno, dice María de la Luz. La Catedral de Guadalajara, la Basílica de Zapopan y el Templo Atemajac del Valle están conectados por túneles por la era de los cristianos. Sin miedo, Omar Arqui. Muchas gracias. Gracias, Carlos Pérez. Muchas gracias. Gracias. Déjenme ver, ya ni sé cuántos llevo. Tres, seis, nueve. Treinta y uno. Wow, muchas gracias. Ya llegué, dice Juani. ¿Cómo estás, Juani? El ángel de la muerte se queda corto al lado del médico japonés. Dice, tiempo de amar. Y no solamente es ese médico. También hay un médico que hace un año y medio hizo unas cosas bien bárbaras. Rafael López, muchas gracias. Omar, ¿y estarías puesto a ir a México para ayudarte a grabar si vuelves a esa montaña de luces azules y ufos? Ahorita no vamos a ir. Le doy tiempo a las locaciones. ¿Qué onda, mi buen hombre? Saludos. Me acabo de conectar. Saludos, Juan Pablo. Muchas gracias. Ya vienen los seis años de Jimenita. Ojalá puedan acompañarlo. Claro que sí, hermanito. Ya va a ser un año. Omar, ¿qué opinas de la bruja de Viznaga? Marta se está haciendo famosa. Ya todos le hicieron entrevistas. Se ve que es de carácter fuerte y dice, Convertirse en pájaro negro. Platica sabrosa. Bueno, yo sé su historia y la conocimos mucho antes que los que están yendo a verla, pero no pienso hacerle nada a ella. Si no se convierte en pájaro frente a la cámara, no pienso hacerle nada. Ya de palabras ya estoy. ¿Exploraste la casa de mi jango? Sí, cuatro veces. Cinco veces, creo. ¿Hablarías con Copperfield? Pinkie Pie. Si no hablé con Cepillín. Saludos, Omar. Estamos viendo tu programa. Muchas gracias, Francisco Nava. Omar dice, no es Sánchez Leiva. Omar, buenas noches. Disculpa, ¿no ocupas a alguien que sepa de rituales? No. Muchas gracias. Alejandro Ortega, buenas noches. Magda y Omar. Tengo al mejor unicornio negro y a Dusha, una nigeriana. Entonces, no digo que tú no seas bueno, pero tengo unos maestrazos en artes ocultas que no necesito a nadie más. Muchas gracias. No más me implantó unos cartígalos en las rodillas y jalamos las exploraciones. Hola, amorcito, dice Leonela. May González. Oye, Omar, estaría chido que fueras al rincón de Parangueo, en Valle de Santiago, a realizar exploración de tema UFO y es muy interesante. Hay que, está la pandemia. Hemos salido muy poco. Normalmente nos la pasamos en el hotel y salimos ya nada más a la exploración porque es, es bueno ahorita no hacer, no estar con mucha gente. Pero bueno. Omar, tengo tiempo sin verlos, pero ¿qué opinas de la vacuna? Y que dicen que es parte de los malos de alto mando, del alto mando Coral Cortés. No creo que sea la vacuna. Yo creo que vienen otras cosas más fuertes. Ya hemos hablado la, del nuevo orden. Ya tuvimos un programa completo del nuevo orden. Omar, la muñeca de atrás se movió, dice el pochas. Se movió. A ver, regresen. Los que están en YouTube pueden regresar. A ver el tiempo. Ay, güey. ¿Cuándo llevas a Paco a la Liga de la Laguna de Exportal? ¿Ya fuimos? Omar, tengo tiempo sin verlos. Ah, ya, ya contesté. Omar, ¿cuándo irás a la locación de anoche donde fue Hugo y Paco? No sé a cuál fue. Una disculpa. No vi su live. No lo he visto. Una disculpa. Omar, la muñeca de atrás se movió. Es lo que dicen. Llegando, saludando a todos. Osos. Saluditos. Retrocede unos segundos y mueve la mano. Omar y Mag, saludos y bendiciones. Se le acerque. Movió la mano. Puede ser que ahora es que se nos lo grabaron porque se movía. Ese se movía, ¿verdad? Por eso nos lo dieron. ¡Muévete! Oye, como nos mandaron un video, ¿no? ¡Aléjate de aquí! ¡Manifiéstate! Y el demonio así como que... ¡Aléjate de mí! ¡Manifiéstate! ¿Qué hago, güey? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Manifiéstate! ¡Lárgate! ¿Sigues aquí? ¡Lárgate! ¿Sigues aquí? ¡Manifiéstate! ¡Mamá! Y el demonio así de... ¡Cámbale! 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 ¡Pinche demonio así como... ¿Qué? O el güey soy yo o... ¿Qué onda? O ya no... O ya no... Ya no le entiendo mucho al español. Cristian Bengo. Un año atrás era raro encontrar brujas. Ya les he explicado por qué. Ya les he explicado por qué. Empezaron a nacer muchos exploradores paranormales y ya hay más posibilidad de evidenciarlo. No que haya más o menos. De hecho, ahora hay menos brujería que antes. Antes las brujas se mostraban con más tranquilidad. Ahora se esconden más. Simple y sencillamente hay mucho explorador paranormal. Ya son muchísimos, muchísimos. Sale Omar. Saludos desde Los Reyes de La Paz. Saluditos Gabriel Eduardo. Saluditos Rosario Angelito. Juan y yo Merengues. Omar me traslado. Gracias Arturo. Gracias hermano. Necesito a alguien que sepa manejar la cámara hermano. porque hicimos pruebas con dos personas sin transmitir y nos costó un trabajo. Nos costó mucho. Necesito a alguien que le sepa mover a la cámara 4K un poquito, aunque sea que haya trabajado, no sé, en videografía, que haya trabajado un poquito en tele, algo. Hoy vi uno así, manifiéstate, luego retírate y luego otra vez y su silbato en cada vez, dice José Pardo. Sí, parecía maestro de, ¿cómo se llama? Parecía maestro de fitness. Parecía maestro de suma, ¿no? Adelante, atrás, de un lado, para el otro. Es el movimiento de la cámara, me parece que mueve el brazo, dice Coral Cortés. Hola Omar, buenas noches, saluditos Leslie. Hola Omar, ya llegué, dice Araceli Martínez, saluditos Araceli. Bueno, muchas gracias, fue suave su movimiento, dice Rosa Olvera, que sí se movió. Tenemos la meta de 100 mil likes en YouNow, llevamos 42 mil, no vamos más, no vamos mal, perdón. Tenemos la meta de 50 donaciones en YouTube, llevamos 31, no vamos nada mal, nada mal. Hoy no hay exploración, no Mario, hoy no hay. Hola Omar, ¿cuál es la siguiente locación? No sabemos, ni siquiera yo sé cuál es la siguiente locación. Saludos Omar desde Uruguay, saluditos Carlos Lugo. Ok. Viene... Dice, de lo asustado, no sabía lo que decía, dice Fanny. Y ni me digan quién es, porque luego ustedes mismos empiezan a echar carrilla. Luego dicen que yo hablo mal de los exploradores y eso. Yo pienso que sí puede haber acceso en unos días, solo que el ejército que resguarda la propiedad la deja en unos días. ¿Cuál, Julio Gómez? No entiendo. No hay permisos ahorita. Ya estuvimos buscando túneles en Guadalajara y no hay permisos por... El gobierno no quiere que entre nadie ahorita. ¿Por qué? Porque se están desgajando, es peligroso. Hola, algún consejo. Es que soy nuevo e hice un directo y no se conectó nadie. Hace directos todos los días por un año. Ese es el mejor consejo. Solo así te van a conocer. Saludos desde Yucatán, dice Benito. Pablo, ¿cómo estás, Benito? Está como al que siempre se le aparece la misma borujita y ya hasta le va a dar calendario este fin de año, Mr. Silverado. ¿Cuál es tu explorar favorito, Julio Hernández? ¿Cuál es tu explorador favorito? Zach Bagans o Vegans, como le quieran llamar a ustedes. Ya está el kilómetro 31 ahí en YouTube. Ya ven cómo no ven los videos. Dice, aquí en Aculco, Iztapalapa, junto a mi casa hay una bruja y un nahual, y al nahual cada que salía le daban sus palizas, se robaba el maíz, dice Rosolvera. Órale. Ya sigue historia. No, yes, yes. No es a la hora que tú digas, yes, yes. No es a la hora que tú digas, yes, yes. No vengas a organizar, yes, yes, por favor. Cálmate. Hoy descubrieron una casa con restos humanos. Ahí hacen ritos satánicos. Es en León, Omar. Julio Gómez. Ah, pues hay que checar eso, ¿no? A ver si hay acceso. Siempre apoyando a tomar queridos saludos desde Argentina. Muchas gracias, Mats. Yo conozco a una persona que puede dar el acceso, pero solo una parte que es de expiatorio. Ah, sí, el expiatorio y está limpio. Es donde meten a la gente a dar el recorrido. Allí ya entramos, pero en los túneles viejos no, no nos dejan. Pobre yes, dice yes. Ya nos conoce yes, yes. Bueno, ok. Bien historia. Bien historia. Hola, buenas noches, saludos. Ana Morán. Omar, las brujas son. Juan Reyes, yo creo que sí son. La neta eres el mejor. Muchas gracias. Y muestras lo que pasa, platicas de todo y dices la verdad cuando vienen a Yucatán. Quedamos con bola, ¿verdad? El de Radio Turquesa de allá. La pandemia valió todo. Zay Martínez, ¿cómo estás? Hola, ya me vine para acá. Saludos, bendiciones, Jovita de Uterres. Muchas gracias. Bien historia UFO. ¿Quieren escuchar historia UFO? Vayan por sus palomitas, dice el Mesías. Saludos hasta Houston, Carlos. Muestranos el objeto más maldito que tengas. Ahí está. Ni siquiera lo tengo que mover. Allí está. Este. Es que en YouNow lo ven acá y en YouTube lo ven acá. Es el bebé. Ok. Esta historia sucedió hace muchísimos años en una galaxia muy lejana. Un hombre. En una galaxia muy lejana sucedió. Ya no quiero café. Ya no me ibas a dar. No, ya no. Bueno, esta historia, porque es el más maldito, porque tiene un demonio dentro. Gracias, Rafael. Ya casi llegamos a 43 mil likes. Muchas gracias. Hay un. Un. Lugar. Hay un lugar. Este. Licuado de. Licuado de. ¿De qué, tío? El licuado de papá Antonio. El licuado de papá Antonio. No sabía que había office genial y yo perdiendo el tiempo en otro canal. Fuiste una galaxia. Dice Yes, Yes. No. No. ¿Qué pasó con la exploración de tú y Paco? Donde lo estaban buscando. Pues no nos encontraron. Luz. Laura. Gracias a Dios. No nos encontraron. Hoy no fueron a las brujas. No, llovió muy fuerte. Lllovió muy fuerte. Bueno. Ahí les va. La historia UFO. Tengo dos. Pero ya sé cuál contarles. Tengo dos. Y una de ellas es muy buena. No sucedió aquí en México. Sucedió en Estados Unidos. Hay una persona. Esta historia. La escuché yo en un blog. En un foro beta. No la escuché. En. De nadie. Me la estoy casi robando. Este. La. La escuché. O la leí más bien en un foro beta. Hace algunos meses. Y. Neta que me dejó. Bien impactado esta historia. Muy poca gente. Es un foro donde. Estamos muy poquitas personas. Desde hace mucho tiempo. Tenemos algunos. Tenemos. De videógrafos. Tenemos de filmmakers. Tenemos de ovnis. Y en esa de ovnis. Alienígenas. Se llama creo el foro. Alienígenas y. Ovnis. Algo así se llama. Y. Este. Está muy buena esta historia. ¿Por qué? Por la. ¿Cómo se le puede llamar? Por la historia en sí. Por lo que pasó. Una persona. En. En un estado. De Estados Unidos. Donde hay muchas. Muchos tornados. Dice que una noche. Pues ellos se preparaban. Se preparaban para. Recibir un tornado muy fuerte. Entonces empezó. El viento. Empezó. El. Este. Este aire. Que se siente. Cuando se ve que va a llegar algo. Empezaron las nubes. A. A cerrarse. Y todo indicaba. Que iba a llegar una. Un torbellino. Una tormenta. A ese lugar. Entonces. Una familia. Que vive allí. Empezaron. A juntar. Todos los víveres. Todo lo que iban a ocupar. Empezaron a tapar las ventanas. Con estos. Estas cosas. De madera. Gracias. Yolas Rojas. Y. Empezaron a preparar. El refugio. Porque ya saben. Que esas. Esas zonas. Tienen refugios. Anti. Tornados. Porque. Les atacan. Muy fuerte. Los tornados. Entonces. Dice. Que el. El papá. De la casa. El. Jefe de familia. Gracias. Miriam. El esperó. Hasta cuando ya. Se veía muy cerca. El tornado. O. O esa. Esa. Ese fenómeno. Atmosférico. Y mientras. A su familia. La llevó adentro. Y él iba llevando. Las últimas cosas. Cuando él. Empieza a ver. Que ya se acerca. Empieza a tomar. Las últimas cosas. De. De. De víveres. De lo que iban a ocupar. Entonces. Ellos cuentan allí. Que esos refugios. Tienen unas escaleras. Tienen. Un pasillo. Que dura. Aproximadamente. Cuatro metros. Y después. Tienen. Una curva. Que dura. Que tiene la distancia. Aproximadamente. De tres metros. Mínimo. ¿Por qué? Porque. Si un tornado. Se posa arriba. De ese refugio. Y es. Un. Solo. Este. ¿Cómo se llama? Si es un solo. Pasillo. Si avisamos en las páginas. Que estábamos aquí transmitiendo. Dice Edith. Que no. No avisamos. Si avisamos Edith. Este. Si es un solo pasillo. Este. Si un tornado. Se posa. Arriba. Y destapa. La puerta. De ese refugio. Si es un pasillo largo. Los chupa. Los absorbe. Es tan fuerte. El poder de un tornado. Tanta la succión. El poder de succión. Que dicen. Que lo absorbe. La gente. Que está dentro. La absorbe. Entonces. Tiene que tener una curva. Para que. Muera. Ese poder de absorción. En la curva. Y ya no los jale. Entonces. Él dice. Que llegó. A. Al refugio. Y cuando. Volteó. Para ver. A qué distancia. Estaba ese tornado. Vio. Que en medio del tornado. Había tres luces. Dando vueltas. Esto. Como se lo repito. Lo leí en un foro beta. De una persona. Que tuvo la experiencia. Y lo contó. Es una persona. De un estado. De Wisconsin. Creo que es esa persona. Y dice. Que él vio el tornado. Y el tornado. Grande. Como estaba. Allá devorando. Algunos. Bodegas. Algunos. ¿Cómo se llama? Donde meten. Este. ¿Cómo se llaman estos? Donde meten el maíz. Y todo eso. Graneros y silos. Silos y graneros. Ya estaba. Rompiéndolos. Y que entraron. Esas tres luces. Que estaban dándole vuelta. El tornado. Entraron en medio del tornado. Hicieron una especie. Una sarta. De movimientos adentro. En contra del movimiento natural del tornado. Graneros. Gracias. Establos. Gracias. Y el tornado. Desapareció. Ante sus ojos. Como si ellos hubieran revertido. Hubieran. Hecho que. Desapareciera el tornado. Dicen que el muñeco se movió. No sé. No sé. Déjalo así. A ver si se sigue moviendo. No lo toques. Entonces. Espero que les esté gustando esta historia. Está muy buena. Y viene lo mejor. Es que aquí. Todas las cosas se mueven. Ya estamos acostumbrados. No creas que es. Algo tan asombroso. Que se nos mueva algo aquí. Hay muertitos. Hay fantasmas. En este lugar. Entonces. Dice que él vio. Cuando esas luces. Entraron. Al. Al este. Al tornado. Y cómo acabaron con el tornado. Lo extraordinario de este caso. Viene. Ahorita. Él. Vio que se. Se. Paró el tornado. Entonces le habló a su familia. Y le dijo. Salgan. No hay peligro. Salgan. Cuando dice eso. Que la familia. Salgan. Se oye un estruendo. Muy fuerte. A poca distancia. De donde está él. De su rancho. Y dice él. Que una luz. Segadora. Como un destello. Como un rayo. Pero en el suelo. No un rayo. Que provenía del cielo. Entonces. Ellos. Se sacan de onda. Y se meten al refugio. Y le dice. El papá. Le dice. Oye. Hay que salir a ver. Qué es. Porque eso ya no fue un tornado. Eso ya fue otra cosa. Se salen. Se salen. Y. Se sale él. El papá. Y dice que agarra su camioneta. Agarra su camioneta. Ernesto. Acabamos de ir a León. Antier. Antier. Estuvimos en León. Hicimos una. ¿Qué fue en León? Una casa. ¿Qué hicimos en León? Una casa. Sí. Fue la última casa. Fue la última casa. Hicimos en León una casa. Hace tres días. Entonces. Este. Dice. En la página está anunciado. Que es día de brujas. No está compartido el office. En la nueva no. En la nueva no. Porque la nueva ya se la vamos a dar a Unicornio. En la grande sí. Entonces. Este. Sale en su camioneta. Dice que era una camioneta que apenas se andaba. Pero sale él en su camioneta. A ver qué había. Qué había. Estrellado. Qué había explotado. Él se imaginó que con toda la. La. El aire que. A lo mejor alguna casa. O algo había. Algo había pasado fuerte. O a lo mejor se había caído un avión. Cuando dice. Él. Que llega al lugar donde había un pequeño incendio. Que no era un incendio muy fuerte. Que había un pequeño. Incendio. Dice. Que había una línea. Una zanja hecha por un objeto que cayó. De más de doscientos cincuenta a trescientos metros. Una zanja. Y al final de esa zanja. Como él ya no pudo pasar a los plantíos. Se fue caminando. Y que cuando él iba caminando. Empezó a ver que al lado de los matorrales. Iba caminando más gente al lado de él. Y del otro lado de los matorrales. Él dice que eran más de treinta, cuarenta personas. Los que iban caminando. Y todos eran personas que le hablaban a él. Y que se hablaban entre sí. Y que le decían. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué explotó? Todos querían saber que había explotado. Dice que cuando llegó al final de la zanja. Que esa zanja. Él es de campo. Él sabía perfectamente que esa zanja. O solamente había. Había una posibilidad que lo hubiera hecho. Un avión. O una. Un artículo. Un artefacto. Que se hubiera desprendido de algún granero. Que hubiera estado muy grande. Y que hubiera rasgado. Y que al final ellos pensaban o eso. Encontrarse un avión. Una avioneta. O algo así. O encontrarse una pieza muy grande. De algún granero. De algún silo. De algún. De alguna bodega. Cuando llegan. Al final. Dice que caminaron. Dice. Dice él que todavía. Había partes que tenían fuego. En. En el camino de esa zanja. Dentro de esa zanja. Cuando llegan al final. Se percatan de algo. Muy cañón. Porque dice. Que a la mitad. Partido a la mitad. Está un. Objeto volador. No identificado. De más de 25 metros. De diámetro. Ahí. Obviamente. Ya estaba de. 12 metros. Pero le faltaba la mitad. Completamente la mitad. La mitad. No la veían ellos. La mitad. No. No. Salieron. Eh. No. 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 Supieron. Hacia dónde salió volando. La otra mitad. Lo que estaba ahí. Era la mitad de un ovni. Y lo que les pareció. Impresionante. Es que cuando se acercaron. A ver qué había dentro de ese ovni. Que estaba. Eh. Pues estrellado. Empezaron. A ver gente adentro. Aliens. Adentro. Era un ovni. Partido a la mitad. Él le calculó. Que el diámetro. De ese ovni. Completo. Era más o menos. Como de 25 a 30 metros. Brandon Monterros. Y ese bueno. Te recomiendo ir a Veracruz. Al parque Blancanieves. Ya fui. Brandon. Ya fui. Revisa. Que vayas a la Verona. Que vayas a la Blancanieves. Oh ya. Brandon. He ido a más de dos mil lugares. En México. Yo creo que a todos los que me puedes decir. Ya fui. Hermano. Ya fui a la Blancanieves. Entre ellos solo. Este. Este cuate de Wisconsin. Que está contando. La experiencia. Dice. Que. Había. Seres. Adentro. De esta nave. Obviamente. Muertos. Seres. Malheridos. Y que todos. Estaban. Amarrados. Como si hubieran estado. Amarrados. A los controles. como si algo aunque hubieran perdido la vida y aunque estuvieran todos dañados tenían las manos todos en una especie una sarta de controles lo extraordinario de esto es que cuando él dice asomarse adentro de la nave él se sube y él podía ver hacia afuera si me explico él podía ver el cielo y podría ver de afuera como si él estuviera dentro de un vehículo si me explico si o sea como si el metal fuera una ventana hacia afuera dice que cuando él se metió todo alrededor del ovni si él estaba adentro se podía ver hacia afuera se podía ver hacia afuera entonces ellos se sacaron muchísimo de onda ellos llegaron allí a al lugar no más de 20 minutos de que había ocurrido eso él agarró de inmediato su camioneta y viene algo que pues siempre pasa dice que él empezó a con toda la gente que estaba alrededor él empezó a ver luces o todos empezaron a ver luces que se acercaban de vehículos y él dijo no me va a pasar lo que me lo que le pasa a todos no me va a pasar agarró un artefacto que estaba tirado al lado de uno de los aliens agarró otro un pedazo de metal y agarró una mano de un alien que estaba suelta y se la llevó esos foros beta donde nosotros pertenecemos desde hace mucho tiempo son foros que pues son secretos son foros que yo creo que si hay gente que está monitoreándolos pero son un poquito más seguros que estar hablando como lo estoy hablando ahorita por eso no puedo decir ni quién ni exactamente qué pero este cuate se llevó una parte de un alien y se llevó un mecanismo y otra pieza del del ovni y se fue no esperó ni siquiera que llegaran estos cuates él dice que agarró en contra como había entrado se pasó del otro lado y se fue corriendo gracias Jesús Salazar muchas gracias y él llega a su camioneta y él ve que empiezan a llegar militares y camionetas negras y carros negros al lugar y empezaron a sacar a la gente así de fácil entonces pues no se dieron cuenta las autoridades porque no habían llegado no se dieron cuenta las autoridades pero se llevó él piezas y se llevó una parte de un alien y por ese por ese simple hecho nosotros le decíamos manda fotos manda decía híjole es muy arriesgado hacerlo o sea le creías porque te lo estaba contando de una manera no para hacerse famoso estaba contando una historia su historia entonces le dije oye si hay algún chance de que algún día yo a Estados Unidos muéstrame algo dijo en persona sí pero fotos y eso nada o sea yo también haría lo mismo yo si llego rápido yo me llevo algo me llevo cargando un alien así de fácil sí déjame pasar a amarrarme las botas mientras salúdalos ahí por favor buenas buenas ah sí no no puedo utilizar eso dice el pochas Omar te recomiendo ir al lago de las brujas aquí en León hacen rituales fuertes y se ven muy seguido en ese lago te lo recomiendo Erika Calderón saludotes Leslie Martínez de nada magra aquí estamos apoyando lo que se puede Erika saludos Roxy Osvaldo Benito me gustaría y me encantaría ver los ovnis es más yo haría lo posible por entrevistar a los ovnis pues los ovnis no creo que te contesten más bien los extraterrestres ¿no? porque las naves que yo sepa pues no hablan hasta ahorita Francisco hola Blanquita hola hola Julieta hola José Pardo hola Yadira ¿cómo estás? María Sáenz hola hola Isabela el Mesías ya tengo sueño pues vete a dormir Francisco Hernández buenas buenas dice Mayra Refugio hola hola Zuleika desde Panamá Zaira desde Chihuahua ¿cuándo vas a descifrar dice que cuando vas a descifrar los sueños dice Zaira Martínez si Zaira me ha estado dice pero ya 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 mañana me voy a hacer un canchito lo prometo lo prometo lo prometo gracias amor ¿quién te faltó ahí? Lina saluditos dice hola hermosa Magda Juan hola Lina Tati Alejandra Zaire Alejandra Tati Juan Jessy yo vivo en Chicago Illinois está relativamente cerca del estado de Wisconsin bro podría haber algo al respecto no sé si te puedo dar los datos de este de este cuate sería muy arriesgado porque de hecho no puedo decir quién es el área 51 si existe si si existe el área 51 si no nos abandonen dice Tati buenas noches Magda saludos desde Los Ángeles California vamos a ir pronto a Los Ángeles ya toda esa parte Inglewood toda la parte de este Hollywood toda esa parte hay algunas casas buenas por explorar buenas noches desde Chicago Reina Sánchez saluditos hola Mar Margarito saludos Rosario Vázquez Nati Nati Jessy gracias a todos los que están aquí Omar tú que has sabido de un sujeto que tiene un pedazo de vidrio de una nave a través de él puede grabar las naves en el cielo Ernesto es una buena historia no sé si sea real yo ya la leí ya estuve investigando un poquito pero no sé si sea real saludos desde Colonia Rafael Vuelna Vuelna Colonia Rafael Vuelna de parte de Chuy de Chuy Colonia San Rafael Alejandro Rafael Vuelna de parte de Chuy y Jimena saluditos ya fui al lago de las brujas en León ya fui al lago de las brujas hace fuimos con Ricky Velásquez al lago de las brujas la laguna de las brujas le llaman o lago de las brujas en León si ya fuimos saludos desde Venezuela Don Omar tus contenidos son buenísimos aquí estoy con mi familia reunidos en la cama con palomitas de maíz viéndote gracias Blas Blas conocimos a Blas no no ese fue Blas de Argentina de Buenos Aires te mando un beso y un abrazote hola hola qué tal cómo estás nos vemos muy pronto has visto Nahuales uno si es arriesgado mucho por seguridad nacional si si es muy muy difícil si si he visto Nahuales si he visto Nahuales de hecho salgo en History Channel hablando de eso exactamente que la verdad no sé ni cuándo salió ya el programa pero este hablé en History Channel de eso exactamente de los Nahuales de qué están hablando ya regresé ya regresé tuve que dormir a mi nieto saludos desde California Sobeida Sobeida estamos hablando de una historia todavía no termino la historia de 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 la UFO todavía no la termino bueno el chiste ya para terminar esta historia y continuar platicando el chiste es que este cuate llegó a su casa con el resto del extraterrestre con los restos este artefacto y con la nave del pedazo de nave un pedazo muy chico le dice que no más de 30 centímetros y qué creen que en la noche dice que desde que salió él desde que se paró el la parte del cuerpo y el el la parte de la nave de la nave o sea desde que él se empezó a alejar de de la nave estos restos empezaron a cambiar de tonalidad el del el del alien y el de la 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 nave entonces él a lo largo de los meses dice que tenía escuchaba ruidos de repente pero que él empezó a poner cámaras hacia la parte de que ya estaba cortada de la mano de este alien y hacia la parte donde tenía el artefacto y la otra pieza y que las las cosas que hacían los ruidos eran las piezas en sí como si tuvieran vida propia tan es así que lo más extraño de esta historia es que no se echaba a perder el la parte del cuerpo que de hecho él cuando cuando se llevó esa parte que se desprendió se dio cuenta que todo alrededor era una especie de látex era una especie como si estuviera cubierta por algo que la mantuviera si me explico algo que la mantuviera no se echaba a perder meses después era carne y meses después no no se echaba a perder no olía mal pero que estaba como envuelta como si le hubieran cortado un pedazo y la misma piel externa la cubriera para que no estuviera expuesta como si siguiera viva como si subiera viva siguiera viva gracias saluditos si me explico eso es algo de que nos llamó mucho la atención nos dijo que la nave y el alien estaban más conectados de lo que la humanidad creemos porque también los fragmentos que se llevó de la nave tenían una especie de mecanismo biomecánico que era posiblemente una nave biológica mecánica si me explico que posiblemente no sean solamente naves no sean solamente naves mecánicas tecnológicas que probablemente sea la nave un conjunto si me explico con ellos entonces está padrísimo eso porque no no se supo de la otra mitad de la nave ellos no la vieron ellos nada más vieron una mitad entonces posiblemente en la otra mitad también había personas o seres también había seres entonces esto es muy extraño porque él todavía tiene eso tiene mucho tiempo y no se ha echado a perder es un es algo muy extraño y los mecanismos dice que una de las piezas que él se llevó cambia su peso hay veces que pesa mucho y hay veces que no pesa casi nada es un material en la aquí en el mundo tenemos una algo que se llama valencia ustedes saben un poquito de elementos químicos me imagino los que fueron a la escuela los que no digo no no es por menospreciarlos no no tiene nada que ver que no vayan a la escuela o que vayan a la escuela o sea por alguna razón no fueron hay unos elementos o todos los elementos tienen una valencia todos los elementos tienen un grado de maleabilidad todos los elementos gracias Esther me gustaría mucho conocer la casa de Jesús y la familia sin miedo gracias 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 es un que te eches una historia fuerte que nos mande directo al psiquiátrico gracias hermano salud román que tus miedos aguascalientes como estás hermano te mando un saludote entonces mira desde San Cosme nos ve Román G puedes decir en qué año pasó Marco Rodríguez no no yo creo que no yo creo que no este entonces gracias a todos por sus donaciones entonces se ríe y es mira gracias Mariana Ramírez muchas gracias oigan ya casi llegamos a 50 mil likes muchas gracias ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah entonces me asustaste entonces eh los metales en la tierra son maleables tienen valencias pero no cambian su peso gracias Jovita cooperacha para la cámara de visión doctor gracias Adrián muchas gracias muchas gracias platícanos algo de NOC ya tuvimos un programa completo de NOC Orión completito este ahorita daré mi like muchas gracias Isabela Vini muchas gracias a todos que bueno que les esté gustando entonces dice la máxima de la de la de la física de la química de la biología no cambiamos nosotros o no cambian de peso su peso los los metales en la tierra ¿por qué? bueno porque no cambia la gravedad porque no cambia su composición más que sean mezclados o que sean trabajados pero por sí solos no tienen una valencia son maleables hasta cierto punto y allí allí ahí se queda no pueden cambiar eh de hecho hay aleaciones que han encontrado en los ovnis que no se pueden hacer aquí por el calor que necesitan ser eh no sé tratados con un calor muy alto para que para que puedan agarrar ese tipo de de aleación no hay forma entonces este cuate dice que hay veces que pesa muchos como si pesara muchos kilos y hay veces que no pesa casi nada el metal que tiene y los dos tienen ese mismo síntoma el pedazo de carne no pero los metales cambian entonces él cree que cada que está un ovni cerca de su casa no sé a cuántos kilómetros o a cuántos metros tenga que estar es cuando cuando pasa eso él él ya dice que que es él como que ya descifró y dijo tiene que estar una nave cerca para que estas cosas cambien su peso y tengan interacción con esa nave que está porque hay veces que dice que vibran gracias Madai de Mafian TV muchas gracias por tus likes ya casi llegamos a 50 mil apoyen muchas gracias quieren que mande saludos verdad antes de terminar la Angie Medina Angie Medina saluditos Paula de nueve años muchas gracias Paula estás muy chiquita para escuchar esto pero bueno tus papás son unas personas que no te quieren gracias César que no te que quieren que escuches cosas y que te pongas malita y y no no te quieren esos a lo mejor ni son tus papás a lo mejor te recogieron en algún lado o algo que malos son gracias no es cierto Paulita se llama no es cierto Paula es broma es broma Paula tus papás si te quieren mucho tu papás si te quieren mucho gracias maestro saludos eres lo máximo muchas gracias Pablo si la amamos y ama tus exploraciones sobre todo de brujas Yasmin Caballero muchas gracias Yasmin saluditos Paula ojalá que me estés escuchando saluditos hija entonces George Camargo gracias Omar Magda mándenme sus buenos deseos me harán cirugía en el pulmón dice Sobeida Gutiérrez muchos deseos de toda la familia sin miedo muchos deseos de toda los mejores deseos de toda la familia sin miedo de verdad decretado por todos que vas a estar muy bien gracias Brenda Padilla muchas gracias muchas gracias saludos de parte de ella igual dice gracias Paula saludos más tarde pero aquí andamos Verónica Prieto muchas gracias gracias luego hay niños más cultos y maduros que otros cabezones dice cuando se acerca otra nave cuando se conectan exactamente Benito es lo que él dice ahora aclaro que él no ha visto otra nave cerca no ha visto otra nave otra más para juntar para la visión autora muchas gracias Adrián muchas gracias hermano muchísimas gracias Omar que pasó con la persona que le enviaba audios de una señora que le hablaba en latín pidiendo ayuda para otra por otra persona hay algunas noticias nuevas voy a hacer un update como le llaman ustedes update de de temas que hemos hablado de lo más de lo más reciente que ha habido de los temas les voy a juntar unos tres porque si tengo algunas algunas nuevas cosas de cosas que les he contado por ejemplo de Gustavo quien más tengo de la familia de Metepec que ya no quiso nada con nosotros hace poco nos contactamos con ellos nos contaron unas cosas más pero aún no quieren que exploremos de la hija que estaba malita que veía la reptiliana no sé si se acuerdan ellos son de Metepec la familia de Metepec y este también tengo otro update de no me acuerdo no me acuerdo ahorita pero debe tener ya varios del último VIP Alejandra ese si tengo pero ustedes saben que eso no puedo contar yo nada no puedo el siguiente es el 16 que cae 16 van a apoyar para este VIP nuevo para abrirlo porque nos costó mucho trabajo reunir gente juntamos nada más 100 personas creo 110 es lunes pues si el lunes o martes 16 o 17 mañana abrimos el VIP para los que quieran para los que quieran apoyar mañana abrimos el VIP para los que quieran apoyar muchas gracias George muchas gracias Mari muchas gracias Alejandra para la familia de Román su esposa Angélica y su hijo Chuy y Jimena Angélica Chuy y Jimena muchas gracias saluditos del ser de Metepec no el ser de Metepec fue un amigo tengo un amigo que se llama José y él hizo el ser de Metepec pero Jaime Mausán pensó que era de verdad pero el ser de Metepec nunca nunca gracias Goldberg nunca existió mañana me inscribo al VIP muchas gracias Mari me he convertido en fan a Ribri gracias y es de qué trata no les voy a decir de qué trata lean los VIP son garantía muchas gracias mándale saludos a la Chayo desde Chignahuapan Puebla gracias saluditos Chayo saludos a Long Beach California también por ahí primero Dios vamos a andar fue muy impactante la transmisión de la secta que oraba con palabras muertas toda la transmisión con los pelos de punta muchas gracias Ignacio saludos desde Livermore California no les saludo la esposa de Blas la esposa de Blas muchas gracias no mientras por convivir muchas gracias dice yo miro una nave extraterrestre en Metepec si en Metepec hay mucha actividad no sé si sea por el piso les conté una historia acerca de ahí de Metepec de una señora que casi casi estuvo presente cuando abducieron o abdujeron a unos chavitos que le tocaron su puerta pidiéndole ayuda y él les conté esa eso fue en Metepec cerca de Metepec muy cerca de Metepec hace mucho tiempo que no te veía Maday si ya no me había conectado saludos hasta Colombia RK Apolo saluditos Verónica Pietro Pietro Prieto todos los lives están muy buenos gracias Manuel Escamilla buenas noches Juan Manuel Chale otro vio y sin money otro VIP sin money sin money o no sabía lo último que supe es que la familia tuvo accidentes y muertes feas dice Adrián San no pero no no fue cierto el ser de Metepec no no es cierto es cierto es cierto que aquí en México hubo un accidente alienígena tres accidentes han habido y los tres han venido gente de Estados Unidos a llevarse todo uno de ellos estuvo en el norte de México por ahí por la sierra de por el desierto de la de la zona del silencio otro fue en Sonora y otro más fue en el sureste de México y uno en las Baja California fueron cuatro ya este registrados Omar ya hablaste del video de la entrevista UFO de 1964 Lady no no he hablado pero este a lo mejor hago un blog acerca de eso ya no si ya hablé hace tiempo de la de 1964 saludos mamá nunca me saludan María Gallego saluditos Omar y Magda espero que para el próximo año para ser exacta Dios quiera puedan ya venir para acá quiero que sean los padrinos de honor muchas gracias Vinny de mi hija cumplirá 15 wow ahorita vamos a ser padrinos de una niña muy especial de una seguidora que tenemos nosotros ya de hace de las primeras seguidoras que tenemos de Lupita vamos a ser padrinos de su primera comunión si de su confirmación perdón de Lupita que por cierto Lupita me mandó un paquete y una carta y se perdió pero lo perdió la paquetería hay ojo de HL porque no está feta será en julio 9 gracias Vinny ojalá ojalá que podamos ojalá yo creo que sí saludos a mi hermano Angelito dice Tatiana Nahuales Alex Maiden George Camargo muchas gracias ya casi llegamos a 50 mil likes como siempre una de metiche en todos lados dice Roxy Sánchez Don Omar aquí en Venezuela en mi finca eran las 10.30pm y pasó una nave extraña se apostó en la mitad de una hectárea de un duró un ratico y se perdió en Venezuela dice Blas es que en todo el mundo en todo el mundo hay este tipo de manifestaciones UFOs alienígenas pero bueno están muy censuradas están muy censuradas dice Brian que le mande saludos al Chetos y al Ruso al Chetos Blue y al Ruso saluditos al Chetos Blue y Ruso al Brian Alexander García Quiroz espero que ya estés mucho mejor de tu tobillo María Gallos que crees que no me sigue doliendo y lo tengo inflamado pero realmente fue porque no lo descansé me fui a transmitir me fui dos veces a Guanajuato transmití aquí o sea que bueno por eso que bueno que descansé ayer y que bueno que ahorita lo estoy descansando la neta Ernesto Enrique cuando otra de gárgolas tengo una de gárgolas todavía me quedó una o dos de gárgolas será cierto que pueden ver los ovnis con la cámara infrarroja sí sí este de hecho se supone que el ovni la mayoría de ellos siempre están arriba de nosotros pero no los podemos ver más con cámaras especiales infrarroja infrarrojas pero de grado militar Omar ibas a ir con el hígalo de las brujas no Juan Manuel hoy no hoy no estoy con Paquito y con el estoy a 400 kilómetros de distancia de ellos como a 5 horas de distancia estamos 4 horas saludos Argentina Francisco Díaz saludos Forward Texas también hay avistamientos en Forward Texas pero México tendrá o contará con tecnología alienígena México no creo si han llegado tú tienes tecnología alienígena en tu casa todos tenemos tecnología alienígena en nuestra casa todos y no solamente que nos las haya traído un extraterrestre hay muchos de los metales que usamos como conductores eléctricos que provienen de meteoritos el mundo está plagado de meteoritos caen muchos meteoritos al día en todo el mundo y desde hace muchísimos años entonces mucho del metal que nosotros extraemos ni siquiera es mundano se dice que el oro simplemente el oro como lo conocemos el metal más preciado no es mundano vino de un de esa de esos choques que tuvo la tierra obviamente la plata puede ser pueden ser muchos metales paladium radio que minerales este elementos químicos que no son de aquí no son de aquí no podemos nosotros igualar la manera en que lo en que lo lo hicieron o lo o lo o se fundió ese metal por las altas temperaturas entonces hay muchos metales hay muchos minerales que no son terrestres son extraterrestres en tu casa tienes que tener algo de tecnología extraterrestre aunque no hayan sido traídas por un extraterrestre me explico entonces bueno es así de fácil todas las montañas están llenas de metal de material de muchos planetas Omar será que en un futuro nos invadan seres de otro planeta vengan a dominarnos no ya están aquí ya hay más de 73 razas con nosotros algunas buenas algunas malas algunas trabajando en pro algunas nada más fregando algunas mandando pero ya están aquí con nosotros nos están oyendo ahorita platicar saben qué decimos saben qué no decimos saben perfectamente qué estamos haciendo nos tienen muy controlados desgraciadamente bueno los gobiernos están en contubernio los gobiernos reciben tecnología militar reciben tecnología de todo tipo avances si me si me si me explico entonces es esto es esto la verdad el la tierra está llena de ese tipo ese tipo de no le llamemos materiales naturales se dice que mucha parte de la tierra está también llena de desperdicios de muchas naves y de muchas construcciones extraterrestres que existieron en la tierra si me explico así de fácil así de fácil entonces bueno eso es lo único que que podemos saber nosotros eso es lo único que podemos saber nosotros porque todo lo demás nos tiene nos es prohibido saberlo les voy a contar algo rápido quieren quieren que les cuente algo muy muy cañón es algo muy rápido se dice se dice que como en la guerra de los mundos o como se llama esta película que fue basada en un relato que hizo si no más me equivoco en los cincuentas una estación de radio neoyorquina creo que fue neoyorquina se dice que hace algunos años unos quince años unos personas ingenieros en eeuu hicieron un hoyo para para meter una tubería de agua una tubería donde se fuera muchísima agua una obra de ingeniería muy 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 grande muy especial y que cuando ellos estaban abriendo el hoyo ese pozo bajaron unas cámaras y vieron que habían atravesado túneles de cinco a diez metros de diámetro diferentes túneles y que uno de de los ingenieros uno de las personas que bajaron a ese túnel aproximadamente unos cuarenta y cinco cincuenta metros obviamente con trajes especiales con 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 cilindros de gas con tanques de oxígeno de oxígeno perdón se metieron a explorar qué había hecho esos túneles tan grandes y que salieron a una bóveda donde era un hangar y había naves extraterrestres y que inmediatamente fueron detenidos por militares humanos estadounidenses y ellos vieron fueron testigos eran seis personas los que bajaron fueron testigos de cómo había militares y alienígenas trabajando a cincuenta sesenta metros de profundidad de la tierra entonces que los detuvieron por días y les fue hicieron unas cosas para que no recordaran y uno de ellos cuando fue a terapia empezó a recordar y platicó con los demás ingenieros y todos acudieron a terapia y cuando les hicieron regresiones contaron todo dijeron que era una bóveda gigante donde estaban estacionadas naves extraterrestres y que había militar humano y militar extraterrestre abajo de la tierra entonces es bien sabido eso es bien sabido que que desde la Atlántida la Atlántida bueno pues era una área que tenía contacto directo con extraterrestres entonces la Atlántida no fue Atlantis como le quieran llamar la Atlántida este no fue un no se hundió por una catástrofe nada no simple y sencillamente ellos la hundieron le hicieron un domo algún tipo de atmósfera y viven abajo esto fue una noticia que hizo un poquito de revuelo entre los exploradores y los investigadores UFO a mí me tocó estar en foros beta donde se platicaba el caso en alguna ocasión pudimos hablar directamente con uno de los responsables que bajó gracias vini en los foros beta que hay alrededor del mundo y realmente gracias vini y realmente ocurrió eran unas personas que se dedicaban a hacer túneles acuíferos para que se fuera toda el agua de una ciudad y se encontraron con una base subterránea extraterrestre y lo más sorprendente bueno pues es que había seres humanos trabajando directamente con ellos así de fácil les borraron la mente tienen la posibilidad como los hombres de negro como los men in black de ese aparato tan famoso que nubla la memoria pero realmente como yo les he dicho siempre el subconsciente del ser humano ni siquiera los alienígenas y ni siquiera nadie gracias han ha podido borrarlo del todo y siempre queda algo siempre queda algo entonces yo no sé si sea cierto si no sea cierto pero si les creo si les creo entonces de verdad es impresionante la cantidad de relatos como el que están contando del almirante ver relatos de personas que han visto ciudades en vuelo ciudades que no se parecen a ninguna mundana personas que han visto ovnis personas que han visto alienígenas en cuevas como lo que ocurrió en México y Estados Unidos donde hubo una lucha contra reptilianos donde casi todos los seres humanos murieron y esa mina era una mina donde estaban trabajando y se tuvo que tapar y uno de los sobrevivientes que quedó mal herido contó su historia entonces bueno dice Jesse se cuenta aquí en USA que unos militares bajaron bajo tierra y por casualidad se encontraron seres subterráneos y pelearon entre ellos esa es la cueva exactamente si quieren en el siguiente podemos hablar de eso creo que ya les hablé algo de ellos es una persona que hizo un libro y contó su historia entonces dice Omar tengo una hermana que es militar estadounidense y ellos les tienen prohibido hablar de este tipo de cosas en sus redes sociales o con los amigos así es así es entonces realmente es así esto si viene y manda mensaje mándale a Magda o a o a mí entonces es así amigos es así que todos estamos expuestos a contar esto todos estamos expuestos a a que nos puedan censurar de alguna manera pero bueno yo no estoy dentro de una milicia no estoy dentro de una de una agencia no sé más allá de lo que yo leo de lo que yo investigo y hasta cierto punto por eso estamos cubiertos pero si yo hubiera sido exmilitar de de top de top secret si hubiera sido algún alguna persona importante en algún puesto estratégico bueno pues ya me hubieran censurado por contar esto y no qué miedo hay bueno pues el miedo de que están censurados ellos también yo creo que muchas partes departamentos interestelares no le permiten hablar a los gobiernos mundanos y también los gobiernos mundanos no quieren aceptar que pierden el poder o sea el poderío del gobierno o o realmente la fuerza de un gobierno es un es su poder entonces que digan yo no puedo contra un contra otra raza están perdiendo están perdiendo eso si me explico están perdiendo ese poder ya no son los más poderosos me explico ya no son los más poderosos Omar yo soy de pueblo y mi casa está cerca de Popocatépetl y si se han visto ovni sí María muchísimos de hecho es un lugar en el mundo donde más avistamientos de ovni han ocurrido es Cerro del Uritorco área 51 en Japón también en el monte Fujimori en este en el monolito de Brasil el pan de azúcar creo que le llaman en Peña de Bernal Popocatépetl en Yellowstone en Alaska en la parte de la isla de Vancouver no me acuerdo cómo se llama este cómo se llama la isla de Vancouver a ver si alguien me recuerda la que está enfrente de Vancouver y hay muchos lugares pero más Rusia también hay una parte en Rusia que hay muchísimo son como unos 25 lugares gracias Vicky este que hay que hay muchísimos avistamientos Omar aquí en San Luis Río Colorado se miran demasiado dice Tony Bon Jovi Omar cuando crees que los aliens se van a dar a conocer están preparándonos pero no creo que no creo que todavía pronto sea no estamos preparados no estamos preparados Siberia obviamente Siberia hola apenas puede regresar la transmisión dice Rosario Rodríguez amigos si les está gustando el programa ya casi estamos en la recta final dejen sus donaciones les voy a decir cuántas llevamos 35 donaciones para la casa de Jesús 15 donaciones más y llegamos a la meta de las 50 donaciones en YouTube y ya vamos a la mitad ya vamos casi a la mitad de los 100 mil likes en YouNow llevamos 46 mil muchas gracias a todos ustedes muchas muchas gracias dejen sus donaciones lo que sea es buenísimo para la casa de Jesús muchísimas gracias dejen sus donaciones en la Patagonia también hay mucho avistamiento ovni hay pocos lugares muy reconocidos en Argentina no hay otro lugar como el Cerro del Uritorco o Monte Uritorco como le quieran llamar como le llamen ustedes pero es es el lugar hay en otros lados pero mucho 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 más en el Cerro del Uritorco aquí en México bueno pues la zona el zona del silencio Ciudad Madero y el volcán Popocatépetl y un poquito el volcán de Colima es donde más avistamientos hay en México en Estados Unidos hay muchos lugares también donde se ven pero Yellowstone y Área 51 se ven por muchísimos muchísimos avistamientos te gustaría hacer exploraciones en otros países Luis Tapia ya hice en otros países pero ahorita no estamos saliendo por la pandemia ya las he hecho Citer en el kilómetro 31 y la Laguna de los Portales sí, sí hemos visto alienígenas en los grandes lagos aquí en Chicago se ven muchos ovnis y los militares dicen que son aves militares ah claro que no son la Peña de Bernal la Sierra de Leona hay bases reptilianas dice Benito Omar toca el tema de creador de Avatar este cineasta que bajó al fondo del mar y que murió al accidentarse su helicóptero no sé mucho de él este no tengo no he leído mucho acerca de él normalmente me voy por casos muy muy más antiguos muy fuertes saludos desde Puerto Vallarta saludos a Magda también Xochitl Zavala muchas gracias quiero entrar al VIP donde me inscribo espérense tantito mañana apenas abrimos y les mandamos las cuentas manden messenger a las páginas de Sin Miedo Marcru Sin Miedo mientras ahorita le decimos a Noah Sin Miedo Marcru y Omar Cru Paranormal ya la de Sin Miedo no manden porque esa página se la regalé a Unicornio Negro entonces ahí va a estar transmitiendo él y ya casi no la vamos a usar Omar en la rumorosa obviamente en la rumorosa hay muchísima actividad ¿qué es lo más fuerte que has visto? no muchísimas cosas no te podría decir una este en especial Logan el caso el caso de los narcosatánicos ya hablamos ya hablamos de los narcosatánicos cómo pasaron de México a este a ese estado de la del norte del país saludos desde Yucatán San San saluditos estás es en Facebook sí es en Facebook Omar cuenta la historia de la base subterránea de los reptilianos Alex Maiden bueno hay una persona no se las voy a contar así completas únicamente les voy a dar un adelanto hay unas personas que no sé eran unos ingenieros y estaban haciendo unas perforaciones en una mina no se explican en el momento que llegó milicia estadounidense y mexicana sucedió el caso muy similar en Estados Unidos estoy contando el de México Estados Unidos y México ellos estaban haciendo una perforación para para abrir un ducto hacia una mina y este dentro se encontraron con reptilianos pero no eran reptilianos o no estaban de buen humor y los empezaron a destruir con con láser con armas láser como las de las guerras de las galaxias y bueno ellos a los segundos ya estaba milicia estadounidense y mexicana defendiéndolos a los ingenieros no se explican cómo llegaron tan rápido y se armó una guerra dentro de la mina del túnel murieron obviamente casi todos los seres humanos y lo que hicieron las autoridades militares cuando ya lograron sacar a los últimos sobrevivientes que fue súper rápido pasó en minutos este fue poner dinamita y echar para abajo la entrada de la mina y no volver a abrirla jamás esa fue una de las peleas que que ha sucedido contra extraterrestres y humanos eso ocurrió en México en una mina de México en el norte del país y también ocurrió en Estados Unidos algo muy muy similar entonces quieren creer que bueno pues dentro de la tierra dentro de del intraterreno del intraterrestre es donde viven estas personas estos extraterrestres o no sabemos si sean extraterrestres a lo mejor son habitantes de la tierra más antiguos que nosotros pero realmente hubo hubo guerra hubo una pelea completa con ellos una batalla y no saben ellos de dónde salieron las autoridades tan pronto o sea por eso siempre les digo a ustedes que alguien nos está oyendo alguien nos está oyendo así es la realidad será posible está en los archivos hay archivos desclasificados donde está donde está esa batalla hay archivos desclasificados donde está asentado que hubo una batalla y hay fotos que obviamente ya en este momento ya están censuradas desde hace tiempo pero hay fotos que muestran las quemaduras como está traspasado los pechos de las personas que sacaban por rayo láser como si fueran rayos láser que vemos en las películas todo esto está en archivos oficiales ha sido corroborado por mandos militares altos de México mandos militares de Estados Unidos y es cierto todo esto es cierto nada más que bueno las autoridades no no lo quieren dar a conocer como tal pero existe existe completamente ellos están viéndonos están escuchándonos están tienen un control absoluto de nosotros Vicky gracias ya casi llegamos a 50 mil likes muchas gracias Magda mi familia quiere viajar a México conocerlos y compartir ahorita no hablas no te podríamos ver pero está una pandemia hasta que esté controlado esto vamos a poder ver a seguidores tengo grabados duendes si tengo un duende muy claro grabado muy chiquito como este tamaño 10 centímetros este te mando un abrazo dice Rosana Muxi así es que esto es esto es real los extraterrestres están con nosotros a lo mejor alguno de ustedes es extraterrestre y no lo sabe alguno de ustedes es extraterrestre y lo sabe y únicamente ya está familiarizado con el ser humano ya viven entre nosotros ya viven entre nosotros entonces bueno es eso es esa la la consigna de todos los gobiernos a nivel mundial no solo de México y Estados Unidos cualquier hecho alienígena que pase en el mundo tiene que ser censurado de manera inmediata saluditos gracias San San te manda saludos San San Rosario Franco hola saludos perdón saludos a la familia sin miedo la familia KP apoyando Rosario Franco saluditos Rosario muchas gracias yo soy Anunaki dice Aymel Abastida pues no sabemos no sabemos que seamos no sabemos si somos una mezcla yo les he dicho que el científico no voy a decir que yo soy más inteligente que todos los científicos del mundo para nada pero yo creo que el error que están cometiendo los científicos es que están buscando el eslabón perdido cuando no es un eslabón perdido yo pienso que se hicieron varias pruebas en las cuales salieron diferentes tipos de humanos amorfos con una morfología muy parecida a la nuestra otros diferentes otros más altos otros más enanos y allí salieron también gigantes y de allí ya brincamos nosotros del homo sapiens o del neanderthal que el neanderthal bueno pues ya tenía algún tipo de conocimiento empírico por decirlo así ya se vestía ya manejaba algún tipo de lenguaje ya conocía el fuego ya sabía un poquito acerca de 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 protegerse de tener una familia de tener un lugar donde vivir ya era un poquito más inteligente que un que un hombre primitivo de allí para nosotros los seres humanos no hay un mono no hay un eslabón perdido son muchísimos los eslabones perdidos ¿por qué? porque ellos no sé si los extraterrestres o quién empezaron a hacer pruebas con nosotros empezaron a hacer pruebas con nosotros y de allí fue donde donde nació esto cuando hablas de los iluminatis buta de los iluminatis y de grupos secretos he hablado muchísimo no sé de quién quieras que te hables y directamente los iluminatis bueno pues te puedo decir que es una tenemos una percepción errónea de qué son los iluminatis tenemos una percepción errónea todos pensamos que los iluminatis son ahora los mazones o los iluminatis fueron personas que que ahorita mandan en la en la en la humanidad no este los iluminatis tuvieron su época y ellos al igual que los mazones porque fueron muchas muchas razas fueron muchos grupos muchas etnias de ese de esos años eh custodiaban custodiaban los tesoros mundiales los tesoros eclesiásticos eran guerreros que sabían eran los escoltas de ese tiempo eran los escoltas de ese tiempo entonces bueno se dieron cuenta que ellos tenían armas tenían el dinero tenían todo y robaron a sus patrones entonces por eso se hicieron poderosos después les voy a contar un poquito acerca de eso cómo nacen los ritos por ejemplo mazones exactamente si nacen de una cultura iluminati de una cultura templaria eh de unos arquitectos de unos albañiles estamos hablando de más de 250 años 230 años y nace hace 225 227 años nace el primer rito hablando de los iluminatis nace el primer rito neoyorquino perdón el primer rito escocés en Escocia obviamente Irlanda y Escocia comparten un poquito de la de la creación de esta logia logia quiere decir centro de estudio grupo de estudio entonces bueno nacen nace esta organización muy poderosa hasta nuestros días y a los pocos años se crea el rito neoyorquino y 100 años después se crea el rito pues le podemos decir americano o sudamericano centroamericano que es todos los mazones que conocemos de México hasta Argentina Chile tierra del fuego y todo eso pero realmente los mazones y los iluminatis pues si tienen mucho en común en como son pioneros para crear la mazonería y nace en Escocia en Irlanda y de allí se viene para acá para Estados Unidos exactamente Nueva York fue la primer logia el rito neoyorquino y después ya se empieza a extender a todo de allí bueno vienen muchísimas cosas vienen muchísimos dice por ahí andan el reggaetonero no el doble a y Bad Bunny elogiándolos y dicen que son iluminati no jamás primero un iluminati o un mazón un franc mazón nunca te van a decir que son pertenecientes a esa logia es como un Opus Dei nunca te va a decir que es Opus Dei es como un Bohemian Grove nunca te va a decir que es un bohemio eso es mentira aquel que te dice yo soy mazón es porque es el menos mazón del mundo así de simple tú lo sabes por qué bueno pues por ciertos símbolos una simbología muy especial en su vestir unos saludos muy especiales si me si me explico pero jamás van a decir quiénes son jamás van a decir quiénes son Saúl César muchas gracias por tu nación muchas gracias 36 vamos por 14 donaciones 14 donaciones todos los presidentes serán iluminatis o mazones iluminatis no mazones en algunos países en eeuu casi todos en méxico no todos eran mazones pero si los iniciaron en el rito mazón todos los desde guadalupe victoria hasta obviamente pasando por todo todos todos elías calles porfirio díaz miguel de la madrid fox este quien no muchísimos benito juárez quien más este no bueno por todos este son mazones eso sí no todos son grado 33 como se dice que tenían que ser grados 33 pero si realmente todos pasaron por esa por esa por esa iniciación por ese por esa iniciación maestre que tienen los mazones por costumbre también gracias carol muchísimas gracias entonces bueno así es magdes real dice chelly son títeres de los iluminati no los iluminati realmente ya no existen ya viene una mezcla ya viene una un mestizaje este los iluminati reales ya se acabaron hace muchísimo tiempo ya no hay un iluminati como tal real se dice que existen pocos pero ya son de la realeza ya son ya no ya no ya no se congrega ni nada o sea son gente que que tuvo esa herencia pero ya no luchan ya no ya no son bélicos ya únicamente son reyes condes viscondes este no sé de todo la realeza que pueda haber si me explico entonces bueno esa es la la real lo que si existen son los francmasones y los mazones si todavía existen todavía existen los descendentes descendientes de jesús eh no son mazones del todo pero si se dice que la realeza son los descendientes de jesús exactamente 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 son eh puede haber illuminatis entre ellos sí pero ya no hacen la labor de un illuminati ya no son unos caballeros ya no andan con sus espadas ya son illuminatis contemporáneos no sé si me si me si me está explicando ya no es como antes los caballeros templarios los primeros masones eran guerreros luchaban andaban a caballo andaban eh peleando por todas todas las áreas donde ellos estaban Europa y América ahorita ya no ahorita ya son ya son de etiqueta le puedo llamar así ya son de etiqueta los merovingios por ejemplo el merovingio que si existe es uno y es una mujer que es el último descendente de Jesús si me explico entonces bueno es es Chabelo si fue mazón aunque no lo creas aunque lo digas de chiste Leonardo pero Chabelo es mazón Chabelo es mazón si como los templarios exactamente en las cruzadas cuando ellos bueno pues luchaban los judíos y los iluminatis que relación tienen hay iluminatis judíos hay iluminatis de todas partes del mundo no necesariamente tiene que ser una relación directa los iluminatis son de todas partes del mundo igual que los mazones son de todas partes del mundo pueden haber mazones ateos católicos musulmanes judíos budistas de todas las religiones que ustedes quieran Omar crecen los elementales por supuesto que los elementales son los que rigen la tierra también Chespirito era mazón si también y satánico aparte su arma ahora es el dinero dice Mercius exactamente ya solo se les quedó el título dice mi abuelito fue mazón pero nunca habló de eso porque era un buen mazón Beatriz un buen mazón no habla de esto yo por ejemplo no podría ser un buen mazón porque yo hablo de ellos entonces lo que a mí me prohibirían de inmediato al entrar a la mazonería es callarme callarme así de fácil es callarme sube el video de los duendes está en las redes se llama evidencias del parque de los duendes búsquenlo allí sale el duende la mazonería también habrá estado en la antigua tartaria la mazonería tiene 257 260 años échale cuentas ahí te ahí te respondí voy llegando dice una 17 AM en Chile gracias Daniela gracias caro caro el mafian tv gracias yo pensé que los judíos lo fundaron no para nada a los mazones no a los mazones no los judíos no han fundado nada hasta ahorita no su religión nada más su su iglesia pero alguna secta o algún una logia fuerte que no fundaron algo parecido al al opus de que fue el monte sin ahí no sé ustedes recuerden que ellos hicieron como una especie de escuela una especie de lugar de estudio llamado monte sin ahí este donde ellos empezaban como que querían hacer un poquito algo así como como una 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 logia como la mazónica pero no jamás fue algo parecido jamás fue algo parecido jamás entonces bueno Omar buenas noches saludos bendiciones Norma Arango saluditos Janis saludos Omar te admiro mucho que Dios tenga muchas gracias entonces bueno en su página dice lo mismo los yunquistas que los mazones no no para nada saludos bro te admiro mucho muchas gracias Janis Ricky buenas madrugadas voy llegando yo no soy Ricky Juana Hilario yo no soy Ricky saluditos buenas noches Omar saludos Benita saluditos saluditos a todos los que van llegando eran como los caballeros templarios Elba son los mazones de antes son los mazones de antes muchísimas gracias sigan compartiendo bueno ya no compartan ya casi vamos a terminar si quieren ya no compartan Omar que onda con el papa dicen que es mazón Julia Luna cuál papa de nuevo aquí dices hay de Martínez gracias Carol dice Diana Elizabeth hola mar saludos desde Costa Rica saluditos Mauricio Morales gracias por estar aquí qué bueno que les gustó todavía somos casi 700 688 ya está bajando 688 son las 1220 ya casi estamos por partir hola mar buenas tardes buenas noches perdón pato cancún saluditos gracias Sandra ya pasamos los 50 mil likes muchas gracias Sandra por tus likes muchísimas gracias Sandra por tus grandes likes muchas gracias buenas noches súper interesante gracias Mercy Meri perdón Erika Huerta cómo estás David Ramón León Lara tú crees que si están pasando las predicciones del apocalipsis reales no como tal como como dice el apocalipsis no acuérdense que el apocalipsis es más figurativo es más fábula no es tal hay que aprender un poquito a leer a leer el apocalipsis si ustedes no quieren leer Génesis ningún otro hay que aprenderlo a leer porque se asustan solos o sea no se asusten que terminemos en fuego bueno pues a lo mejor algún día vamos a terminar en fuego pero no 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 están pasando las cosas como tal hay algunos nos trabamos bueno pues es un poquito más exacto pero sí sí tiene que ver mucho con el apocalipsis tiene que ver mucho con dominar si no haces esto te va a pasar esto o sea entiendan la religión entiendan que es un libro para dominarte y no lo estoy diciendo en mala onda es real es un libro para dominarte un libro si no haces algo si lo lees al pie de la letra pues no puedes ni voltear a ver al prójimo así de fácil de tantas restricciones que tiene pero bueno porque está hecho bueno para controlar la humanidad para que no haya no haya para que no haya para que no haya una Sodoma Sodoma y Gomorra para que no haya una Babilonia de nuevo para que no haya un un becerro de oro de nuevo era lo que querían ellos evitar por eso se creó la Biblia un libro que te prohibiera ser malo y que te pudieran dominar bíblicamente gracias Portos muchas gracias hermano gracias hola hola ya regresé vengo del live de Paquito saludos Carla gracias soy nueva aquí te vi en unos videos de Oxlack me gustó tu trabajo gracias Corlotina muchas gracias es verdad que el Papa Benedicto renunció porque descubrió cosas y por eso lo encerraron en un monasterio Jessica en no no fue del todo cierto pero si tuvo problemas con por la forma en que se estaba llevando si de hecho por ahí algunas declaraciones de algunos cardenales donde dijeron que fue mejor su renuncia así lo así lo dijeron cuando volverá a explorar tuvo lujos ese día todos días ah este mañana yo creo que voy a explorar hay que saber interpretar el apocalipsis y Génesis claro por supuesto Omar porque el astro sol se siente más caliente Saúl César de hecho él si ha tenido algunos algunas explosiones y dicen que su temperatura no ha subido de tal sube esporádicamente cuando tiene estas explosiones estas avienta avienta plasma pero realmente nosotros nos estamos quedando sin esta capa que nos protege y que nos ha hecho tanto bien por tantos años por todo lo que hacemos por todo el calentamiento global por todas las emisiones por todo algo que nos está protegiendo en la tierra este que está que está como se que está con como se como lo puedo llamar es puro 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 ozono está está con este no sé cómo decirlo bueno tiene mucho ozono entonces el ozono es lo que nos protege de todos estos rayos ultravioleta y de estos rayos del sol se está se está quebrando se está se está desbaratando gracias a nosotros pero realmente es ozono y no es una capa como tal así que podamos ver una plancha no es una especie de nube que rodea la tierra que bueno pues está haciéndose cada vez más delgada y nos está nos está yendo muy mal otra cosa tenemos unas líneas magnéticas y esas líneas magnéticas están cambiando y se están haciendo más débiles entonces también el magnetismo nos protege tenemos un campo pareciera que que alguien puso alrededor de la tierra líneas magnéticas que nos protegen entonces estamos cubiertos por ozono y estamos cubiertos por magnetismo y no lo que sí gracias Alejara muchas gracias ya tenemos casi 53 mil likes muchas gracias lo que sí les puedo decir rápido es que olvídense de las naves extraterrestres que han visto en los en los documentales o en las fake news o en las noticias reales de que hay naves extraterrestres en el sol olvídense de eso se dice algo más cañón algo más más fuerte se dice que el sol está habitado por una criatura que es más grande que la tierra una criatura viva un animal así de fácil eso sí está más cañón se dice que la tierra tiene un animal como una cucaracha como una oruga más grande que la tierra habitando dentro de ella y no es algo que pueda ser inimaginable aquí tenemos cómo se llaman los organismos que que viven en situaciones extremas a ver quién se acuerda ya lo hablamos aquí ya lo hablamos aquí cómo se llaman esos organismos que viven en 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 temperaturas extremas no sé ya lo hablamos ya lo dijimos entonces bueno este a ver si se acuerdan cómo se llama ya les dije cómo se llaman esos microorganismos que soportan altas temperaturas tienen un nombre especial entonces es eso es eso hay un animal muy grande más grande más grande no asistí a clases ese día es uno que vive en la carne de puerco no ya lo fueron a googlear el de la carne de puerco se llama citicercosis ¿no? el citicerco oso de agua dice si son como bacterias son de hecho del tamaño de una bacteria muchos de ellos los dos tienen razón los dos tienen razón entonces bueno es eso es eso que hay una una un animal que parece cucaracha o escarabajo o larva viviendo en el sol que es más grande que la tierra y que bueno pues tiene esas cualidades de los microorganismos que viven a altas temperaturas en la tierra así hola Omar que hay de cierto que la luna es falsa hay mucho de cierto los amamos familia sin miedo y magda de parte de mi esposo refuego seto y su servidora saluditos muchas gracias por su donación leslie villa muchísimas gracias 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 wow ya tenemos 38 muchas gracias la oruga peluche dice eduardo cabazos se llama demonio dice carlotina no sé cómo se llaman pero serán los que están en el fondo del mar si en yellowstone los han estudiado mucho en los geysers los han estudiado mucho no sé yo vengo manejando dice mister silverado hola Omar saludos tenía mucho que no entrabas por acá no entraba por acá yo tampoco saludos desde chicago Eli cómo estás saludos Omar desde amecameca mayitos saluditos mayito lg entonces es eso que nada Omar que tal ya llegué tarde son diplex saluditos bienvenido entonces es eso hay muchas incógnitas en la en el mundo de los cuales pues no vamos a saber la verdad nadie absoluta nadie 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 sabemos la verdad nadie nadie yo sé el 1% a lo mejor el menos del 1% de lo que está pasando yo sé poquitas cosas acerca de de lo que está sucediendo en el tema paranormal en el tema UFO hay investigadores que saben mucho más que yo hay investigadores o hay gente de gobierno que sabe mucho más que los investigadores hay gente que está arriba de esas personas de gobierno que ni siquiera del gobierno son que saben mucho más mucho más que esas personas de gobierno así de fácil así de fácil el oso de agua cristian zazueta todos los que escribieron eso están en lo correcto son diferentes tipos de organismo de hecho son más les faltaron varios los de la NASA tampoco Blas los de la NASA también andan no sabiendo mucho gracias Vini no 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 saben ustedes que hay altos mandos gracias Vini arriba de por arriba de la NASA por arriba de todos los departamentos del mundo gracias Vini hipertermófilos Rosario Eduardo Cabazo exactamente ellos no se exponen si exactamente andan con su no a lo mejor ni andan de traje andan en alguna playa esos son esos esas personas son los que realmente saben mucho los que ni siquiera sabemos su nombre los que ni siquiera sabemos que existen esas personas son los que saben muchos gracias Adrián muchas gracias Adrián por la cámara visión nocturna para que veas gracias muchas gracias hermano ya tenemos casi 40 donaciones esta noche nos vamos por 1 para 40 y por 10 para 11 para 50 muchas gracias hasta los gobiernos pueden ser extraterrestres claro que sí refuego seto muchas gracias enorme abrazo aquí andamos con mi esposa Leslie Villa saludos Omar y Magda y por supuesto familias sin miedo al pendiente con los VIPs muchas gracias muchas gracias llegamos a 40 donaciones esta noche muchas gracias gracias y también se escucha como si tiraran piedritas sobre las láminas eso pasa a partir de la noche Sansan Sansan anda en su rollo él platicando de otra cosa hay una sociedad secreta que se cree que es la responsable de lo que el pentágono y todos ellos hagan y es gente muy poderosa obviamente por ende pero que nadie sabe quienes son únicamente ellos mandan órdenes y hasta allí gracias William Palma muchas gracias gracias a todos William Palma manda un 100 zombies dice pues en África hay una un elixir que levanta a los muertos y los meten a trabajar a las pero ahí les va no son zombies zombies cómo se maneja esto ellos por ejemplo necesitan gente para trabajar en el campo y no van y destapan una tumba y le echan al muerto el elixir y despierta no 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 es así ellos antes cuando está sano la persona se le mete una mujer o se le mete a algún amigo o algo y le dan a beber un brebaje que le va a hacer parecer a la familia que está muerto como una catalepsia y ellos ya los sacan les dan otra otro brebaje los desentierran cuando ya los creyeron muertos los desentierran y como esos dos brebajes son muy fuertes muchas veces queman parte del cerebro quedan como zombies y ya son seres sujetos a dominio entonces se los llevan a trabajar vuelven a tapar la tumba y nadie se dio cuenta que ese hombre que vivía con una familia lo lo le dieron brebaje para que pareciera estar muerto y se los llevan a trabajar a otras partes eso pasa mucho en África y en la India también bueno es lo mismo pero bueno estoy hablando Sudáfrica estoy hablando de Nigeria estoy hablando de Sudán estoy hablando de muchas partes de la India Nepal todo eso entonces realmente es eso no crean zombies sino que hacen parecer que está muerto para sacarlo de la tumba darle otro brebaje que despierte que active pero ya no ya quedan tocados entonces los ponen a trabajar y son sus esclavos esa es la real explicación de que de por qué han encontrado ovnis este zombies en África por eso y en Sudamérica también hay en Sudamérica también hay exactamente Jessica les ayuda mucho que no tienen la la este la cultura de las por por sus religiones no tienen la cultura de las autopsias de las necropsias entonces es eso algo parecido me pasa cuando estoy crudo dice y la luna que comentaban que es una nave o que es ficticia sí gracias Arturo Lace es eso que este dice yo cuando me meto pingas me siento como zombie diplex aquí pingas en México es es miembro de hombre pues si te gusta adelante ahí conozco dos tres dos tres seguidores de sin miedo que les dicen los tripies cada quien ya sus gustos diplex ya y si ya no me puedo meter yo con tus gustos sexuales no manches es que aquí en México es otra cosa en España igual se mete termófilos ah bueno ahí pusieron Rodrigo Vázquez saludos Omar y Magda del sur de Chile Ríos Valdivia muchas gracias muchas gracias Rodrigo Vázquez por tu donación muchísimas gracias es que si se pasó el diplex si cada quien eran pastillas dicen ya sé que son pastillas pero bueno aquí aquí les decimos mira diplex ay no manchen uno no quiere de verdad gracias Rosario dice quiero darte las gracias por todo lo que haces eres el mejor saludos desde Pomona California Dios los acompañe muchas gracias a ti Rosario Rodríguez muchas gracias muchas gracias dice son pastillas con forma de pinga ay no se pasen de lanza gracias por sus donaciones muchísimas gracias por sus donaciones solito se mató pues sí se mete pingas dice yo cuando me meto pingas soy el hombre más feliz del mundo entro en un trance qué opinas de la nave caballero negro Jonathan Dionisio bueno pues la NASA se puso la soga al cuello así de fácil el caballero de la muerte o el caballero de la noche o el caballero negro este se supone que es una parte de un de una nave terrestre de una escotilla de aire de una de un filtro de aire pero la NASA se puso la soga al cuello hace algunos años porque dijeron bueno pues si tanto revuelo ha estado causando porque no la agarran y la regresan a la tierra y se acabó y dijo esto es cierto esto que les voy a contar es cierto dijo un alto mando de la NASA es que cuando la queremos agarrar se va yo creo que lo corrieron yo creo que le dijeron o sea es el wey más tonto del mundo dice como se puede ir algo que está circundando la tierra y que está atrapado en una gravedad neutral entonces es eso es eso o sea él se puso solito la soga al cuello como no pueden agarrarlo algo bueno pues porque no es de ellos es extraterrestre si se ha movido dicen él dijo es que cuando lo queremos agarrar se mueve a chinga pues no que no era de ustedes entonces bueno se me vino a mi mente la canción de hay mi endejo dice Alfredo Jiménez si dicen que por allí por el deportivo Valle Gómez se escucha la llorona el problema es que como está un hospital allí no dejan entrar al deportivo hay muchas patrullas y como es una zona de alto riesgo hay mucho este robo por eso no hemos tratado de meternos pero dicen que en el deportivo hay por Valle Gómez se escucha mucho la llorona desde hace muchísimos años dice Eli no inventes Omar con estas carcajadas me van a correr de la casa yo no dije lo de la pinga lo dijo Diplex dice Blas Ramírez quiero donarte pero me dice esta función está prohibida en tu zona será por el bloqueo del país yo creo que sí yo creo que sí es eso comparte y con eso es suficiente la otra vez que los rodearon estuvo cardíaco sí Kira sí estuvo muy fuerte la verdad sí estuvo muy muy cañón yo estaba muy preocupado porque bueno pues iba con Paco y estábamos solos entonces dije algo va a pasar aquí pero bueno en las calles de Mapimí de esta colonia se escucha dice Derica Rizales gracias por el dato saludos hasta Laredo Texas Josar viajes locos Omar aquí en Perú hay unos cerros en el desierto donde hay ufos y portales cuando vienes cuando termine la pandemia hola soy nuevo en tu canal bienvenido Francisco Rodríguez cuando pasó eso dice ya me andan callando dice Lisset Iztapalapa Ciudad de México te sigue siempre maestro muchas gracias César Ortiz porque no llevas una pistola no tengo permiso oye Omar esas personas que lo rodearon eran no sé no sé este Alex estaba muy raro estaba muy raro no sé quiénes sean y no quiero decir nada no sé quiénes sean Omar ya hablaste de Ayatra este o Alatra o Ayatra está bien dicho las dos no pero si quieres en el siguiente hablo es que empezaron a preguntarme empezamos a contar historias y todo saludos buenas noches desde Mexicali Fernando Pío saluditos cuando estuvimos en Mexicali diciembre del año pasado ¿no? no fue apenas cuando fuimos a Rosalito fue hace ocho meses hace ocho meses estuvimos sí Omar de verdad me dio tu temple para este tipo de situaciones muchas gracias Roxy yo los miré en vivo a ti a Paco a Omar y Paco Dios gracias a Dios también sí pudimos salir Araceli Sánchez y tú lo dijiste Omar que te sentías inseguro sí yo desde que llegué sentí algo hoy no hubo llamadas no hoy no yo soy de Mexicali puro cachanilla Sobeida Gutiérrez que son las cachanillas a ver si son mucho de Mexicali ustedes que son las cachanillas gracias a Dios si te cerco parásito en el cerebro dice tiempo de amar ya pasó eso como hace 40 años tiempo de amar Omar acá en Laredo se escucha mucho la llorona por el río Bravo Saludos desde Puebla Armida muchas gracias a ver qué son las cachanillas qué son díganme yo sé qué son yo sé qué son pero hay hay personas que no que viven allá y no saben que son cachanillas ah si sabes Sobeida es una planta del desierto exactamente amigo ahí te preguntan alguna anécdota de cuando viniste para Argentina cuéntalo de tu amiga la intendente pues si se puede llamar anécdota que te disparen que te intenten matar en un país ajeno al tuyo esa es buena anécdota que te metan a la cárcel que te pasen los balazos rozando en Argentina esa es buena es buena anécdota Williams Palma dice son plantas son plantas magadaga aguilar este es una planta dice araceli elba medina en esa grabación donde los rodearon si era una viva hay dos teorías puede ser una viva que nos estaba jalando a que nos agarraran o puede ser una muerte hasta la gorra perdió el pobre Omar dice David Valles saludos desde Tampico habrán como estas habrán acá también se hace alcohol dice William Palma donde también se hace alcohol dice William Palma muchas gracias gracias a todos vamos por ay wey uno dos tres siete donaciones y llegamos siete donaciones y llegamos a la meta si también se llama Cachanilla se le dice una persona oriunda de Tijuana pero es por las plantas exactamente es por las plantas es como los en Baja California son las chollas las chollas hijas de Derrick saluditos saluditos hasta Valle Gómez muchísimas gracias por estar aquí esas plantas están siendo vendidas en el mercado negro porque no se dan en todos lados dice Luis Canada exactamente familia sin miedo les quiero compartir que seré abuela sé que no es el tema hoy felicidades Vini que chido que chido dice Deeplex quien quiere pingas abuelita sin miedo no gracias Deeplex siéntate y escucha el el sin miedo office o entendido y anotado dice Luis Díaz ya regresé familia dice Leslie Márquez muchas gracias ya casi terminamos todavía somos 700 oigan dejen todos sus likes dejan esos 700 que están aquí dejen sus likes a ver si llegamos a los 1500 likes dejen todos todos dejen sus likes si les gustó dejen sus likes si les gustó tenemos 1197 likes todos vayan a dejar sus likes un minuto tenemos a ver si llegamos a los 1500 likes a ver si llegamos a los 1500 likes ya tenemos 1200 likes muchas gracias muchas gracias 1211 todos todos los que faltan de dejar sus likes por favor por favor por favor este dejen sus likes dejen dejen sus likes ya tenemos 1225 a ver si llegamos a los 1500 likes muchas gracias muchas gracias César muchas gracias tenemos también 53255 likes en YouNow y tenemos 43 nos faltaron 7 para los 50 pues está perfecto ya está el mío dice Verónica Prieto muchas gracias no se les olvide que acá en Montreal los esperamos con mucha emoción muchas gracias Luis Díaz lo raro con la mujer que se escuchaba era que a veces se oía cerca y después lejos no era normal que se moviera tan rápido exactamente Kira y ahí no se puede caminar ahí no se puede caminar ah yo quiero un sándwich mi amor así doradito dos piden la nube hijo ya no hay ahorita ya tenemos 1244 likes muchas gracias a todos ustedes quieren una historia para terminar una historia para terminar paranormal quien quiere una historia para terminar paranormal y ya nos vamos a dormir una historia buena que tiene poco que me la contaron una historia paranormal para que se vayan a dormir y tengan buenas pesadillas va tenemos 43 donaciones muchas gracias nos faltaron 7 pero miren ya llegamos casi a las 50 ya vamos más cerca de las 50 y tenemos 53 mil likes la meta era en 100 mil pero llegamos a la mitad muchas gracias muchas gracias pues vamos a seguir dejando esos likes mientras cuento la historia a ver si llegamos a los 1500 un sándwich de Subway dice hoy un sándwich de carne queso con queso con parmesano Mariana Durán muchas gracias no pero no pasó nada mi amor nos quitaron nada más material nos quitaron todo yo también quiero sándwich dice Tave muchas gracias Jessica Arlet muchísimas gracias Cristiana Ayala muchas gracias miren llegamos a las 44 muchas gracias solo 6 más muchas gracias ok viene historia esta historia me la contó un una persona que no tiene mucho que nos sigue gracias Leslie no tiene mucho que nos sigue 45 muchas gracias pero su historia está muy buena no es muy larga pero está muy 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 buena Rosalina el departamento de Tlatelolco no nos han dado el acceso tuvimos un poquito de problemas con una persona que era intermediario ojalá que algún día se dé este que piensas de la presidenta argentina Cristina de la expresidenta más bien no ah bueno si le pusiste perdón y pues que puedo opinar o sea es igual que en México y es vivimos la misma historia ok viene la historia la historia de este esta persona puedo dar su nombre se llama Rubén bueno pues Rubén no tiene mucho que nos sigue gracias Adrián muchas gracias Rubén no tiene mucho que nos sigue pero este nos contó una historia muy buena él nos conoció en de cabeza él trabaja de noche pero trabaja en un lugar donde es una en México hay unas especies de guarderías que son donde donde cuidan a los niños pero de personas que trabajan para el gobierno para el seguro social para todas esas dependencias gubernamentales aquí en algún en algún lugar este se les llamó en alguna ocasión Cedesol no las guarderías de la Cedesol o algo así bueno esta persona trabajaba cuidando esta guardería pero cuando ya no había niños él llegaba de noche y trabajaba cuidándola y a las 6 de la mañana 7 de la mañana él se iba a su casa bueno dice que una noche gracias Berta Cordero muchas gracias dice que una noche él por por tratar de pasar el tiempo empezó con un hilo y con una piedra o con una moneda creo que fue con una moneda y empezó con un hilo y empezó en su escritorio de la caseta donde estaba donde cuidaba estas esta guardería y le dijo si estás aquí dime si estás aquí o no y que la cosa esta pues se le movía pero pues él él todavía creía que era su mano el movimiento de su mano que no era algo así paranormal que estaba sucediendo entonces él movía el hilo así entonces se movía el hilo y que le decía oye estás aquí y que se movía para acá y luego daba vueltas pero él lo estaba haciendo jugando entonces dice el péndulo el clásico péndulo exactamente entonces gracias Michelle Martínez muchas gracias entonces dice que en una de estas que dijo eres un ser malo gracias Adrián muchas gracias y que en una de esas el hilo se quedó fijo pero no se quedó fijo hacia abajo con el peso de la piedra o de la moneda creo que era se quedó fijo así o sea háganme cuenta que un hilo se quedó así si me explico fijo hacia otro lado entonces él se asustó mucho y dice que aventó el hilo y que él dijo no no es broma es broma esto esto no pasó esto no pasó estaba solo imagínense en una de las guarderías entonces le dio mucho miedo le dio muchísimo miedo y se levantó de su escritorio se salió de la caseta y dice que hasta prendió un cigarro todo nervioso y dijo no manches o sea por estar jugándole al vivo cuando él voltea hacia su escritorio el hilo que había aventado al piso el hilo estaba arriba del escritorio y estaba tenso y se estaba moviendo estaba vibrando entonces él dijo no manches que llamé estaba muy asustado ya estaba demasiado asustado y que dijo ya ya no voy a hacer nada de esto ya no voy a tener nada de como se le llama de invocación de vocación ya no ya no voy a hacer nada de esto entonces dejó lo que estaba haciendo se salió se fumó varios cigarros y cuando se metió dice que él dijo diosito discúlpame no estoy no estoy invocando a nadie solo era un juego tonto y ya se va no le pasó absolutamente nada el hilo ya no ya no ya no se movió él lo tiró de hecho a la basura con toda la piedra o la moneda no recuerdo qué fue lo que dijo que le había puesto y ya se olvidó del tema al día siguiente él llegó a trabajar normal a la noche siguiente más bien llegó a trabajar normal y dice que él estaba esperando entrar a que su compañero le entregara los pormenores y ya quedarse él a trabajar cuando llegó el compañero y le dijo qué onda bueno pues ya pásate mira falta de que salga tal persona ya se hizo esto se hizo le estaba la bitácora de trabajo llamémosle la bitácora de trabajo y cuando él este ya estaba todo le dijo oye mira encontré esto arriba del escritorio cuando te fuiste el hilo con la moneda o la piedra el hilo arriba del escritorio lo encontró el guardia que lo relevó cuando este cuate lo había echado dice que a un tambo grande que tienen afuera para que se lo llevara a la basura y dijo no sabes que llévatelo tíralo tíralo pero no le dijo por qué le dio miedo que haya regresado ese hilo con esa piedra esa moneda no sé qué era entonces le dijo no llévatelo llévatelo pero no le dijo nada entonces este guardia le dijo tíralo afuera fue y lo tiró entonces dice que ya él empezó a sentirse nervioso porque había regresado eso y que él empezó a rezar a pesar de que no es un buen católico no es una persona que bueno pues asista mucho a la iglesia y eso dijo diosito de verdad no quería yo llamar ninguna entidad no quería hacer nada de esto ayúdame pues sí como cuando todos estamos asustados o todos tenemos algún problema fuerte nos acordamos de dios desgraciadamente solo en esos momentos es cuando nos acordamos de dios entonces él ya se tranquilizó un poco dice que tienen una televisióncita chiquita y que puso la televisión pero tiene las cámaras de este lado entonces él está viendo la televisión y las cámaras de vigilancia aparece un muñequito cuando hay movimiento en alguno de los salones de las de las de los lugares que tiene las áreas del 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 lugar aparece un muñequito entonces él empezó a ver cómo aparecían muñequitos las figuritas estas de hombre cuando está detectando movimiento y aparecía en una pero no se veía nada aparecía en otra y no se veía nada aparecía en otra y no se veía nada de pronto en todas dice que no sé cuántas 8, 10, 12 cámaras en todas las cámaras aparece el muñequito de que hay actividad hay movimiento y se prenden las luces del lugar dentro del lugar entonces él se le fue el miedo y dijo no hay alguien que se está metiendo él no asoció a pesar de lo que había pasado no asoció lo paranormal con eso él es un guardia y tiene que cuidar entonces él se paró avisó a su supervisor le dijo oye tengo todas las pantallas con actividad tengo todas las pantallas con con movimiento todos los detectores de movimiento están activados pero no veo a nadie entonces le dijeron sabes que da un rondín chécale para ver si te mandamos a alguien entonces él dice que sale de la caseta y se mete al lugar se mete a la guardería y que hay un pasillo donde están los salones o los lugares donde tienen a los niños entonces que se pone en medio del pasillo con el arma en la mano dice que él corta cartucho para ver y que empieza a gritar ¿quién está aquí? salgan no deben de estar aquí ¿quién está aquí? él pensando que estaba algún vivo que quería pues llevarse computadoras llevarse algo de lugar no sé no sé qué de valor pueda tener una guardería de este tipo entonces iba salón por salón pero él dice que todas las ventanas de ese lugar bueno pues son ventanas que no están tan altas y puedes ver hacia adentro de los salones entonces que él con lámpara y todo y que ya muchas de las luces de adentro que tienen sensor estaban encendidas entonces llegó hasta casi el final del pasillo y cuando se da la vuelta porque escuchó un ruido está un niño parado al final o al principio del pasillo por donde él entró y le echa la luz y ve que es un niño aproximadamente unos 6-7 años se le queda viendo el niño el niño le sonríe y el niño en vez de irse corriendo hacia otro lado se le deja venir corriendo en el pasillo hacia él y es cuando él reacciona y se da cuenta que no debe de haber ningún niño allí que es imposible que un niño esté allí y le empieza a dar mucho miedo y lo que él dice que hace es que se tira al suelo se agacha se tapa con sus manos la cara y empieza a rezar cuando el niño va acercándose con voz de niño como haciendo sonidos de niño como si si fuera riéndose si fuera gritando pero voz de niño entonces lo escucha él está tapado y lo escucha que viene el niño se acerca cada vez más a él cuando dice que ya lo siente muy cerca cambia la voz del niño y se oye un lárgate pero horrible lárgate y él siente un frío que traspasa su cuerpo pero dice que él escucha una voz de un hombre mayor muy con muy rasposa muy fea él empieza a gatear con los ojos cerrados empieza a gatear y él siente el frío en todo su cuerpo y lo único que hace es quitarse una mano de la cabeza todo asustado y él miente y le habla a su supervisor y le miente y le dice como se siente solo tiene mucho miedo le dice se metieron a la guardería necesito apoyo y él se va gateando con los ojos cerrados se va gateando por el pasillo cuando agarra un poquito de más valor se para y se va corriendo hacia la salida sin voltear hacia el fondo del pasillo se va corriendo y cuando va llegando al fondo de la salida por esa curiosidad y ese morbo que todos los seres humanos volteamos o tenemos dice que voltea y el niño ya con una cara fea está como a dos metros de él caminando él atrás de esta persona de este guardia y él grita dice que avienta la lámpara del susto porque voltea con la lámpara y le ve lo ve al niño a menos de dos metros de distancia pero ya ojos muy muy dañados ya se ve que no es un niño que es una entidad que se está haciendo pasar por 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 niño y él cae hacia atrás del susto del shock no le responde las piernas cae hacia atrás y él sigue viendo al niño como se le acerca y se le para de frente en ese momento él reacciona porque le empiezan a hablar cuántos son dónde están o sea le empiezan a preguntar sus compañeros o su supervisor que quiénes son que cuántos son que si traen arma entonces él trata de agarrar el radio que trae el portador la portadora y no puede sus manos sus piernas él está en shock está tendido en el suelo y este niño se le queda viendo y dice que como él ve clarito como le sale la baba al niño como como no es un niño es un demonio y se empieza a hacer para atrás el niño y se pierde en la oscuridad porque él ya había aventado la lámpara él ya no veía atrás del pasillo y empieza a perderse en la oscuridad el niño y se va y él se empieza a jalar a como puede y les dice ayúdenme ayúdenme llega una unidad de estas de seguridad abren porque ellos traen los supervisores traen las llaves maestras del lugar abren y lo ven tendido imagínense cuánto tiempo estuvo tendido de del shock y llegan y lo ven y lo ven y le dicen que si está herido que qué tiene y él le dice no no estoy herido no estoy herido no estás herido y empiezan a alumbrar y se dan cuenta que no es sangre es se hizo del baño es orín de este guardia entonces entre sus piernas en la entrepierna todo está lleno de orín todo está orinado del miedo horrible entonces les dicen qué te pasó quién y ellos entran luego luego los otros a ver quién está adentro con armas y todo y le dice él no no hay nadie no hay nadie me espantaron ya lo sientan como pueden lo sientan en una silla lo tratan de calmar y él les cuenta esa historia y le dicen la mayoría obviamente no les cree llega otra patrulla llegan patrullas reales porque él es de una de estas de seguridad cuerpos de seguridad privada llegan ya patrullas reales y todos y lo empiezan a entrevistar y uno de los policías le dice yo si te creo yo hace unos años vine un niño más o menos de las señas que tú dices murió en este lugar y después yo llevo muchos años en esta zona trabajando y uno de los guardias ya no quiso venir a trabajar porque lo lo vio a este niño lo veían tal y como lo describes y una una mujer que también estuvo aquí en las noches también se fue y no quiso volver a regresar se fue muy asustada entonces ese policía fue el único y obviamente al comentarlo ya con los demás compañeros le creyeron a este amigo y lo vieron orinado lo vieron mal como lo vieron mal que se lo llevaron a hacerle pruebas toxicológicas porque pensaban que estaba drogado o tomado él salió limpio y le creyeron lo que había visto o sea fue algo fuerte para él él se retiró de eso él se retiró porque ya no quiso volver a ver algo así parecido ya no quiso trabajar de noche pero eso le le trajo que llamara la atención de ese niño ese niño no se había aparecido en tantos años pero bueno hay personas que creen que un simple juego un Charlie Charlie un péndulo energético una Ouija es algo de juego y la verdad no son portales si la entidad está aquí y yo agarro mis lápices y me pongo a jugar con ellos o agarro una sarta de péndulo obviamente voy a abrir ese portal obviamente voy a abrir ese portal entonces esta es la historia paranormal de este amigo que pues pasó por algo muy fuerte y así no la contó Rubén así no la cortó no la contó Rubén y pues le fue muy mal simple y sencillamente haber llamado lo que estaba allí es un juego para muchas personas normalmente en la secundaria en la primaria juegan mucho eso pero no saben lo que están abriendo no saben lo que está ocurriendo ¿qué pasó? ¿dónde fue? ¿se escuchó feo o no? no, no se miró nada en las cámaras Alex hasta que él lo vio a lo mejor ya cuando él lo vio se miró pero no él ya no regresó a trabajar él ya no quiso trabajar a lo mejor las personas que revisaron este las cámaras después para ver qué había pasado probablemente probablemente hayan visto en las cámaras al niño porque él no lo vio él dice no yo jamás no voy a mentir jamás vi al niño en las cámaras yo lo vi de frente peor se vino corriendo hacia mí y estuvo muy feo estuvo muy feo ¿cómo estás mamita? ya es bien tarde descansa te amo mucho anda por aquí mi mami eso sí Satanás quiere eso a través de esos juegos abrir portales y comunicarse con la juventud exactamente Ian Yair son la una de la mañana por favor ¿cómo están despiertos? cinco añitos te mando un saludo están oyendo historias de terror cinco añitos cinco añitos no manchen gracias Ian Yair Ian Yair te mando un saludo ¿cómo saber si un difunto está descansando? este si no si no se te presenta y no lo ves y todo es que está descansando no hay ningún problema como a ti te pasó más sí a mí me ha pasado varias veces que veo yo no me hice del baño pero sí me desmayé somos 666 personas en el chat dice Carlos Lugo la hora del día no no es la hora del diablo es la número de la bestia hola hijo bendiciones te amo mami ya descansa es tarde ya voy a también yo a descansar voy a comer algo voy a ver una película de terror y me duermo les digo algo ustedes lo saben a mí me dan mucho miedo las películas de terror a mí métanme a un panteón al que quieran una casa la más maldita en cualquier parte del mundo un camino en la oscuridad una bodega solo déjenme toda la noche en donde quieran en un calabozo en una morgue en una funeraria donde quieran métanme yo no tengo miedo yo soy una de las personas que menos miedo tengo en el mundo se los puedo asegurar yo no tengo miedo a nada que sea de muertos yo puedo ir al lugar que yo quiera o que ustedes quieran de noche y meterme solo caminar por kilómetros en el campo hacer lo que sea pero no me pongan a ver una película de terror porque salto me da hasta coraje y me da mucho miedo que estoy viendo y sale algo así y toda la música que está preparándote y sabes que cuando termine el creciendo de esa pieza musical vas a brincar y te va a dar mucho miedo y me da mucho coraje que aún así me asusto no me hagan ver películas de terror las veo y me tapo un ojo me tapo el otro porque me da mucho miedo eso sí las películas de terror me dan muchísimo miedo mucho miedo gracias Jané Dolmedo ¿cómo estás? o que haya vivos me preocupa no me da miedo me preocupa pocas cosas me dan miedo en el mundo pocas cosas no me da miedo me da miedo saber que no es real y que te vas a asustar por ejemplo las casas de terror me da miedo me da miedo pero no sé por qué Luisa Morón ¿cómo estás? buenos días saluditos hasta España las huijas los adolescentes demasiado quieren jugar creen que es divertido no es nada divertido bueno recordando uno de los temas principales ¿lo recuerdan? ¿Satán era un ángel sí o no? sí Satán era un ángel era el más amado por Dios genial el conjuro dice yes yes no ahorita voy a ver cuál me recomendaron de Netflix de los expedientes ¿cuál? dice Omar David Valles mi madre lo llora mucho a mi hermano fallecido y hace un tiempo lo venimos viendo en casa ¿será que él llorando ella mi hermana no? sí exactamente este dejarle de llorar nosotros nosotros le llamamos nosotros le llamamos es eso lo que los volvemos a traer va a llegar el momento en que a lo mejor se le va a presentar a alguno de ustedes y les va a decir ya no me lloren ya estoy bien de tanto de tanto que que este que le lloran Satán que no era Lucifer es que le llaman Lucifer Satán Satanás de todo se supone que son dos diferentes hay dos vertientes ¿quién es Satán? bueno Satán es un demonio muy poderoso y Lucifer era un ángel pero a todo lo que se ha estado investigando a lo largo de la historia puede ser que haya sido el mismo puede ser que haya sido el mismo hay algunos que lo diferencian en algunas religiones llaman a Satán o a Satanás un demonio muy poderoso y aparte el diablo no es el mismo Lucifer Luzbel son diferentes entidades pero no 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 realmente yo pienso que son lo mismo de hecho yo pienso que son una legión Satán bueno que Satán quiere decir lo contrario el adverso el adversario yo creo que si es una legión como que es un todo es como Shakespeare si saben esa historia de Shakespeare Shakespeare todos piensan que es una sola persona que todas las obras se escribieron por una sola persona pero realmente Shakespeare era una academia si existió como tal una persona llamada así pero no escribió del todo y se descubrió en base a todos la diferencia de escritos y de forma de literatura que tenían por eso Shakespeare es mal dicho que ah bueno yo sigo a Shakespeare yo las letras de Shakespeare si está bien dicho pero también está mal dicho porque Shakespeare era una academia este entonces es lo mismo con Satanás con Luzbel Lucifer son una misma entidad legión pero realmente el que dicen que era Luzbel que era el ángel más querido Lucifer o Luzbel era el ángel más querido pero bueno Blas Ramírez Omar es verdad que una tabla de la huija hecha con madera donde crucificaron a Cristo no hay una tabla como tal porque no no pudieron rescatar tanto de la cruz de hecho tengo amigos que tienen unos amigos los Durán tienen una astilla original dada por Juan Pablo II a su papá que en paz descanse porque su papá fue el que dio la el lugar donde llegaba a descansar el papá aquí en México el episcopado o la casa no sé una la casa donde llega a descansar los papás a México era del papá de mis amigos entonces en agradecimiento les dieron una biblia o un libro no es una biblia es un libro de piel humana se los dio Juan Pablo II y les dio una astilla real de la cruz de Jesús y les dio más cosas al papá de los Durán son amigos ahorita viven en Guadalajara ellos entonces no podrías hacer una huija completa de lo que se rescató de la de la cruz y aparte por los años no no quedaría entera no quedaría entera entonces bueno es eso para la la persona que preguntó eso este no le lloren porque en algún momento les va a pedir que ya no lo hagan en algún momento ya no Omar de qué forma puede uno limpiar su casa bueno pues ya sabes Giovanna con todos los aditamentos que usas como ama de casa simple y sencillamente y lo extra vasos con agua sal alrededor del vaso con agua y veladoras blancas campanitas de vez en cuando toca una campana o un armonizador como el que usamos nosotros cualquier entidad mala que esté en el lugar se va a querer retirar sale Astaroth claro Astaroth por supuesto que existe y no lo nombren porque nada más se está esperando todos los demonios y entidades malignas se están esperando ser nombrados ser llamados para presentarse ante ustedes eso los dice la biblia y lo dice la biblia negra el libro de los muertos y la biblia normal así de fácil y lo dice muy claro el demonio únicamente está esperando ser nombrado y ser llamado para acudir si es que tengan cuidado mi bisabuela materna dice Logan S tenía un libro forrado de piel humana con historias pero se perdió ya no se supo del libro al menos eso me contaron antes eran muy comunes más en si sirven si sirven Araceli más en este en Europa en Europa hay muchos libros aunque no ustedes no lo van a creer pero hay gente taxidernistas que trabajaban con piel humana ellos compraban la piel a las morgues y no era penado estoy hablando de 1920 1890 1870 no era penado entonces ellos preferían una piel humana por resistente y no usaban piel de otro animal o porque también duraba a los cambios de temperatura pero no eran no era malo ante la ley ahorita si yo tengo un libro de piel humana que no lo tengo podría caer a la cárcel de hecho tendría que entregarlo yo a la autoridad para que vieran de dónde había salido esa piel de qué año de qué persona si fue de alguna institución universitaria si fue de algún proyecto un experimento si fue de una persona que mataron o sea es todo un show pero realmente ya ahorita es un delito tener cráneos humanos huesos todo hasta piezas arqueológicas yo por ejemplo ahorita me voy a hacer custodio de algunas piezas arqueológicas que voy a adquirir y este pero lo voy a hacer de la forma legal lo voy a hacer de la forma legal como voy a ir al al este instituto nacional de antropología al iná les voy a decir yo quiero ser custodio tengo que registrar las piezas que voy a adquirir tengo que mostrar el lugar que no tiene goteras que no no van a sufrir las piezas tengo que tener unas vitrinas especiales para su conservación está registrado tener todas las piezas que voy a tener registradas donde va a ser la oficina porque vamos a tener también piezas perispánicas entonces eso es hacerlo legal no ir y comprarlas y después no hacerlo legal es primero hacer bien las cosas registrar y todo entonces bueno así es esto y hay libros de piel humana sí hay libros de piel humana obviamente estos amigos que tienen el libro de piel humana lo tienen debidamente registrado fue un regalo directo de Juan Pablo II con ellos Juan Pablo II fue a su casa o sea es impresionante también tienen una colección enorme de piezas prehispánicas no solamente de México de muchas partes del mundo y todo agradezale a Dery que nos mandó mensaje que nos quiere invitar a Chilaquilán que ahí trabaja ella que hay chilaquiles de salsa verde rojo morita chipotle quipol mole y fuego distintas proteínas también hay burritos y alambres en Chilaquilán está de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde y nos está invitando ¿dónde es Chilaquilán? está en Calzada Ticomán 146 frente al paradero de Indios Verdes afuera del pabellón Ticomán ah ya sé por dónde donde tenía la clínica tu entonces Dery ahorita te está viendo gracias Dery y nos acaba de hacer la invitación muchas gracias Dery claro que sí en cuanto podamos vamos para allá contigo muchas gracias tu mero mole dice muchas gracias Magda que no te tiene miedo dice Rosario Rodríguez descansa cruz descansa en cruz ya es tiempo de descansar saludos y bendiciones muchas gracias Dery Carrizales Dery ¿por qué así te llamas? hola Magda ya me dio hambre con tanta comida que mencionaste oigan muchas gracias por estar aquí a Yanedo Olmedo 5 mil likes wow gracias gracias ya tenemos casi 60 mil likes en YouNow muchas gracias oigan ¿cuánto nos faltaron? tres donaciones y llegamos a los 50 tres donaciones y llegamos a los 50 Omar ¿crees que sea malo tener pinturas de seres elementales? no las pinturas así sean de un tetragramatón teniendo el tratamiento correcto son buenas ¿qué quiere decir? que si una pintura te está emanando alguna energía que no estás a gusto cúrala ¿cómo la puedes curar? agua bendita triángulo o cruz y diario dale su pasadita déjale una veladora cerca tócale cerca un diapasón o una campana riegale sal abajo y se van a curar no hay ningún problema ¿cuándo vuelves a hacer office? no sé no sé cuándo vuelva a hacer office Blas Ramírez hablando de comida tengo un anhelo de probar tacos cuando nos toque viajar conocerlos vamos a probar comida claro que sí nada más dejen que pase tantito esta pandemia y realmente vamos a recibir a todos los que queremos poner una oficina por eso estamos juntando es muchísimo dinero porque vamos a a tener una especie de museo oficina es muy caro todo es muy muy caro todo se compra coleccionistas gracias Leslie muchas gracias mira nos faltan dos muchas gracias Leslie Villa muchas gracias dos donaciones y llegamos a la meta entonces es muy caro pero bueno poco a poco vamos a ir juntando les estoy hablando de una cantidad fuerte de dinero donde vamos a tener pues yo pienso tener una pared con la galería de de las capturas más más famosas más relevantes una también un lugar donde están puras piezas prehispánicas lugares este objetos poseídos de otro lado un los alienígenas que conocemos como razas algunos críptidos este algunas piezas como la llorona algunas piezas como el hombre el charro negro el hombre el jinete sin cabeza la planchada algunos demonios unas santas muertes o sea Patrick muchas gracias todo 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 lo que este lo que a usted les gustaría ver una librería tenemos libros muy interesantes también pero bueno pues esto se trata de muchísimo de lo que les estoy hablando se trata de mucho dinero entonces eso es lo que se pretende para de aquí la meta son tres años que juntemos dinero para poder comprar el lugar este una casa donde cada a lo mejor o hacer un mono espacio y que sea algo padrísimo para ustedes todo en tonos oscuros y que bueno pues estemos ahí que puedan comprar ustedes también a lo mejor alguna taza alguna playera no sé una gorra no llenarlos con mucha este ¿cómo se le llama eso? sí muchas cosas de publicidad pero sí más algo que les atraiga un cafecito que se puedan comer al tomar a lo mejor comer algo no sé pero bueno ojalá solo vino obviamente va a estar Laurita va a estar ¿quién más tenemos así no sé la niña del panteón de Erick puede ser algunos algunos este ¿quién más está mi amor? el alien del kilómetro 31 la laguna de los portales lo que viste lo que viene el camino de la muerte exactamente Norma Olivas muchas gracias para que lleguemos a los 50 saludos muchas gracias vamos por una una donación muchísimas gracias saludos hasta Mazatlán Norma Olivas saludos a las hijas de Elizabeth porque dice que habitan de jugar para ver los videos muchas gracias saludos a las hijas de Elizabeth Silverio muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por estar aquí Laurita y solo vino por supuesto Roxy por una y por los 60 de veras aquí estamos ya casi llegando a los 60 mil ¿quién nos va a apoyar? muchas gracias el mural de los seguidores exactamente Yanedo Olmedo entonces bueno es algo muy ambicioso porque estamos hablando de mucho dinero cada pieza es muy cara cada pieza que tenemos aquí ha salido en una lana y faltan piezas todavía y faltan muchas cosas pero no sé a lo mejor algún día se logre y yo creo que esa es la meta esa es la meta entonces bueno no, no he ido a la escuela que conté Yanedo Olmedo muchas gracias mira ya casi llegamos a los 60 mil 60 mil ya llegamos muchas gracias 60 mil likes muchísimas gracias muchas muchas gracias a todos ustedes gracias la biblioteca oh ya lejara mira mil ya llegamos 61 mil 160 likes amor muchas gracias pues 50 donaciones Fermín Munguía listos listos saludos desde Arizona muchas gracias muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí 50 donaciones llegamos gracias gracias a todos ustedes gracias a todos ustedes y bueno pues eso es para la casa de Jesús Yanedo Olmedo dice que feo mi caso gracias por compartir tus historias o sea ni 5 minutos me dejó en el primero dice Yanet si es cierto Yanet ni 5 minutos muy bien muchas gracias a todos gracias a todos a todos a todos háganse suscriptores también del canal mañana nos vemos desde un lugar maldito estamos viendo estamos viendo ya tener un cuarto sellado para poder transmitir más porque en el día es muy difícil transmitir aquí por los aviones que pasan pasan muy cerca estamos en la ciudad de México estamos en la ciudad de México es dificilísimo que en cualquier parte de la ciudad de México oyes trenes en las orillas oyes aviones en todos como el museo de los Warren no tan pro como el museo de los Warren pero si algo así o sea el museo de los Warren es el el master del master pero si algo así pero va a ser alien y va a ser paranormal van a ser de los dos va a ser el único museo en el mundo que va a tener alien y paranormal esperemos que no abran uno antes y si lo abren que padre pues vamos a verlo pero bueno muchísimas gracias a todos nos vemos mañana desde un lugar maldito estén pendientes en Facebook estén pendientes en YouTube estén pendientes en YouNow muchísimas gracias muchas muchas gracias no se les olvida a todos ustedes ver el último video de YouTube y el último video de Facebook apóyennos compartiendo y ojalá que les guste cuídense mucho a nombre también de Magda que está por aquí ya también cansada gracias familia buenas noches gracias gracias por su apoyo siempre muchas gracias a todos espero les haya gustado este programa a mí me encantó siempre con la compañía de ustedes me encantó estamos viendo ya la posibilidad de traer camarógrafo y de traer una persona gracias Alejara gracias Yanedo Olmedo una persona que nos ya nos grave ya tengamos de fijo que nos grave los programas para subirlos a Spotify para este tener historias ya grabar historias y esas historias mostrarlas en video ya con ustedes para que algunas cosas se van a cambiar recuerden que para Facebook tengo que cambiar algunos datos alguna historia para que no tengamos problemas hay de que alguien nos reclame ahorita están contentas la gente a lo mejor en algún futuro no van a estar contentos yo creo que tenemos que cambiar algunas cosas de las historias que ya se van a presentar como historias para que algún día no nos vayan a demandar o nos van a decir oye esa historia yo se la conté eso me pasó y no quiero quítala si me explico ustedes saben y ha pasado muchísimas veces en muchos canales Daniela Fugarti gracias Erika David Valles Roxy Daniela Blas Osvaldo Leslie Nicolás Fermín muchas gracias a todos Yes Yes Alejara Yanet Olmedo Mercy Sosa muchísimas gracias cuídense y nos vemos desde un lugar maldito muy pronto tenemos todavía 558 1319 likes no llegamos a 1500 pero muchas gracias bye tengo una cámara de visión nocturna pero no solamente graba no transmite por eso casi no la usamos pero tengo una cámara de visión nocturna muchísimas gracias necesitamos una infrarroja padrota pero bueno salen muy caras bye chao bye muchas gracias también